20.000 leguas de viaje submarino de julio verne traducido por vicente guimerá segunda parte del pacífico al atlántico esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox son del dominio público grabado por víctor villarraza capítulo séptimo el mediterráneo en 48 horas el mediterráneo el mar azul por excelencia el gran mar de los hebreos el mar de los griegos el mar enostrum de los romanos bordado de naranjos de aloes de cactus de pinos marítimos embalsamado por el perfume de los mirtos cercado por ásperas montañas saturado de un aire puro y transparente e incesantemente trabajado y conmovido por los fuegos de la tierra es un verdadero campo de batalla donde neptuno y plutón se disputan todavía el imperio del mundo allí sobre sus costas y en sus aguas dice michelet es donde el hombre se vivifica en uno de los más poderosos climas del globo pero por hermoso que sea no he podido tomar más que una rápida noticia de ese gran lago cuya superficie cubre dos millones de kilómetros cuadrados los conocimientos personales del capitán nemo también me faltaron porque el enigmático personaje no se presentó una sola vez durante esta travesía a gran velocidad calculo en 600 leguas próximamente el camino que recorrió el nautilus en ese mar y sólo empleó en ese viaje dos veces 24 horas abandonando en la mañana del 16 de febrero la grecia el 18 al salir el sol habíamos atravesado el estrecho de gibraltar fue evidente para mí que este mediterráneo abrazado en medio de las tierras que tenía tanto deseo de no volver a habitar desagradaba al capitán nemo sus olas y sus brisas le traían demasiados recuerdos acaso demasiados pesares y no ostentaba aquí ya la libertad de modales la independencia de maniobras que le dejaban los océanos viéndose su nautilus como oprimido entre aquellas costas cercanas de áfrica y europa por eso aunque nuestra velocidad era de 25 millas por hora o sea 12 leguas de 4 kilómetros debió parecerle poca y ned land tuvo que renunciar con gran sentimiento suyo a los proyectos de fuga pues no podía servirse de la canoa arrastrada a razón de 12 o 13 metros por segundo dejar el nautilus en condiciones tales hubiera sido como saltar de un tren en marcha con la misma rapidez maniobra imprudente si las hay y nuestro aparato se dirigía solo por las indicaciones de la brújula y de la corredera subiendo a flor de agua por las noches y únicamente para renovar el aire pude ver tan solo en el interior del mediterráneo lo que un viajero que camina en tren express puede distinguir en un paisaje que huye ante sus ojos es decir los lejanos horizontes nunca los primeros planos que pasan como el rayo consejo y yo con todo esto pudimos observar algunos de aquellos peces del mediterráneo que por la potencia de sus nadaderas podían mantenerse algunos instantes en las aguas del nautilus permanecíamos emboscados tras de las vidrieras del salón y mis notas me permiten rehacer en algunas palabras la ictiología de ese mar de los diversos peces que le habitan a los unos los he visto llegué a entrever otros y muchos hubo que la velocidad del nautilus robó a mis ojos que me sea pues permitido organizarlos según esa clasificación de capricho que dará a conocer mejor mis rápidas observaciones en medio de la masa de las aguas vivamente iluminadas por los focos eléctricos serpenteaban algunas de esas lampreas de un metro de longitud que son comunes a todos los climas los oxirincos especie de rayas anchos de cinco pies de blanco vientre de dorso gris ceniciento y manchado se desarrollaban como grandes como vastos chales llevados por las corrientes otras rayas pasaban tan deprisa que no podía darme cuenta si merecerían el nombre de águilas que les fue dado por los griegos o el de ratones, sapos y murciélagos con que los pescadores modernos les han bautizado los escualos milandros largos de doce pies y muy especialmente temidos por los buzos competían en rapidez unos con otros los zorros marinos largos de ocho pies y dotados de una extrema finura de olfato aparecían como grandes sombras azuladas las doradas de el género esparo algunas de las cuales medían hasta un metro y tres decímetros se presentaban con su traje de plata y azul rodeado de listas que se reconocía perfectamente sobre el tono sombrío de sus nadaderas peces consagrados a Venus y cuyo ojo está engastado en un cerco de oro preciosa especie que habita en todas las aguas dulces o saladas en los ríos en los lagos y en los océanos que vive en todos los climas que sufre todas las temperaturas y cuya raza que remonta a las épocas geológicas de la tierra ha conservado toda su belleza de los primeros días unos magníficos esturiones largos de nueve a diez metros animales que caminan mucho tropezaban con su poderosa cola en los cristales de las escotillas mostrando su azulado dorso con pequeñas rayas negruzcas se parecen a los escualos cuya fuerza no llegan a tener y se hallan en todos los mares en la primavera llegan a remontar los grandes ríos luchando contra las corrientes del Volga del Danubio del Po del Rhin del Loire del Oder alimentándose con arenques caballas salmones y gados aunque pertenecen a la clase de los cartilaginosos son delicados se comen frescos secos guisados a la marinera o salados y en otro tiempo eran triunfalmente elevados a la mesa del úculo pero entre estos habitantes del Mediterráneo los que más útilmente pude observar cuando el Nautilus se acercaba a la superficie pertenecían al género sexagésimo tercero de los peces óseos eran los escombros atunes de dorso azul negro de abdomen con coraza de plata cuyos radios dorsales lanzan fulgores de oro generalmente se cree que siguen la marcha de los navíos buscando la sombra fresca bajo los ardores del cielo tropical y no desmintieron en esta ocasión su fama acompañando al Nautilus como en otro tiempo acompañaron a los buques de la Perús durante muchas horas lucharon en velocidad con nuestro aparato y no me cansaba de admirar aquellos animales verdaderamente cortados para la carrera con su pequeña cabeza su cuerpo liso y fusiforme que pasaba en algunos de tres metros sus pectorales dotadas de vigor notable y sus colas en forma de horquilla nadaban formando triángulo como algunas bandadas de pájaros cuya rapidez igualaban lo que hacía decir a los antiguos que les eran familiares la geometría y la estrategia y a pesar de esto no escapan a la persecución de los provenzales que los estiman como los antiguos habitantes de la propóntide y de la Italia y como ciegos como aturdidos van esos preciosos animales a acogerse y a perecer por millares en las almadrabas marsellesas como recuerdo solamente citaré aquellos peces del Mediterráneo que Consejo y yo pudimos llegar a entrever eran los gimontos fierasferos blanquecinos que pasaban como vapores impalpables las murenas congrios serpientes de 3 a 4 metros matizadas de verde azul y amarillo los gados meros largos de 3 pies cuyo hígado constituye un delicado manjar los cepolos teñas que flotaban como finísimas algas las triglas que los poetas llaman peces liras y los marinos peces silbadores cuyo hocico está adornado con dos membranas triangulares y dentadas que figuran el instrumento del viejo homero las triglas golondrinas que nadan con la rapidez del pájaro cuyo nombre han tomado los holocentros merones de cabeza roja cuya nadadera dorsal está provista de filamentos los sábalos salpicados de manchas negras morenas grises azules amarillas verdes sensibles al sonido argentino de las campanillas y los espléndidos rodaballos esos faisanes del mar especie de rombos de nadaderas amarillentas moteados con puntos pardos y cuyo lado superior el lado izquierdo está generalmente matizado de pardo y amarillo por fin tropeles de admirables salmonetes verdadera joya del océano que llegaron a pagar los romanos a 10.000 sestercios la pieza y a los cuales hacían morir sobre la mesa para seguir cruelmente los cambios de color desde el rojo sinabrio de la vida hasta el blanco pálido de la muerte y si no conseguí observar ni miraleles ni balistes ni tetrodontes ni hipocampos ni juanes ni céntricos ni babosas ni barbos marinos ni labros ni esperinques ni soyos ni anchoas ni pajeles ni bogas ni orfos ni esos principales representantes del orden de los pleuronectos los hipoglosos las platijas los lenguados las asedias comunes al Atlántico y al Mediterráneo preciso será excusar esto por la vertiginosa velocidad con que me transportaba el Nautilus a través de aquellas turbulentas aguas en cuanto a los mamíferos marinos creo haber reconocido al pasar por el Adriático dos o tres cachalotes provistos de una nadadera dorsal del género de los fiseteros algunos delfines del género de los globicífalos especiales al Mediterráneo y cuya cabeza en su parte anterior está listada por líneas claras y también una docena de focas de abdomen blanco y de piel negra conocidas con el nombre de frailes porque tienen todo el aspecto de dominicos y cuya longitud es de unos tres metros próximamente consejo por su parte creyó haber divisado una tortuga de seis pies de ancha adornada con tres aristas salientes en dirección longitudinal tuve gran sentimiento por no haber visto ese reptil pues según la descripción que de él me hizo consejo creí reconocer el laúd que forma una especie bastante rara en cuanto a mí sólo pude notar algunos cacuanos de caparazón prolongado entre los zoófitos pude admirar durante algunos momentos una bella galeolaria anaranjada que se pegó al cristal de la ventanilla de babor era un largo filamento que se arborizaba en ramas infinitas y terminadas por el más fino encaje que hubieran hilado nunca las rivales de aracne desgraciadamente no logré pescar esa admirable muestra y no se hubiera sin duda ofrecido a mis miradas ningún otro zoófito mediterráneo si el nautilus no hubiera amortiguado en la noche del 16 su singular velocidad explicaré cómo esto sucedió pasábamos entonces entre sicilia y la costa de túnez espacio encerrado entre el cabo bueno y el estrecho de mecina donde el fondo del mar sube rápidamente formando una verdadera cresta sobre la cual apenas hay 17 metros de agua mientras que a los dos lados es de 170 metros la profundidad tuvo pues que maniobrar con mucha prudencia al nautilus para no chocar contra esa barrera submarina a consejo le enseñé en el mapa del mediterráneo el sitio que ocupaba este largo arrecife y me hizo la siguiente observación con permiso del señor me ocurre que este es un ismo verdadero que reúne la Europa con el África si amigo mío respondí es un ismo que cierra por completo el estrecho de Libia y las exploraciones de smith han demostrado que los continentes estaban en otro tiempo reunidos entre el cabo boco y el cabo furina lo creo perfectamente dijo consejo también debo añadir repuse que existe una barrera semejante entre Gibraltar y Ceuta que en los tiempos geológicos cerraba el mediterráneo completamente y si algún impulso volcánico replicó consejo levantase algún día esas dos barreras sobre las olas no es muy probable permítame el señor acabar si ese fenómeno se produjese sería muy sensible para el señor de Lesseps que tanto trabajo se toma para abrir su ismo convengo en ello pero te repito consejo que ese fenómeno no se realizará la violencia de las fuerzas subterráneas va disminuyendo siempre y los volcanes tan numerosos en los primeros días del mundo se extinguen poco a poco se debilita el calor interno y la temperatura de las capas inferiores del globo desciende en una cantidad que puede apreciarse cada siglo con detrimento de nuestro globo porque ese calor es su vida el sol con todo el sol es insuficiente consejo ¿podría dar calor a un cadáver? por cierto que no pues bien amigo mío la tierra será algún día ese cadáver yerd llegará a ser inhabitable y estará deshabitada como la luna que ha perdido desde hace mucho tiempo su calor vital ¿dentro de cuántos siglos? preguntó consejo dentro de algunos centenares de miles de años pues entonces respondió consejo tenemos tiempo de acabar nuestro viaje si no se mezcla en ello Nedland tranquilo entonces consejo se dedicó a estudiar el fondo que el nautilus pasaba razando con una velocidad moderada allí bajo un suelo rocoso y volcánico se ostentaba toda una flora viviente las esponjas las oloturias las sidipas y alinas adornadas con filamentos rojizos y que emitían una ligera fosforescencia los veróes vulgarmente conocidos bajo el nombre de cohombros de mar y bañados entre los fulgores del espectro solar las comátulas ambulantes de un metro de anchura cuya púrpura enrojecía las aguas las eureales arborescentes de mayor belleza las pavonáceas de largos tallos un gran número de ursinos comestibles de especies variadas y actinias verdes de ceniciento tronco con disco moreno que se perdían en la cabellera aceitunada de sus tentáculos se había ocupado consejo más particularmente de observar los moluscos y los articulados y aún cuando su nomenclatura sea algún tanto árida no quiero privar al pobre muchacho de dar cuenta de sus observaciones personales entre los moluscos citó numerosos petúnculos pectiniformes los espóndilos pezuña de asno que se amontonaban unos sobre otros las donáceas triangulares las yalas tridentadas de la familia de los terópodos con nadaderas amarillas y transparentes conchas los pleurobranquios anaranjados los huevos matizados o sembrados de puntos verdosos las saplicias conocidas también bajo el nombre de liebres de mar las dolabelas los aceros carnosos las sombrillas especiales al mediterráneo las orejas de mar cuya concha produce un nácar muy estimado los petúnculos apenachados las anomias que según dicen eran para los del languedoc preferibles a las ostras los clobbys tan apetitosos para los marselleses los praeros dobles blancos y gruesos algunos de esos clams que tanto abundan en las costas de la américa del norte y de que se hace un comercio tan considerable en nueva york los peines operculares de variados colores las litodoncias engastadas en sus agujeros y cuyo sabor de pimienta me era agradabilísimo las benedicardas surcadas cuya concha de protuberante vértice presentaba lados salientes las cintias erizadas de tubérculos escarlata las carniarias de puntas encorvada y semejantes a ligeras góndolas las férolas coronadas las atlantes de conchas espiraliformes las fetis grises con manchas blancas y cubiertas con su mantilla festoneada las eólides semejantes a pequeñas babosas las cabolinas que se arrastran sobre el dorso las aurículas y entre otras la aurícula miosotis de concha oval las escalarias amarillentas las litorinas las janturias las cinerarias las petrícolas las lamelarias las pandoras etcétera etcétera en cuanto a los articulados los ha dividido consejo en sus notas con mucho fundamento en seis clases tres de las cuales pertenecen al mundo marino y son la de los crustáceos la de los cirrópodos y la de los anélides subdivídense los crustáceos en nueve órdenes comprendiendo el primero los decápodos es decir los animales cuya cabeza y tórax están más generalmente soldados entre sí cuyo aparato bucal se compone de muchos pares de miembros y que poseen cuatro cinco o seis pares de patas torácicas o ambulatorias había seguido consejo el método de nuestro maestro Mil Edwards que forma tres secciones con los decápodos los braquiurios los macruros y los anomuros nombres algún tanto bárbaros pero precisos consejo cita entre los macruros las anatias cuya frente se halla armada de dos grandes cuernos divergentes el inaco escorpión que no atino cómo y por qué simbolizaba entre los griegos la cordura y la sabiduría los lambros macena los lambros espinimanos probablemente extraviados en aquel alto fondo pues ordinariamente viven a grandes profundidades los jantos los pilumnos los romboides los calapianos granulosos muy fáciles de digerir según hace observar consejo los coristos desdentados las ebalias los simepolias los dorripos lanudos etcétera entre los macruros subdivididos en cinco familias los acorazados los cavadores los astasianos los calicocos y los osquizópodos cita las langostas comunes cuya carne es tan estimada siendo hembras las cigarras de mar las gelias ribereñas y toda clase de especies comestibles pero no dice nada de la subdivisión de los astasianos que comprende los cabrajos porque en el mediterráneo no hay más que langostas por fin entre los anomuros vio las drosinas comunes abrigadas en esa concha abandonada de que se apoderan los somilos de frente espinosa los bernardos ermitaños las porcelanas etcétera en este punto se detenía el trabajo de consejo habiéndole faltado tiempo para completar la clase de los crustáceos por el examen de los estomápodos de los anfípodos homópodos isópodos trilóbitas branquiópodos ostrácodos etomostraceos también hubiera debido citar para terminar el estudio de los articulados marinos la clase de los cirrópodos que encierra los cíclopes y los árbulos y la clase de los anélides que hubiera dividido seguramente en tubícolas y dorsibranquios pero habiendo pasado el nautilus del alto fondo del estrecho de Libia volvió a continuar en las aguas más profundas con su acostumbrada velocidad ya no se hallaban entonces moluscos ni articulados ni zoófitos sino algunos grandes peces que pasaban como sombras durante la noche del 16 al 17 de febrero habíamos entrado en ese segundo mediterráneo cuyas mayores profundidades se encuentran a 3.000 metros y el nautilus bajo el impulso de su hélice deslizándose sobre sus planos inclinados se sumergió hasta las últimas capas del mar a falta de otras maravillas naturales ofreció allí la masa de las aguas a mis miradas muchas escenas conmovedoras y terribles atravesábamos efectivamente entonces toda esa parte del mediterráneo tan fecunda en siniestros desde la costa argelina a las playas de Provenza cuántas naves han naufragado cuántos buques han desaparecido el mediterráneo es verdaderamente un lago comparado con las vastas llanuras del pacífico un lago caprichoso de olas movedizas hoy propicio y cariñoso para la débil barca que parece flotar entre el doble azul de las aguas y del cielo mañana proceloso atormentado levantado por los vientos destrozando las naves más fuertes con los golpes precipitados y repetidos de sus olas de este modo en ese paseo rápido a través de las capas profundas distinguí muchos despojos perdidos que yacían allí sobre el terreno algunos ya cubiertos por los corales revestidos los otros solo por una capa de orín anclas cañones balas guarniciones de hierro aletas de hélice trozos de máquina cilindros destrozados cascos de buques flotando entre dos aguas calderas sin fondo las unas en posición recta las otras invertidas entre esas naves habían naufragado las unas por choque las otras por haber tocado en algún escollo de granito las vi que se habían ido a pique con la arboladura entera y en su posición cual si se hallasen ancladas en una inmensa rada esperando el momento de partida y cuando el nautilus pasaba entre ellas envolviéndolas en la luz de sus focos eléctricos parecía que esas naves iban a saludarle con su pabellón enviándole su número de orden pero no el silencio y la muerte era lo que tan solo reinaba en aquel campo de catástrofes observé que los fondos del mediterráneo estaban más llenos de esos siniestros despojos a medida que el nautilus se aproximaba al estrecho de Gibraltar las costas de África y Europa se van acercando entonces y en aquel espacio angosto son frecuentes los abordajes allí vi numerosos cascos de hierro ruinas fantásticas de vapores echadas las unas las otras en pie muy parecidas a formidables animales uno de aquellos buques de abiertos costados con su chimenea encorvada sus ruedas de las que solo quedaba el armazón separado el timón del codaste y sostenido aún por una cadena de hierro su espejo de popa roído por las sales marinas presentaba allí un terrible aspecto cuántas existencias destrozadas en su naufragio cuántas víctimas arrastradas bajo las olas habría sobrevivido algún marinero de a bordo para contar tan terrible desastre o guardaban todavía las olas el secreto de tantas desgracias no sé por qué se me ocurrió entonces que aquel buque sumergido podía ser el Atlas que había desaparecido hace unos 20 años sin que se haya vuelto nunca a oír hablar de él ni de la tripulación ah qué historia tan terrible podría hacerse rebuscando en esos fondos del mediterráneo en ese vasto osario donde tantas víctimas han hallado la muerte donde tantas riquezas se han perdido el Nautilus sin embargo indiferente y rápido se deslizaba a toda hélice por el medio de aquellas ruinas el 18 de febrero a las 3 de la mañana se presentaba a la entrada del estrecho de Gibraltar existen allí dos corrientes una superior hace mucho tiempo reconocida que conduce las aguas del océano al mediterráneo y otra contracorriente inferior cuya existencia se ha demostrado en nuestros días por el raciocinio en efecto la suma de las aguas del mediterráneo aumentada continuamente por las olas del Atlántico y por los ríos que en él desaguan debiera elevar cada año el nivel de este mar porque su evaporación es insuficiente para reestablecer el equilibrio y como esto no sucede naturalmente se ha debido admitir la existencia de una corriente inferior que por el estrecho de Gibraltar vierta en el Atlántico el excedente de aguas del Mediterráneo y esto es exacto ciertamente porque a esa corriente se aprovechó el Nautilus avanzando con rapidez por el estrecho paso durante un instante pude contemplar las admirables ruinas del Templo de Hércules repentinamente sumergido según Plinio y Avieno con la isla baja que le sostenía y algunos minutos más tarde flotábamos sobre las olas del Atlántico fin de el capítulo séptimo 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne traducido por Vicente Guimerá segunda parte del Pacífico al Atlántico esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público grabado por Víctor Villarraza capítulo octavo la bahía de Vigo el Atlántico basta extensión de agua cuya superficie cubre 25 millones de millas cuadradas con una longitud de 9.000 millas por una anchura media de 2.700 importante mar casi ignorado de los antiguos aunque conocido quizá de los cartagineses esos holandeses de la antigüedad que en sus peregrinaciones comerciales seguían las costas occidentales de Europa y de África océano cuyas playas de sinuosidades paralelas abrazan un perímetro inmenso regado por los mayores ríos del mundo el San Lorenzo el Mississippi el de las Amazonas la Plata el Orinoco el Negro el Senegal el Elba el Loar el Rhin que le traen las aguas de los países más civilizados y de las más salvajes comarcas magnífica llanura surcada incesantemente por los buques de todas las naciones amparados bajo todos los pabellones del mundo terminada por esas dos terribles puntas tan temidas de los navegantes el Cabo de Hornos y el Cabo de las Tempestades rompía el Nautilus las aguas con su espolón después de haber caminado unas 10.000 leguas en tres meses y medio que es una distancia muy superior a la de uno de los círculos máximos de la Tierra ¿a dónde íbamos ahora y qué nos reservaba el porvenir? salido el Nautilus del estrecho de Gibraltar se apartó de las costas y volvió a la superficie de las aguas haciendo posibles nuestros cotidianos paseos en la plataforma subía ella al instante acompañado de Ned Land y de Consejo a una distancia de 12 millas aparecía vagamente el Cabo de San Vicente que forma la punta suroeste de la península ibérica soplaba del sur un viento borrascoso la mar era gruesa levantisca e imprimía sacudidas violentas de balanceo al Nautilus era casi imposible mantenerse en la plataforma batida por enormes olas a cada momento volvimos a bajar pues después de haber respirado algunos instantes el aire libre volví a mi cuarto y consejo a su camarote pero el canadiense con un aire bastante inquieto me siguió nuestra marcha rápida a través del Mediterráneo le había impedido poner sus proyectos en práctica y disimulaba poco su disgusto cuando se hubo cerrado la puerta de mi cuarto se sentó mirándome silenciosamente amigo Ned le dije os comprendo perfectamente pero no tenéis nada de qué arrepentiros en las condiciones en que navegaba el Nautilus ciertamente que hubiera sido desvarío pensar en abandonarle no respondió Ned Land y sus labios apretados sus cejas fruncidas indicaban que se veía violentamente asediado por una idea fija no desesperéis continué vamos por la costa de Portugal y no se hallan muy lejos la Francia y la Inglaterra donde fácilmente encontraríamos un refugio ah si el Nautilus al salir del estrecho de Gibraltar hubiese puesto la proa al sur y nos hubiese arrastrado hacia esas regiones en que los continentes faltan también yo participaría de vuestros temores e inquietud pero ahora ya lo sabemos el capitán Nemo no huye de los mares civilizados y creo que dentro de pocos días podréis obrar con alguna seguridad me miró Ned Land más fijamente aún y despegando por último sus labios dijo esta noche será de repente me incorporé pues estaba lo confieso poco preparado a semejante noticia hubiera querido responder al canadiense pero las palabras no pudieron llegar a mis labios estábamos convenidos en que esperaríamos una circunstancia continuó Ned Land y esa circunstancia ha llegado pasaremos esta noche a algunas millas de la costa española y como la noche está sombría y el viento sopla del mar cuento con vos señor Aronax porque me lo habéis prometido continuaba yo callado y el canadiense levantándose se aproximó a mí exclamando esta noche a las nueve ya he prevenido a Consejo y a esas horas el capitán Nemo se hallará encerrado en su cuarto probablemente acostado ni los maquinistas ni los hombres de la tripulación pueden vernos Consejo y yo ganaremos la escalera central mientras vos señor Aronax os quedaréis en la biblioteca a dos pasos de nosotros esperando la señal los remos el mástil y la vela están dentro de la canoa y he conseguido llevar también algunas provisiones me he proporcionado una llave inglesa para destornillar las tuercas que sujetan la canoa al casco del Nautilus todo está dispuesto perfectamente para esta noche malo está el mar le dije es verdad pero algo hay que arriesgar y la libertad merece algún esfuerzo y sacrificio y como por otra parte la embarcación es sólida en el viento que sopla será negocio de poco tiempo el recorrer las millas que nos separan de la costa quién sabe si mañana estaremos cien leguas mar adentro que las circunstancias nos favorezcan y entre 10 y 11 nos hallaremos desembarcados en algún punto de tierra firme o habremos muerto así pues hasta la noche diciendo esto el canadiense se retiró dejándome completamente aturdido había imaginado que en todo caso tendría tiempo de meditar y discutir y mi terco compañero no me lo permitía después de todo ¿qué hubiera podido decirle? tenía razón que le sobraba y era el momento que debía aprovecharse podía faltar a mi palabra y hacer cargar sobre mí la inmensa responsabilidad de comprometer en un interés personal el porvenir de mis compañeros no podía el capitán Nemo alejarnos de las tierras y entrar mar adentro en aquel momento un silbido bastante fuerte me hizo conocer que se llenaban los receptáculos y el Nautilus se hundió bajo las aguas yo permanecí en mi cuarto porque quería evitar el encuentro del capitán pues no hubiera acaso podido ocultar a sus ojos la emoción que me dominaba triste día pasé de este modo entre el deseo de volver a entrar en posesión de mi libre albedrío y el sentimiento de abandonar aquel maravilloso Nautilus sin completar mis estudios submarinos dejar aquel océano mi Atlántico como le llamaba sin haber observado sus últimas capas sin haberle arrancado aquellos secretos que me habían revelado los mares de las Indias y el Pacífico caía la novela de mis manos en el primer volumen se interrumpía mi sueño en el momento más precioso qué horribles fueron las horas transcurridas de este modo viéndome tan pronto en seguridad y en tierra con mis compañeros deseando otras veces a despecho de mi corazón que alguna circunstancia imprevista viniera a impedir la realización de los proyectos de Nedland dos veces fui al salón para consultar el compás y quería ver si la dirección del Nautilus nos aproximaba o nos alejaba de la costa pero el Nautilus se mantenía siempre en las aguas portuguesas encaminándose al norte a lo largo de las costas era preciso pues tomar un partido y prepararse a huir mi equipaje no era muy pesado solo tenía que llevar conmigo las notas respecto del capitán Nemo me ocurría qué podría pensar de nuestra evasión cuántas inquietudes y disgustos le causaría quizá y lo que haría en el doble caso en que fuera descubierta o no llegara a realizarse sin duda que no tenía por qué quejarme de él antes por el contrario hubiera sido muy difícil hallar hospitalidad más franca que la suya abandonándole no podía ser tachado de ingratitud y ningún juramento nos ligaba con él contaba solo con la fuerza de las cosas y no nos había exigido palabra alguna para obligarnos a fijar nuestra residencia a su lado pero esa pretensión que había manifestado en voz alta de mantenernos eternamente prisioneros justificaba nuestras tentativas no había vuelto a ver a Nemo desde nuestra visita a la isla de Santorini debía la casualidad ponerme en su presencia antes de nuestra marcha lo deseaba y lo temía a la vez escuché para saber si le oía andar en su cuarto contiguo al mío y ningún rumor llegó a mis oídos como si aquella cámara estuviera completamente vacía entonces me pregunté si tan extraño personaje se hallaría a bordo desde aquella noche durante la cual la canoa dejó al Nautilus para desempeñar un servicio misterioso se habían modificado algún tanto mis ideas en lo que a él concernía llegué a pensar por más que contrariase a lo que él decía que el capitán Nemo debía haber conservado con tierra algunas relaciones no abandonaba nunca al Nautilus habían transcurrido muchas veces semanas enteras sin que le hubiese encontrado ¿qué hacía durante ese tiempo? y no podía estar lejos realizando algún acto secreto cuya naturaleza no podía sospechar mientras yo le creía entregado a accesos de misantropía estas y otras mil ideas me asaltaron a la vez porque en la extraña situación en que nos hallábamos era inmenso el campo de las conjeturas experimentaba un malestar insoportable y aquel día de espera se me hacía eterno las horas pasaban demasiado lentamente sin tomar en cuenta la impaciencia con que las aguardaba me sirvieron como siempre la comida en mi cuarto y comí muy mal hallándome completamente preocupado eran las 7 cuando me levanté de la mesa y ya solo faltaban 120 minutos que iba contando para el momento en que debía reunirme con Ned Land mi agitación redoblaba latiendo con violencia a mi pulso no podía permanecer quieto un momento yendo y viniendo como si la turbación de mi ánimo pudiera calmarse por el movimiento no me atormentaba el temor de sucumbir en nuestra audaz empresa sino el pensamiento de que pudiera ser descubierto nuestro propósito antes de haber dejado el Nautilus y al fijarme en la idea de que podía ser conducido ante la presencia del capitán Nemo irritado o lo que sería peor contristado por mi abandono parecía como si el corazón quisiera saltarme del pecho quise volver al salón por última vez y dando vuelta a los corredores llegué al museo donde tantas horas agradables y útiles había pasado miraba todas aquellas riquezas todos aquellos tesoros como un hombre en víspera de eterno destierro que parte para no volver ya más aquellas maravillas de la naturaleza aquellas obras maestras del arte entre las cuales había estado concentrada mi vida durante tantos días iban a quedar allí abandonadas para siempre bien hubiera querido hacer pasar mis miradas por los cristales del salón a través de las aguas del Atlántico pero estaban herméticamente cerrados y me separaba del océano que no conocía todavía una cortina de acero recorriendo de este modo el salón llegué cerca de la puerta abierta en la pared achaflanada que se abría hacia la alcoba del capitán y con gran asombro mío hallé aquella puerta entreabierta lo que me hizo retroceder involuntariamente si el capitán Nemo se hallaba en su cuarto podía verme sin duda y con todo eso no oyendo rumor alguno me aproximé aquel cuarto se hallaba desierto empujé la puerta di algunos pasos en el interior siempre siempre el mismo aspecto severo y cenobítico en aquel instante hirieron mi vista algunos grabados colgados en la pared que no había notado al tiempo de mi primera visita eran retratos retratos de esos grandes hombres históricos cuya existencia ha consistido en una abnegación perpetua por una gran idea humanitaria cosciusco el héroe que cayó al grito de finis poloniae bozaris en leónidas de la grecia moderna o conel el defensor de irlanda washington el fundador de la unión americana manning el patriota italiano lincoln impiamente asesinado por la bala de un esclavista y por fin ese heroico mártir de la emancipación de la raza negra john brown suspendido en el patíbulo tal como lo había dibujado terriblemente el lápiz de víctor hugo qué lazo existía entre aquellas heroicas almas y la del capitán nemo podía por fin llegar a desprender entre aquella reunión de retratos el misterio de su existencia sería un campeón de los pueblos oprimidos un libertador de las razas esclavas había figurado en las últimas conmociones políticas y sociales de este siglo había sido alguno de los héroes de la terrible guerra americana guerra lamentable y gloriosa eternamente de repente dieron las ocho en el reloj la vibración del primer golpe que cayó en el timbre me sacó de aquella meditación me estremecí como si una mirada invisible hubiera podido llegar a lo más profundo de mis pensamientos y me precipité fuera del cuarto entonces se fijaron mis miradas sobre la brújula nos dirigíamos siempre al norte la corredera indicaba una velocidad moderada y el manómetro una profundidad de 60 pies próximamente las circunstancias pues eran muy favorables a los proyectos del canadiense entonces volví a mi cuarto y me vestí con todo lo que podía resistir mejor la intemperie botas de mar gorro de piel de nutria casaca de viso forrada de piel de foca cuando me hallé ya dispuesto esperé solo turbaban el profundo silencio que reinaba a bordo los estremecimientos de la hélice escuchaba con profunda atención no llegaría algún ruido de voces a indicarme de repente que Ned Land acababa de ser sorprendido en sus proyectos de evasión me hallaba dominado por una inquietud mortal y en vano traté de recobrar mi serenidad acostumbrada a las nueve menos algunos minutos me puse a escuchar al lado de la puerta del capitán nada se oía y dejé mi cuarto volviendo al salón donde reinaban una semi oscuridad y una soledad desconsoladoras abrí la puerta que comunicaba con la biblioteca donde encontré la misma soledad y la misma escasa luz fui a apostarme cerca de la puerta que daba a la caja de la escalera central esperando la señal del canadiense en aquel momento disminuyeron sensiblemente los movimientos de la hélice cesando poco después completamente porque aquel cambio en las costumbres del nautilus no me hubiera atrevido a definir si aquella detención favorecía o venía a destruir los intentos de Ned Land el silencio no se turbaba ya más que por los latidos de mi corazón de repente se hizo sentir un ligero choque comprendí que el nautilus acababa de detenerse en el fondo del océano mi inquietud se aumentó la señal del canadiense no se hacía oír y yo tenía un gran deseo de reunirme a él a fin de convencerle que dejase para otra vez su tentativa conocía que nuestra navegación no se hacía ya en las condiciones ordinarias en aquel momento se abrió la puerta del gran salón y apareció el capitán Nemo que al divisarme sin otro preámbulo dijo con mucha amabilidad os buscaba señor profesor conocéis bien la historia de España aunque uno supiera a fondo la historia de su propio país en condiciones semejantes a las que me rodeaban con el espíritu turbado y la cabeza perdida no podría citar una sola palabra y bien repuso el capitán Nemo ¿habéis oído mi pregunta? ¿sabéis la historia de España? muy mal respondí estos son los sabios dijo el capitán no saben nada sentaos pues añadió y voy a contaros un curioso episodio de esa historia el capitán se extendió sobre un diván y maquinalmente tomé asiento a su lado en la penumbra señor profesor me dijo escuchad bien porque esta historia os ha de interesar bajo cierto aspecto respondiendo a una cuestión que sin duda no habéis podido resolver os escucho capitán dije no sabiendo donde quería ir a parar mi interlocutor y sospechando que aquel incidente se referiría a nuestros proyectos de fuga señor profesor continuó el capitán Nemo si os parece bien retrocederemos a mil setecientos dos no ignoráis que en esta época vuestro rey Luis XIV creyendo que bastaba una demanda potentado para hacer desaparecer los Pirineos había impuesto a los españoles por rey al duque de Anjou su nieto que reinó mejor o peor bajo el nombre de Felipe V hallando gravísimas dificultades en el exterior en el año en el año anterior efectivamente las casas reales de Holanda Austria e Inglaterra habían concluido en el haya un tratado de alianza con objeto de arrancar la corona de España a Felipe V para colocarla en las sienes de un archiduque a quien prematuramente dieron el nombre de Carlos III España tuvo que resistir a esa coalición hallándose sin soldados ni marinos con todo no le faltaba dinero siempre que sus galeones cargados de oro y plata de América pudiesen entrar en sus puertos hacia fin de 1702 esperaban un rico convoy que los franceses escoltaban mandados por el almirante de Chateau-Renault que dirigía una escuadra de 23 buques porque las marinas coaligadas recorrían entonces el Atlántico debía ese convoy dirigirse a Cádiz pero habiendo sabido el almirante que la escuadra inglesa cruzaba en aquellas costas resolvió guarecerse en un puerto de Francia protestaron contra semejante decisión los comandantes españoles del convoy pretendiendo ser conducidos a un puerto de España y a falta de Cádiz a la bahía de Vigo situada en la costa noroeste que no se hallaba bloqueada el almirante de Chateau-Renault tuvo la debilidad de obedecer y los galeones entraron en la bahía de Vigo desgraciadamente forma esa bahía una rada abierta que no tiene defensa alguna siendo necesario apresurar la descarga de los galeones antes que llegasen las escuadras coaligadas y no hubiese faltado tiempo para hacer el desembarco si repentinamente no hubiera surgido una miserable cuestión de rivalidad seguís perfectamente el encadenamiento de los hechos me preguntó el capitán Nemo os escucho con mucha atención dije no sabiendo todavía a dónde se encaminaba esa lección de historia continúo pues he aquí y aquí lo que pasó tenían los comerciantes de Cádiz un privilegio según el cual debían recibir todas las mercancías que viniesen de las indias occidentales y como desembarcar los lingotes de los galeones en vivo era atacar su derecho se quejaron a Madrid y lograron del débil Felipe V que sin descargar el convoy quedaría secuestrado en la rada de Vigo hasta que las escuadras enemigas se hubiesen alejado mientras que se tomaba esta decisión el 22 de octubre de 1702 llegaron los navíos ingleses a la bahía de Vigo el almirante de Chateau-Renault a pesar de la inferioridad de sus fuerzas se batió con valor y cuando vio que las riquezas del convoy iban a caer en manos de sus enemigos incendió a los galeones que se sumergieron con sus tesoros se había detenido el capitán Nemo y lo confieso aún no comprendía la razón de que esta historia pudiera interesarme y bien le pregunté y bien señor Aaron Nax me respondió el capitán Nemo estamos ahora en la bahía de Vigo y podéis penetrar por vos mismo sus misterios el capitán se levantó suplicándome que le siguiera y un poco repuesto ya pude obedecer el salón estaba muy oscuro y a través de los cristales transparentes chispeaban las olas del mar miré pues con atención alrededor del Nautilus hasta un radio de media milla aparecían las aguas impregnadas de luz eléctrica iluminando con una gran claridad las arenas del fondo algunos hombres de la tripulación revestidos de escafandras se ocupaban en desfondar toneles medio podridos cajas desvencijadas en medio de objetos ya ennegrecidos de aquellas cajas de aquellos barriles se escapaban lingotes de oro y de plata cascadas de monedas y de joyas cubriendo aquel fondo de arena después aquellos hombres cargados con tan precioso botín subían a depositar su carga en el Nautilus y volvían a emprender aquella inagotable pesca de plata y oro entonces comprendí estaba en el teatro de la batalla del 22 de octubre de 1702 allí mismo se habían ido a fondo los galeones cargados por cuenta del gobierno español allí era donde el capitán Nemo atendiendo a sus necesidades iba a encajonar los millones con que atestaba el Nautilus para él sólo para él había dado la América sus preciosos metales él era el heredero directo y sin participación de nadie de aquellos tesoros arrancados a los incas y a los vencidos por Hernán Cortés ¿sabíais acaso señor profesor? me preguntó sonriendo que el mar contenía tantas riquezas yo sabía respondí que se ha evaluado en dos mil millones de duros las riquezas perdidas en sus aguas sin duda más para extraer esas riquezas los gastos superarían al provecho yo por lo contrario no tengo más que recoger lo que los hombres han perdido no solamente en esta bahía de Vigo sino también en otros mil teatros de naufragios cuyos sitios están exactamente designados y anotados en mi mapa submarino ¿comprendéis ahora que yo sea rico y pueda disponer de muchos millares de millones? lo comprendo capitán permitidme sin embargo deciros que al explotar precisamente esta bahía de Vigo no habéis hecho más que adelantaros a los trabajos de una sociedad rival ¿y cuál? una sociedad que ha recibido del gobierno español el privilegio de buscar los galeones sumergidos los accionistas están muy animados con el cebo de un enorme beneficio porque se ha calculado en 100 millones de duros el valor de las riquezas aquí sumergidas ¿100 millones de duros? me respondió el capitán Nemo estaban pero no están ya en efecto dije así pues un buen aviso a esos accionistas sería un acto de caridad pero quién sabe si sería bien recibido lo que los jugadores sienten sobre todo realmente no es tanto la pérdida de su capital como la de sus bellas esperanzas después de todo no les compadezco tanto como a esos millares de desgraciados a quienes esas riquezas bien repartidas hubieran podido aprovechar mientras que ahora por el contrario serán eternamente estériles para ellos no bien acababa de expresar este profundo sentimiento cuando comprendí que debía haber ofendido al capitán Nemo estériles respondió animándose creéis pues caballero que estas riquezas sean perdidas siendo yo quien las recoge creeréis acaso que por mí me tomo el trabajo de buscar estos tesoros quién nos ha dicho que no hagan un buen uso de ellos creéis quizá que ignoro la existencia en la tierra de seres desgraciados razas oprimidas miserables cuya suerte hay que aliviar víctimas que piden venganza no comprendéis el capitán Nemo se detuvo al pronunciar estas últimas palabras arrepentido tal vez de haber hablado tanto pero yo había adivinado que cualesquiera que fueran los motivos que le habían obligado a buscar la independencia en los mares no había dejado de ser hombre su corazón palpitaba aún con los sufrimientos de la humanidad y su inmensa caridad se extendía tanto a las razas esclavas como a los individuos y comprendí entonces a lo que estaban destinados aquellos millones enviados por el capitán Nemo cuando el Nautilus navegaba en las aguas de Creta insurreccionada fin del capítulo octavo 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne traducido por Vicente Guimerá segunda parte del Pacífico al Atlántico esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público grabado por Víctor Villarraza Capítulo IX Un Continente Desaparecido Al siguiente día 19 de febrero por la mañana vi entrar al canadiense en mi cuarto esperaba su visita parecía en su aspecto que se hallaba muy disgustado y bien señor me dijo ya veis Ned el acaso se declaró ayer contra nosotros ha sido preciso que ese condenado capitán se detuviera precisamente en la hora crítica en que íbamos a huir de su barco tenía amigo mío que despachar un negocio en casa de su banquero su banquero o mejor dicho su casa de banca que está en ese océano donde sus riquezas se hallan más seguras que en las cajas de un estado referí entonces al canadiense los incidentes de la víspera con la esperanza secreta de atraerle a la idea de no abandonar al capitán y mi relación sólo tuvo por resultado el pesar enérgicamente expresado por ned de no haber podido hacer por su cuenta una visita al campo de batalla de vigo qué diantres dijo no nos hemos de apurar eso ha sido un arponazo inútil otra vez saldremos bien y desde esta noche si es preciso cuál es la dirección del nautilus pregunté lo ignoro pues bien al mediodía lo sabremos el canadiense el canadiense el canadiense se fue a buscar a consejo el canadiense se fue a buscar a consejo y yo me vestí pasando al salón donde con alguna sorpresa descubrí que el nautilus marchaba con rumbo al sur suroeste volviendo la espalda a europa esperé con cierta impaciencia y a eso de las once y media se vaciaron los receptáculos y volvió nuestro aparato a la superficie del océano me lancé hacia la plataforma y ya se volvió a la superficie del océano y ya se hallaba allí ned land no se veían ya las tierras solo la inmensidad del mar y algunas velas en el horizonte de las que van a buscar hasta el cabo de san roque los vientos favorables para poder doblar después el de buena esperanza el cielo se hallaba cubierto y amenazaba una tormenta ned desesperado trataba de penetrar en el brumoso horizonte y esperaba aún que detrás de aquella niebla se extendería la tan deseada tierra a las doce salió el sol algunos momentos y se aprovechó de esta clara el segundo para tomar la altura luego la mar se hacía cada vez más recia y volvimos a bajar cerrando las escotillas una hora después cuando consulté el mapa vi que la posición del nautilus estaba marcada por 16 grados 17 minutos de longitud y 33 grados 22 minutos de latitud 150 leguas de la costa más próxima no había medio de pensar en la fuga y puede calcularse cuál sería el despecho y la rabia del canadiense cuando le di a conocer nuestra situación por mi parte debo decir que no me desconsolé mucho sentíame como aliviado de un peso que me oprimía y pude proseguir con una calma relativa mis habituales trabajos por la noche a eso de las 11 recibí la inesperada visita del capitán Nemo que me preguntó con mucha gracia si me sentía fatigado por la vigilia de la noche anterior a lo cual respondí negativamente entonces señor Aaron Nax voy a proponeros una curiosa excursión proponed capitán no habéis visitado todavía los fondos submarinos más que por el día y a la claridad del sol no os convendría verlos en medio de una noche oscura ya lo creo debo preveniros que este camino será fatigoso porque habrá que marchar mucho tiempo y subir una montaña además que los caminos no están muy bien cuidados lo que acabáis de decirme capitán redobla mi curiosidad y estoy dispuesto a seguiros vamos pues señor profesor y nos vestiremos las escafandras cuando llegamos al vestuario vi que ni mis compañeros ni ningún otro de la tripulación debía seguirnos durante esta expedición no habiéndome propuesto siquiera el capitán Nemo que llevase a Ned o a Consejo en pocos instantes arreglamos nuestros aparatos y quedaron colocados en nuestra espalda los receptáculos abundantemente provistos de aire pero las lámparas eléctricas no estaban preparadas y se lo hice observar al capitán serían inútiles respondió me figuré que había oído mal pero no pude reiterar mi observación porque la cabeza del capitán había desaparecido ya en su envoltura metálica acabé de vestirme y noté que me colocaban en la mano un bastón de hierro algunos minutos más tarde después de la acostumbrada maniobra tomábamos pie en el fondo del Atlántico a una profundidad de 300 metros se acercaba medianoche las aguas estaban profundamente oscuras y el capitán Nemo me enseñó a lo lejos un punto rojizo una especie de resplandor ancho que brillaba a dos millas próximamente del Nautilus lo que aquel fuego podía ser qué materias le alimentaban por qué y cómo se revitalizaba en aquella masa líquida no hubiera podido decirlo en todo caso la verdad es que nos iluminaba aunque vagamente y acostumbrado desde luego a aquellas tinieblas comprendí que era verdaderamente inútil en esta circunstancia el aparato Runkorf el capitán Nemo y yo marchábamos uno al lado del otro en dirección a aquel fuego el terreno llano subía insensiblemente dábamos los pasos muy largos ayudándonos con el bastón pero nuestra marcha era lenta porque los pies se introducían a veces en una especie de fango amasado con algas y sembrado de piedras avanzando en nuestro camino oía una especie de granizada sobre mi cabeza y aquel ruido redoblaba muchas veces produciendo como un chisporroteo continuo bien pronto comprendí la causa que era la lluvia que caía violentamente crepitando en la superficie de las olas instintivamente me ocurrió la idea de que me iba a calar por el agua en medio del agua no pude menos de reírme ante tal extravagancia pero para decirlo todo y explicar en cierto modo esta idea debo hacer notar que bajo el espeso traje de la escafandra no se siente ya elemento líquido y se cree uno en medio de una atmósfera algo más densa que la terrestre después de media hora de marcha el terreno era rocoso las medusas los crustáceos microscópicos las penátulas le iluminaban algún tanto con fulgores fosforescentes y entreveía montones de piedra que ocultaban algunos millones de zoófitos y espesuras de algas se me deslizaba muchas veces el pie sobre aquella viscosa alfombra de despojos marítimos y sin mi bastón de hierro habría caído más de una vez al volverme veía siempre el fanal blanquecino del nautilus que empezaba a palidecer por la distancia aquellos montones pedregosos de que acabo de hablar estaban dispuestos en el fondo oceánico siguiendo cierta regularidad que no sabía explicarme distinguía gigantescos surcos que se perdían en la oscuridad lejana y cuya longitud no podía evaluarse otras particularidades se presentaban también de que no sabía darme cuenta figurábame que mis pesadas suelas de plomo iban destrozando huesos que chascaban con un ruido seco qué era pues aquella vasta llanura que recorría de este modo hubiera querido interrogar al capitán pero su lenguaje por señas que le permitía hablar con sus compañeros cuando le seguían en sus excursiones submarinas era todavía incomprensible para mí la claridad rojiza que nos guiaba iba aumentando e inflamaba el horizonte la presencia de aquel foco luminoso bajo las aguas me extrañaba bastante sería alguna efluencia eléctrica que se manifestaba me dirigía hacia un fenómeno natural desconocido aún de los sabios de la tierra o acaso porque este pensamiento atravesó también mi cerebro intervenía la mano del hombre en aquel inmenso fuego atizando el incendio debía encontrar bajo las capas profundas compañeros y amigos del capitán Nemo viviendo como él con esa existencia extraña y a quienes iría a hacer una visita encontraría allí bajo toda una colonia de desterrados que cansados de las miserias de la tierra hubieran buscado y hallado la independencia entre lo más profundo del océano todas esas ideas locas inadmisibles me perseguían y en esa disposición de ánimo incitado sin cesar por la serie de maravillas que pasaban ante mi vista no me hubiera sorprendido descubrir en el fondo del mar una de esas ciudades submarinas que el capitán Nemo imaginaba nuestro camino se hallaba más y más iluminado y los fulgores blanquiscos irradiaban en la cima de una montaña de 800 pies próximamente de altura pero lo que distinguía era una simple reverberación desarrollada por las capas de la cristalina agua el foco manantial de esa inexplicable claridad ocupaba la opuesta vertiente de la montaña en medio de los intrincados senderos pedregosos que surcaban el fondo del atlántico el capitán Nemo que conocía aquel camino sombrío avanzaba sin titubear porque sin duda lo había recorrido a menudo y no podía perderse en él seguíale con una confianza inquebrantable apareciéndome como uno de los genios del mar cuando marchaba delante de mí presentando su alta estatura que se mostraba sobre el fondo luminoso del horizonte a la una de la mañana habíamos llegado a las primeras rampas de la montaña y para abordarlas tuvimos que aventurarnos por las más difíciles veredas de un vastísimo matorral un matorral sí de árboles muertos sin hojas sin savia árboles mineralizados bajo la acción de las aguas entre los cuales se hallaban gigantescos pinos era una especie de mina de huya de pie todavía manteniéndose por medio de sus raíces y cuyas ramas a maneras de finas cortaduras de papel negro se dibujaban sencillamente en el fondo de las aguas figurémonos un bosque de hearts colocado en las faldas de una montaña y sumergido en el agua los senderos estaban llenos de algas y de fucos entre los cuales hervía un mundo de crustáceos al subir por entre las rocas tenía que ir saltando por encima de los troncos extendidos destrozando las enredaderas de mar que se balanceaban de un árbol a otro y ahuyentando a los peces que volaban de rama en rama arrastrado por el deseo de llegar al término no sentía la fatiga e iba siguiendo a mi guía que tampoco se cansaba qué espectáculo cómo pintar el aspecto de esos bosques y de esas rocas en aquel medio líquido su parte de abajo sombría y feroz su parte alta teñida con tonos rojizos bajo aquella claridad que doblaba el poder reverberante de las aguas pisábamos rocas que después rodaban en pedazos enormes produciendo el sordo rumor de las avalanchas a derecha e izquierda se abrían tenebrosas galerías donde se perdía la mirada aparecían en otro punto extensas comarcas donde parecía que el hombre había destruido la vegetación y muchas veces llegué a preguntarme si algún habitante de aquellas regiones submarinas se me presentaría de repente el capitán Nemo subía siempre y no quería quedarme atrás seguíle pues audazmente apoyándome en mi bastón que me servía de mucho tan pronto saltaba una hendidura cuya profundidad me hubiera hecho retroceder si me hubiera encontrado en tierra tan pronto me aventuraba sobre el tronco vacilante de un árbol que formaba puente de un lado a otro del abismo sin mirar siquiera bajo mis plantas por no tener tiempo bastante para admirar las salvajes perspectivas de aquella región un paso en vago hubiera sido peligrosísimo en aquellos estrechos senderos que atravesaban las cimas y me adelantaba con pie firme sin notar nada que se pareciese a la embriaguez del vértigo en esta parte rocas monumentales se inclinaban sobre sus bases irregularmente cortadas parecían desafiar las leyes del equilibrio entre sus articulaciones retoñaban los árboles como un salto de agua bajo una presión formidable sosteniendo a los que a ellos mismos le servían de sostén luego torres naturales anchas murallas cortadas a pico como cortinas de una fortaleza se inclinaban formando un ángulo que las leyes de la gravitación no hubiesen autorizado en la superficie de las regiones terrestres y no conocía yo mismo esta diferencia debido a la poderosa densidad del agua cuando a pesar de mi traje tan pesado de mi cabeza de cobre y mis suelas de metal podía elevarme en aquellas pendientes casi impracticables subiendo con la ligereza del gamo por la relación que hago de esta excursión bajo las aguas llego a comprender yo mismo que parecerá inverosímil y sin embargo soy el historiador de cosas que aún imposibles en apariencia son sin embargo reales incontestables no soñadas porque las he visto y sentido dos horas dos horas de haber dejado el nautilus habíamos pasado la línea de árboles y a unos cien pies sobre nuestras cabezas se levantaba el pico de la montaña cuya proyección hacía sombra en la brillante irradiación de la opuesta vertiente algunos arbustillos petrificados se veían por aquí y por allí formando sinuosidades terribles y los peces se levantaban en masa bajo nuestros pasos como pájaros sorprendidos entre las retamas la masa de las rocas se hallaba surcada por impenetrables anfractuosidades profundas grutas e insondables cimas en cuyo fondo se veían removerse formidables cosas refluía me la sangre hasta el corazón cuando distinguía una araña enorme o alguna espantosa garra que se volvía a cerrar con ruido en lo sombrío de aquellas cavidades millares de puntos luminosos brillaban en medio de aquellas tinieblas eran los ojos de gigantescos crustáceos encerrados en sus cuevas enormes cabrajos levantándose como alabarderos y removiendo sus patas con un ruido como de cadenas titánicos cangrejos montados como cañones en sus cureñas y espantosos pulpos entrelazando sus tentáculos como una maleza viva de serpientes ¿qué era aquel mundo exorbitante que no conocía aún? ¿a qué orden pertenecían aquellos articulados para quienes la roca formaba como un segundo caparazón? ¿dónde había hallado la naturaleza el secreto de su existencia vegetativa y desde cuántos siglos vivían de este modo en las últimas capas del océano? no podía detenerme el capitán Nemo familiarizado con aquellos animales terribles no hacía ya caso alguno de ellos habíamos llegado a una especie de plataforma donde me esperaban todavía nuevas sorpresas allí se dibujaban pintorescas ruinas que denunciaban la mano del hombre y no la del creador eran vastos montones de piedras donde se distinguían vagas formas de castillos de templos poblados por un mundo de zoófitos en flor a los cuales en vez de hiedra formaban las algas un espeso manto vegetal ¿qué era pues esa porción del globo sumergida por los cataclismos? ¿quién había dispuesto aquellas rocas y aquellas piedras como monumentos druídicos de los tiempos antihistóricos? ¿dónde estaba? ¿a dónde me había arrastrado el capricho del capitán Nemo? hubiera querido preguntarle pero no pudiendo hacerlo le detuve por un brazo él entonces sacudiendo la cabeza y enseñándome la última cima de la montaña pareció decirme anda anda todavía sígueme siempre le seguí en un momento nuevo de entusiasmo y pocos minutos después llegué al pico que dominaba en una docena de metros toda aquella masa de rocas entonces dirigí una mirada a la parte que acabábamos de recorrer la montaña se elevaba apenas 700 u 800 pies sobre la llanura pero desde su vertiente opuesta dominaba con una doble altura el fondo de aquella porción del Atlántico extendí mis miradas a lo lejos abrazando un vasto espacio iluminado por una violenta fulguración porque en efecto aquella montaña era un volcán a unos 50 pies debajo del pico en medio de una lluvia de piedras y escorias vomitaba un ancho cráter torrentes de lava que se dispersaban en cascadas de fuego en medio de la masa líquida así colocado ese volcán iluminaba como una inmensa antorcha la llanura inferior hasta los últimos límites del horizonte ya he dicho que el cráter submarino arrojaba lava pero no llamas porque las llamas necesitan el oxígeno del aire y no podrían desarrollarse bajo las aguas pero los raudales de lava que tienen en sí el principio de su incandescencia pueden llegar al rojo blanco luchar victoriosamente con el elemento líquido y evaporarle a su contacto rápidas corrientes arrastraban todos aquellos gases en difusión y los torrentes de lava se deslizaban hasta el fondo de la montaña como deyecciones del Vesubio sobre otra torre de Greco allí en efecto aparecía a mi vista una ciudad arruinada con sus techos hundidos sus templos derruidos sus arcos dislocados las columnatas caídas en tierra donde aún podían reconocerse las sólidas proporciones de una especie de arquitectura toscana más lejos algunos restos de un acueducto gigantesco aquí la cimentada elevación de una acrópolis con las formas flotantes de un partenón allí vestigios de malecones como si algún antiguo puerto hubiera abrigado en otro tiempo en las costas de un océano desaparecido los buques mercantes y los triremes de guerra todavía mucho más allá largas líneas de murallas derribadas anchas calles desiertas toda una Pompeya escondida bajo las aguas que el capitán Nemo resucitaba ante mis ojos dónde estábamos en qué sitio me hallaba quería saberlo a toda costa quería hablar quería arrancar la esfera de cobre que aprisionaba mi cabeza el capitán Nemo entonces vino hacia mí y me detuvo con un ademán recogió un pedazo de greda avanzó hacia una roca de basalto negro y trazó esta sola palabra Atlántida qué rayo de luz cruzó por mi imaginación la Atlántida la antigua merópide de Teopompo la Atlántida de Platón ese continente negado por orígenes Porfirio Jamblico Ambil Maltebrum Humboldt que consideraban su desaparición como leyenda imaginaria admitido por Posidonio Plinio Amiano Marcelino Tertuliano Engel Yerer Tournefort Buffon Avesac lo tenía yo allí ante mis ojos con los irrecusables testimonios de su catástrofe estaba pues contemplando aquella región sumergida que había existido fuera de Europa de Asia de Libia más allá de las columnas de Hércules donde vivía aquel poderoso pueblo de los Atlantes contra el cual se hicieron las primeras guerras de la antigua Grecia el historiador que ha consignado en sus escritos los grandes hechos de aquellos tiempos heroicos es el mismo Platón y su diálogo de Timeo y de Critias ha sido trazado por decirlo así bajo la inspiración de Solón poeta y legislador y legislador cierto día departía Solón con algunos sabios ancianos de Saiz ciudad que ya contaba unos 800 años como lo atestiguaban sus anales grabados en los sagrados muros de sus templos uno de aquellos ancianos contó la historia de otra ciudad mil años más antigua esa ciudad ateniense de edad de 900 siglos había sido invadida en parte y en parte destruida por los atlantes que decía él ocupaban un continente inmenso mayor que el Asia y el África reunidas que cubría una superficie comprendida desde el 12 grados al 40 grados de latitud norte su dominación se extendía hasta el Egipto y quisieron imponerla a Grecia teniendo que retirarse ante la indomable resistencia de los helenos transcurrieron los siglos sobrevino un cataclismo inundaciones y terremotos una noche y un día bastaron para destruir esa Atlántida cuyas más altas cimas madera las azores canarias las islas de cabo verde se descubren todavía tales eran los recuerdos históricos que la inscripción del capitán Nemo hacía palpitar en mi mente así pues conducido por el más extraño destino hollaba con mis pies una de las montañas de aquel continente tocaba con mi mano aquellas ruinas mil veces seculares y contemporáneas de las épocas geológicas caminaba por donde habían caminado los contemporáneos del primer hombre destrozaba bajo mis pesadas azuelas aquellos esqueletos de animales de los tiempos fabulosos que los árboles ahora mineralizados cubrieron en otro tiempo con su sombra ah por qué me faltaba tiempo hubiese querido descender las escarpadas vertientes de las montañas recorrer por entero aquel inmenso continente que reunía sin duda el África con la América y visitar aquellas grandes ciudades antidiluvianas allí quizá bajo mis miradas se extendían Magimos la guerrera Eusebes la piadosa cuyos gigantescos habitantes vivían siglos enteros y a quienes no faltaba fuerza necesaria para amontonar aquellos peñascos que resistían todavía a la acción de las aguas algún día quizá un fenómeno eructivo devolverá de nuevo a la superficie esas ruinas sumergidas bajo las olas se han señalado numerosos volcanes submarinos en esa porción del océano y muchas naves han sentido sacudidas extraordinarias al pasar por encima de aquellos fondos tormentosos las unas han oído rumores sordos que anunciaban la profunda lucha de los elementos las otras han recogido cenizas volcánicas proyectadas fuera del mar y todo aquel suelo hasta el ecuador está trabajado por las fuerzas plutónicas quién sabe si en alguna época lejana aumentados por las deyecciones volcánicas y por las capas sucesivas de lava aparecerán los vértices de algunas montañas volcánicas en la superficie del Atlántico mientras que yo discurría de este modo mientras procuraba fijar en mi memoria todos los detalles de aquel grandioso paisaje el capitán Nemo de bruces sobre una repisa de musgo permanecía inmóvil y como petrificado de un éxtasis silencioso pensaba en esas generaciones que han desaparecido y les preguntaba el secreto de los destinos humanos venía allí aquel hombre extraño a inspirarse en los recuerdos de la historia y renacer a esa vida antigua él que no quería nada de la moderna cuánto habría yo dado por conocer sus pensamientos por participar de ellos y comprenderlos quedamos en aquel sitio más de una hora contemplando la vasta llanura al resplandor de la lava que en algunos momentos tomaba una sorprendente intensidad la efervescencia del interior producía rápidos estremecimientos en la superficie de la montaña y los rumores de lo profundo claramente transmitidos por la masa líquida se repercutían con majestuosa amplitud la luna en aquel momento apareció un instante a través de las aguas y despidió y arrojó algunos pálidos reflejos sobre el sumergido continente fue sólo un fulgor pero de efecto indescriptible el capitán se levantó dirigió una postrer mirada sobre la llanura y me hizo una señal con la mano para que le siguiera descendimos rápidamente de la montaña y una vez traspuesto el bosque mineralizado distinguí el fanal del nautilus que brillaba como una estrella el capitán marchó directamente hacia él y nos hallamos a bordo en el momento en que los primeros albores del día comenzaban a teñir de blanca luz la superficie del océano fin del capítulo noveno veinte mil leguas de viaje submarino de julio verne traducido por vicente guimerá segunda parte del pacífico al atlántico esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público grabado por Víctor Villarraza capítulo décimo los criaderos carboníferos submarinos al siguiente día 20 de febrero me desperté muy tarde las fatigas de la noche habían prolongado mi sueño hasta las once y me vestí con prontitud porque deseaba conocer la dirección del nautilus los instrumentos me indicaron que corría siempre hacia el mar con una velocidad de 20 millas por hora y a una profundidad de 100 metros entró consejo y le conté nuestra excursión nocturna indicándole que estando abiertas las ventanas todavía podía entrever una parte del continente sumergido efectivamente el nautilus navegaba a 10 metros del suelo por la llanura de la Atlántida caminando como un globo llevado por el viento sobre las praderas terrestres por manera que podría decirse con verdad que nos hallábamos en aquel salón como en el vagón de un tren express los primeros planos que pasaban ante nuestra vista eran rocas cortadas fantásticamente bosques convertidos del reino vegetal al mineral y cuyos inmóviles contornos parecían gesticular bajo el reflejo de las movedizas aguas había también allí masas lapidias envueltas entre alfombras de axidias y de anémonas erizadas de largas hidrófitas verticales y se veían además algunas conglomeraciones de lavas extrañamente contorneadas que atestiguaban todo el furor de las expansiones plutónicas mientras que tan singulares sitios resplandecían al fulgor de nuestros fuegos eléctricos refería a consejo la historia de aquellos atlantes que bajo un punto de vista puramente imaginario inspiraron a Bailey tan encantadoras páginas le hablé de las guerras de esos pueblos heroicos y discutí la cuestión de la Atlántida como hombre que ya no puede dudar pero consejo distraído casi no me escuchaba y bien pronto reconocí en qué consistía su indiferencia para tratar aquel punto histórico numerosos peces efectivamente atraían sus miradas y cuando pasaban consejo transportado a los abismos de la clasificación salía del mundo real no quedándome otro recurso que seguirle y continuar con él nuestros estudios ictiológicos por lo demás no diferían sensiblemente aquellos peces del Atlántico de los que hasta entonces habíamos observado eran rayas de una talla gigantesca de unos 5 metros de longitud dotadas de gran fuerza muscular que les permite lanzarse fuera de las olas escualos de diversas especies entre otras un glauco de 15 pies con dientes triangulares y agudos tan transparente que se hacía invisible en medio de las aguas sagros morenos humantinos en forma de prismas y blindados por una piel tuberculosa esturiones semejantes a sus congéneres del Mediterráneo signatos trompetas de pie y medio de largo de color moreno amarillento provistos de pequeñas nadaderas grises sin dientes ni lengua y que desfilaban como finas y flexibles serpientes entre los peces óseos notó consejo los macairas negruzcos de unos tres metros de largo y con su mandíbula superior armada de una penetrante espada las arañas de mar de animados colores conocidas en tiempo de Aristóteles bajo el nombre de dragones marinos muy peligrosos de asir a causa de los aguijones de su aleta dorsal los corifemos de dorso pardo listado con pequeñas rayas azules y cercados por un vivo de oro las hermosas doradas las crisóstomas lunas especie de disco con reflejos de azul que iluminados encima por los rayos solares formaban como manchas de plata y por último los cilias espadones de ocho metros de largo que marchaban a bandadas y llevaban nadaderas amarillentas cortadas en forma de hoz y largas espadas de seis pies animales intrépidos más bien herbívoros que pisívoros y que obedecen a la más pequeña señal de sus hembras como maridos bien educados pero observando estas diversas muestras no dejaba tampoco de examinar las largas llanuras de la Atlántida con frecuencia los accidentes caprichosos del terreno obligaban al Nautilus a amortiguar su velocidad deslizándose entonces con la destreza de un cetáceo por las estrechas gargantas de las colinas y si aquel laberinto se tornaba muy intrincado elevábase el aparato entonces como un globo y superando el obstáculo volvía a continuar su rápida carrera a algunos metros por encima del fondo admirable y deliciosa navegación que recordaba las maniobras de un paseo aerostático con la diferencia de que el Nautilus obedecía pasivamente a la mano del timonel a eso de las 4 de la tarde el terreno generalmente compuesto de un fango espeso y mezclado de ramas mineralizadas se modificó poco a poco llegando a ser más rocoso y sembrado de conglomerados y tobas basálticas con algunas partículas de lava y de obsidianas sulfurosas calculé que la región de las montañas iba a suceder bien pronto a las grandes llanuras y efectivamente al hacer el Nautilus algunas evoluciones distinguí en el horizonte meridional una alta muralla que parecía cerrar toda salida pasaba su cima evidentemente del nivel del océano y debía ser un continente o por lo menos una isla tal vez del grupo de las canarias o de las de cabo verde porque faltando los instrumentos quizás ex profeso no pude reconocer nuestra posición en definitiva aquella muralla me pareció que señalaba el fin de la Atlántida de la cual solo habíamos recorrido una pequeña parte por la noche aunque me quedé solo pues consejo se volvió a su habitación no interrumpí mis observaciones el Nautilus amortiguando su marcha revoloteaba sobre las masas confusas del terreno ya rozándolas como si hubiera querido pararse ya remontándose caprichosamente a la superficie entonces entreveía algunas vivas constelaciones a través de las aguas cristalinas y precisamente cinco o seis de esas estrellas zodiacales que van rezagadas a la cola de Orión mucho tiempo habría permanecido aún en mi observatorio admirando las bellezas del mar y del cielo cuando se cerraron las ventanas en aquel momento el Nautilus había llegado a estar verticalmente situado sobre la muralla sin que pudiera atinar de qué manera maniobraba volví entonces a mi cuarto y el Nautilus no se movía absolutamente dormíme pues con la firme intención de despertar tras de algunas horas de sueño pero al día siguiente eran las ocho cuando volví al salón y examiné el manómetro reconocí entonces que el Nautilus flotaba en la superficie del océano por otra parte oía ruidos de pasos en la plataforma aún cuando no sentía que el más ligero vaivén revelase la ondulación de las aguas superiores subí hasta la escotilla que estaba abierta y en vez de la luz que esperaba encontrar me vi cercado de una profundísima oscuridad ¿en dónde estábamos? ¿me había equivocado? ¿era todavía de noche? no porque no brillaba estrella alguna y la noche no tiene esas tinieblas absolutas no podía darme cuenta de lo que pasaba cuando oí una voz que me decía ¿sois vos señor profesor? ¡ah! capitán Nemo respondí ¿dónde estamos? debajo de tierra señor profesor ¿debajo de tierra? exclamé ¿y el nautilus flota todavía? flota siempre pues no comprendo esperad algunos instantes que se va a encender el fanal y puesto que tanto os gustan las situaciones claras quedaréis satisfecho puse el pie en la plataforma y esperé la oscuridad era tan completa que no distinguía ni aún al capitán Nemo y con todo eso mirando al zenith exactamente sobre mi cabeza creí distinguir un fulgor indeciso una especie de crepúsculo que entraba por un orificio circular en ese momento se encendió repentinamente el fanal y su vivo resplandor hizo desvanecer aquella luz vaga después de haber cerrado un momento mis ojos deslumbrados por la electricidad miré en torno y el nautilus estaba estacionario flotaba allí como si estuviera junto a los malecones de un muelle la mar que le sostenía en aquel momento era un lago encerrado en un circo de murallas que medía dos millas de diámetro o sea seis de contorno su nivel que se hallaba indicado en el manómetro no podía ser más que el nivel exterior porque existía necesariamente una comunicación entre ese lago y el mar las altas paredes inclinadas sobre su base formaban una especie de bóveda figurando un inmenso embudo cuya altura contaría quinientos o seiscientos metros en lo alto se abría un orificio circular por el cual había sorprendido esa ligera claridad debida evidentemente a la irradiación diurna antes de examinar con más detención las disposiciones interiores de esta enorme caverna antes de preguntarme si era eso la obra de la naturaleza o del hombre me dirigí al capitán Nemo ¿dónde estamos? le dije en el centro mismo de un volcán apagado me respondió el capitán un volcán cuyo interior ha sido invadido por el mar a consecuencia de alguna convulsión del terreno mientras que dormíais señor profesor el Nautilus ha penetrado en este gran lago por un canal natural abierto a unos diez metros bajo la superficie del océano aquí está un puerto seguro cómodo misterioso abrigado de todos los rumbos del viento halladme en las costas de vuestros continentes o de vuestras islas una rada que equivalga a este refugio asegurado contra el furor de los huracanes efectivamente respondí aquí estáis en completa seguridad capitán Nemo quien podría llegar hasta vos en el centro de un volcán pero no he distinguido yo en la cima una abertura si un cráter lleno en otro tiempo de lava vapores y llamas que ahora da paso al aire vivificante que respiramos ¿cuál es pues esta montaña volcánica? pregunté pertenece a uno de los numerosos islotes de que se haya sembrado este mar y simple escollo para los navíos es para nosotros inmensa caverna que por casualidad he descubierto y realmente esta casualidad me ha servido de mucho ¿y no se podría descender por ese orificio que forma el cráter de volcán? ni tampoco puede subirse hasta la altura de unos 100 pies la base interior de esta montaña es practicable pero encima las paredes se hallan fuera de la vertical y no podrían escalarse sus rampas veo capitán que la naturaleza os sirve en todas partes estáis con seguridad en este lago y nadie puede visitar sus aguas pero ¿para qué sirve este refugio si el nautilus no tiene necesidad de puerto? ciertamente señor profesor pero tiene necesidad de electricidad para moverse de elementos para producir su electricidad de sodio para alimentar sus elementos de carbón para hacer ese sodio y de minas de huya para extraer su carbón viene aquí porque precisamente el mar cubre bosques enteros que fueron frondosos en los tiempos geológicos ahora mineralizados y transformados en huya sirviéndome como inagotable mina ¿vuestros hombres harán aquí por consiguiente el oficio de mineros? precisamente estas minas se extienden bajo las olas como las de Newcastle y en ellas revestidos con la escafandra con el pico y asadón en la mano vienen mis hombres a extraer esa huya que no he pedido a las minas de la tierra cuando quemo el combustible para la fabricación del sodio el humo que se escapa por el cráter de esta montaña le da todavía la apariencia de un volcán en actividad y veremos nosotros todas esas operaciones por esta vez al menos no pues tengo prisa por continuar nuestra vuelta al mundo submarino y por eso me contentaré con agotar las reservas de sodio que poseo nos detendremos el tiempo necesario para embarcarlas es decir un día solamente y continuaremos nuestro viaje si queréis recorrer esta caverna y dar la vuelta al lago aprovechaos de este día señor Aronax di gracias al capitán y me fui a buscar a mis compañeros que no habían abandonado su cuarto les invité a que me siguieran sin decirles dónde se encontraban subieron a la plataforma conmigo y consejo que de nada se asombraba miró como cosa muy natural el despertarse debajo de una montaña después de haberse dormido debajo de las olas y Ned Land procuró investigar si la caverna presentaba alguna salida después del desayuno a eso de las 10 salimos del Nautilus ya estamos otra vez en tierra dijo consejo a esto no lo llamo yo tierra dijo el canadiense y además no estamos encima sino debajo entre el pie de las paredes de la montaña y las aguas del lago se desarrollaba una ribera arenosa que en su mayor anchura medía 500 pies en aquella ladera se podía caminar cómodamente dando la vuelta al lago pero la base de tan altas paredes formaba un suelo muy quebrado sobre el cual yacían en pintoresco amontonamiento bloques volcánicos y enormes piedras pomes todas esas masas disgregadas cubiertas con un esmalte pulimentado bajo la acción de los fuegos subterráneos lanzaban resplandores al contacto de los destellos eléctricos y el polvo micáceo de la ribera que nuestros pasos levantaban revoloteaba como una nube de chispas elevábase el terreno sensiblemente alejándose del reflujo de las olas y muy pronto llegamos a unas rampas sinuosas largas y empinadas que permitían elevarse poco a poco siendo sin embargo preciso marchar con mucha prudencia en medio de aquellos conglomerados que no tenían trabazón alguna entre sí y donde el pie se escurría sobre los traquitos vidriosos formados de cristales de feldespato y de cuarzo la naturaleza volcánica de esta enorme excavación se veía en todas partes y se lo hice observar así a mis compañeros ¿os figuráis? les pregunté lo que vendría a ser este embudo cuando se llenaba de lavas hirvientes y cuando el nivel de ese líquido incandescente se levantaba hasta el orificio de la montaña como la fundición por las paredes de un hornillo perfectamente me lo represento respondió consejo ¿pero podrá decirme el señor por qué ha suspendido el gran fundidor sus operaciones y en qué consiste que esté el hornillo reemplazado por las tranquilas aguas de un lago? probablemente consejo porque a consecuencia de alguna convulsión se habrá producido bajo la superficie del océano esa abertura que le ha servido de paso al nautilus entonces las aguas del atlántico se han precipitado al interior de la montaña y ha habido una terrible lucha entre los dos elementos terminando con ventaja de Neptuno pero desde entonces han transcurrido muchos siglos y el volcán sumergido se ha transformado en pacífica gruta está muy bien replicó Nedland toda esa explicación pero al propio tiempo lamento en interés nuestro que esa abertura de que habla el señor profesor no se haya hecho sobre el nivel del mar pues amigo Ned replicó consejo no siendo este pasaje submarino no hubiera podido penetrar aquí dentro el nautilus y debo añadir señor Land que las aguas no se habrían precipitado al interior de la montaña y el volcán sería hoy todavía volcán siendo por tanto superfluas vuestras pesadumbres nuestra ascensión continuaba y las rampas se iban haciendo cada vez más empinadas estrechas cortadas a veces por profundas excavaciones que era preciso saltar a veces teníamos que dar vuelta a grandes masas que habían caído a plomo y deslizarnos de rodillas o arrastrarnos de bruces pero la destreza de consejo y la fuerza del canadiense sirvieron de poderoso auxilio para vencer todos los obstáculos a la altura de unos 30 metros próximamente se modificó la naturaleza del terreno sin que esto quiera decir que fuese más practicable y a los conglomerados y traquitos sucedieron los basaltos negros extendidos en capas llenas de ampolladuras procedentes de los gases efervescentes o bien formando prismas regulares dispuestos como una columnata sobre la cual parecía sostenerse aquella bóveda inmensa admirable muestra de la arquitectura natural luego entre aquellos basaltos serpenteaban cuajados arroyos de lava enfriada incrustados con listas bituminosas y en algunos puntos se extendían anchas alfombras de azufre la luz entrando por el cráter superior inundaba con una vaga claridad todas aquellas deyecciones volcánicas enterradas para siempre en el seno de la apagada montaña muy luego fue detenida sin embargo nuestra marcha ascensional a una altura de 250 pies próximamente por insuperables obstáculos la curvatura interior se tornaba vertical y hubimos de trocar la subida en paseo circular en este último plano comenzaba a luchar ya el reino vegetal con el mineral y algunos arbustos y ciertos árboles brotaban entre las grietas de las paredes reconocí los euforbios que dejaban correr su cáustico jugo los heliótropos inhabilitados para justificar su nombre puesto que nunca llegaban hasta ellos los rayos solares y que inclinaban tristemente sus racimos de flores con colores y perfumes casi pasados aquí y allá retoñaban tímidamente algunos crisantemos al pie de algunas sádivas de largas hojas tristes y enfermizas pero entre los regueros de lava distinguí unas pequeñas violetas perfumadas aún con un ligero olor y confieso que las respiré con placer el perfume es el alma de la flor y las flores del mar esas espléndidas hidrófitas no tienen alma habíamos llegado al pie de un bosquecillo de robustos dragoneros que separaban las rocas al esfuerzo de sus musculosas raíces cuando Ned Land exclamó ah señor una colmena una colmena repliqué haciendo una demanda de incredulidad si una colmena repitió el canadiense y abejas que andan zumbando alrededor me aproximé y tuve que ceder ante la evidencia hallé allí en el orificio de un agujero abierto cerca de un dragonero algunos millares de esos ingeniosos insectos tan comunes en todas las canarias y cuyos productos son allí particularmente estimados naturalmente el canadiense quiso hacer su provisión de miel y no era yo quien había de oponerme después de reunir una cantidad respetable de hojas secas mezcladas con azufre el canadiense hizo saltar algunas chispas de un pedernal y comenzó a ahuyentar con el humo a las abejas cesaron poco a poco los zumbidos y la colmena ya desierta entregó muchas libras de una miel perfumada Ned Land llenó su moral y nos dijo cuando haya mezclado esta miel con la pasta del hartocarpo podré ofreceros un suculento pastel diantre exclamó consejo eso será pan de especias válgate por el pan de especias dije pero continuemos nuestro interesante paseo en algunos recodos del sendero que seguíamos entonces aparecía el lago en toda su extensión iluminado por el fanal eléctrico en apacible superficie en donde no se notaban ni rizos ni ondulaciones guardaba el nautilus una inmovilidad perfecta y sobre su plataforma y sobre la playa se agitaban los hombres de la tripulación sombras negras que se destacaban en medio de aquella atmósfera luminosa en aquel momento dábamos vuelta a la cresta elevada de aquellos primeros planos de rocas que sostenían la bóveda entonces vi que no eran las abejas los únicos representantes del reino animal en el interior de aquel volcán porque las aves de rapiña se cernían y daban vueltas por acá y por allá en las sombras o se escapaban de sus nidos colgados en la punta de las rocas había milanos de vientre blanco y cernícalos chillones también por las pendientes se paseaban con toda la rapidez de sus ancas hermosas y gordísimas abutardas puede figurarse cualquiera cómo se excitaría la codicia del canadiense al ver aquella sabrosa carne y si lamentaría de no tener una escopeta en la mano trató de reemplazar al plomo con las piedras y después de muchos infructuosos ensayos consiguió herir una de esas magníficas aves si dijera que arriesgó 20 veces su vida para apoderarse de ella no exageraría nada y la verdad es que tanto trabajó que el animal fue a reunirse con los panales de miel en su morral bajamos entonces hacia la ribera porque la cresta ya era impracticable el cráter abierto aparecía encima de nosotros como la ancha abertura de un pozo desde este punto se podía distinguir el cielo con bastante claridad y veíamos correr las nubes desparramadas por el viento oeste que venían a chocar en la cima de la montaña deshaciéndose en brumosos trozos lo cual probaba que esas nubes no iban muy altas pues el volcán se elevaba a apenas 800 pies sobre la superficie del océano media hora después de la última hazaña del canadiense habíamos vuelto a la ribera interior donde se hallaba representada la flora por anchas alfombras de esa crista marina pequeña planta umbelífera excelente para ser confitada que lleva también los nombres de quebrantapiedra pasapiedra e hinojo marino y de la cual consejo recogió algunos manojos en cuanto a la fauna se contaban por millares los crustáceos de todas especies los cabrajos los cangrejos redondos los palemones los misis los cegadores las galateas y un prodigioso número de conchas porcelanas rocas y pechinas se abría en aquel punto una magnífica gruta y mis compañeros y yo tuvimos un gran placer extendiéndonos sobre la fina arena había pulimentado el fuego sus esmaltadas y chispeantes paredes salpicadas todas por el polvo de mica ned land las golpeaba procurando averiguar su espesor lo cual me hizo sonreír recayó entonces la conversación sobre sus eternos proyectos de evasión y sin adelantarme demasiado creí que podría darle alguna esperanza y era que el capitán memo no había descendido al sur más que para proveerse de sodio creía pues que luego volvería hacia las costas de Europa o América lo que permitiría al canadiense renovar con mejor éxito su abortada tentativa llevaríamos acostados en la encantadora gruta como una hora y la conversación muy animada al principio había caído entonces en un estado de languidez hasta el punto de que se apoderaba de nosotros una especie de somnoliencia como no tenía razón alguna para resistir el sueño me quedé en un profundo adormecimiento y soñaba puesto que uno no escoge sus sueños soñaba que mi existencia se hallaba reducida a la vida vegetativa de un simple molusco pareciéndome que aquella gruta formaba la doble balba de mi concha de repente me despertó la voz de consejo alerta alerta gritaba el digno mozo pues qué hay pregunté incorporándome un poco el agua se adelanta hacia nosotros y nos va a envolver me puse de pie y efectivamente el mar se precipitaba como un torrente dentro del retiro donde nos habíamos cobijado siendo preciso puesto que no éramos moluscos tratar de salvarnos en pocos instantes pudimos subir sobre la cima de la gruta donde nos hallábamos seguros ocurre pues preguntó consejo algún nuevo fenómeno no amigo mío respondí es la marea que iba a sorprendernos como al héroe de walter scott el océano crece por fuera y por ley natural del equilibrio el nivel del lago sube también hemos salido librados a trueque de un semibaño y lo principal es ir a mudarnos al nautilus tres cuartos de hora más tarde habíamos terminado nuestro paseo circular y llegábamos a bordo a tiempo que la tripulación acababa de embarcar las provisiones de sodio hallándose el nautilus dispuesto para la marcha el capitán Nemo con todo esto no daba orden alguna y yo no pude hallar otra explicación sino que esperaba la noche para salir secretamente por el pasaje submarino como quiera que fuese al siguiente día el nautilus habiendo dejado su puerto navegaba mar adentro a algunos metros debajo de las olas del atlántico fin fin de el capítulo décimo 20.000 leguas de viaje submarino de julio verne traducido por vicente guimerá segunda parte del pacífico al atlántico esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público grabado por Víctor Villarraza capítulo décimo primero el mar de Sargazo no habiéndose modificado la dirección del nautilus toda esperanza de regresar a los mares europeos quedaba momentáneamente desvanecida el capitán Nemo conservaba el derrotero hacia el sur a dónde nos llevaba no me atrevía yo a imaginarlo aquel día el nautilus atravesó una porción muy singular del atlántico nadie desconoce la existencia de aquella gran corriente de agua templada denominada Gulf Stream diríjense estas aguas desde la Florida hacia el Spitzberg pero antes de penetrar en el Golfo de México a los 44 grados de latitud norte se divide la corriente en dos brazos marchando el principal hacia las costas de Irlanda y Noruega mientras que el segundo tuerce al sur hasta la altura de las Azores y después de tocar en las playas africanas describiendo un óvalo prolongado vuelve hacia las Antillas ahora bien este segundo brazo envuelve con agua templada y a modo de collar esa porción del océano fría y móvil tranquila llamada mar de sargazo verdadero lago en medio del Atlántico las aguas de la gran corriente no emplean menos de tres años para dar la vuelta entera en su derredor el mar de sargazo hablando propiamente cubre toda la parte sumergida de la Atlántida y no han faltado autores que al hablar de las numerosas hierbas que le cubren las han supuesto desprendidas de las praderas del antiguo continente es más probable sin embargo que esas hierbas algas y fucos arrancadas de las playas de Europa y América son arrastradas hasta esta zona por Gulf Stream esta fue precisamente una de las razones que indujeron a Colón a suponer la existencia de un nuevo mundo cuando las embarcaciones del atrevido explorador llegaron al mar de sargazo navegaron no sin trabajo entre aquellas hierbas que estorbaban la marcha con notable espanto de las tripulaciones y emplearon tres semanas en atravesarlas tal era aquella región que el Nautilus visitaba entonces una verdadera pradera una alfombra tupida de algas fucos flotantes uvas del trópico tan espeso todo y tan compacto que la roda de un buque no podía surcarlo sin esfuerzo por eso el capitán Nemo no queriendo comprometer su hélice entre aquella masa herbácea se mantuvo algunos metros de profundidad debajo de la superficie de las aguas el nombre dado a este trozo de mar procede de la voz española sargazo que se aplica a la especie de alga denominada barec nadador o portavalla la cual forma aquel banco inmenso veamos ahora cómo explica el erudito Mauri en la geografía física del globo la reunión de aquellas hidrófitas en esta pacífica región del Atlántico la explicación que de esto puede darse dice me parece resultar de un experimento que todos conocen colocando en un vaso fragmentos de corcho o de cualquier otro cuerpo flotante e imprimiendo al agua de este vaso un movimiento circulatorio los trozos desparramados se agrupan al centro de la superficie líquida esto es en el punto menos agitado en el fenómeno que nos ocupa el vaso es el Atlántico el Gulf Stream es la corriente circular y el mar de Sargazo el punto central donde se reúnen los cuerpos flotantes participo de la opinión de Mauri habiendo podido estudiar el fenómeno en aquel medio especial donde los buques penetran raras veces encima de nosotros flotaban amontonados junto a las parduzcas hierbas cuerpos de todas procedencias como troncos de árboles desprendidos de los Andes o de las montañas rocosas y traídos por el río de las Amazonas o por el Misisipi numerosos despojos de naves quillas y cascos tablones desquiciados y tan sobrecargados con las conchas y las anatifas que ya no podían remontarse a la superficie y el tiempo justificará esta otra opinión de Mauri a saber que esas materias así acumuladas durante siglos enteros se mineralizarán bajo la acción de las aguas y formarán inagotables minas de huya reserva preciosa que la naturaleza previsora prepara para el momento en que los hombres habrán agotado las de los continentes en medio de aquel enmarañado tejido de hierbas y de fucos observé unos elegantes alciones estrellados de color rosado unas actiñas que dejaban arrastrar su larga cabellera de tentáculos unas medusas verdes encarnadas azules y particularmente esas grandes risóstomas de cubier cuya umbela está ribeteada por un festón isolado todo aquel día 22 de febrero se pasó en el mar de sargazo donde los peces aficionados a las plantas marinas y a los crustáceos encuentran abundante nutrición al siguiente día tenía el océano su aspecto habitual desde entonces y durante 19 días del 23 de febrero al 12 de marzo el nautilus situado en medio del atlántico nos llevó con velocidad constante de 100 leguas cada 24 horas el capitán nemo quería evidentemente cumplir con su programa submarino y yo no dudaba que no le ocurriese doblar de nuevo el cabo de hornos para volver a los mares australes del pacífico eran pues fundados los temores de ned land en aquellos dilatados mares privados de islas no podía pensarse en escapar de bordo no habiendo medio de oponerse a la voluntad del capitán nemo no quedaba más partido que el de someterse pero lo que no podía esperarse de la fuerza o de la astucia yo me complacía en creer que al fin se obtendría por la persuasión terminado este viaje el capitán nemo quizá consentiría en devolvernos la libertad con juramento de no revelar nunca su existencia y este juramento lo cumpliríamos mas era preciso tratar esta delicada cuestión con el capitán ahora bien sería bien recibida mi petición no había declarado ya muy formalmente que el secreto de su vida exigía nuestra prisión perpetua a bordo del nautilus no debía mi silencio de cuatro meses parecerle una aceptación tácita de la situación volviendo a hablar del asunto ¿no habría fundados motivos de sospechas que podrían perjudicar nuestros proyectos si alguna circunstancia favorable se presentase más tarde para ponerla en planta? yo pesaba todas estas razones yo les daba mil vueltas en mi imaginación yo las sometía al dictamen de consejo que no estaba menos apurado que yo en definitiva si bien no me acobardaba con facilidad me parecía que las probabilidades de volver a ver a mis semejantes se disminuían diariamente sobre todo en aquel momento en que el capitán Nemo corría temerariamente hacia el sur del Atlántico durante los 19 días mencionados ningún accidente particular ocurrió en nuestro viaje vi con poca frecuencia al capitán quien estaba trabajando porque en la biblioteca solía yo hallar libros que dejaba entreabiertos y especialmente libros de historia natural mi obra sobre los fondos submarinos ojeada por él estaba llena de notas al margen contradiciendo a veces mis teorías y mis sistemas pero el capitán se contentaba con perfeccionar mi trabajo discutiendo rara vez conmigo en algunas ocasiones se escuchaban los sonidos melancólicos de su órgano que tocaba con mucha expresión pero de noche solamente en medio de la oscuridad más secreta cuando el Nautilus parecía dormirse en los desiertos del océano durante aquella parte del viaje estuvimos navegando días enteros en la superficie de las aguas hallábase el mar como abandonado y apenas algunos buques de vela con carga para las indias se dirigían hacia el cabo de buena esperanza fuimos un día perseguidos por las embarcaciones de un ballenero que indudablemente nos tomaba por una enorme ballena de elevado precio pero el capitán Nemo no quiso hacer perder a aquellos valientes su tiempo y su trabajo y acabó por sumergirse en las aguas este incidente había interesado al parecer mucho a Ned Land y no pienso equivocarme al suponer que el canadiense sintió que nuestro cetáceo de hierro no fuese herido de muerte por el arpón de los pescadores los peces observados por consejo y por mí durante aquel periodo diferían poco de los que habíamos estudiado en otras latitudes los principales fueron algunas muestras de aquel terrible género de cartilaginosos divididos en tres subgéneros que no cuentan menos de 32 especies unos escualos galoneados con 5 metros de longitud de cabeza deprimida y más ancha que el cuerpo de nadaderas caudal redondeada y cuyo dorso tiene 5 fajas grandes paralelas y longitudinales y unos escualos perlones de color ceniciento con 7 aberturas branquiales y provistos de una sola nadadera dorsal colocada hacia el medio del cuerpo pasaban también grandes perros de mar peces muy voraces y si bien hay el derecho de no creer lo que cuentan los pescadores lo diremos dicen que en el cuerpo de un animal de esos se encontró una cabeza de búfalo y una ternera entera en otro dos atunes y un marinero vestido en otro un soldado con su sable en otro por último un caballo con su jinete nada de esto es artículo de fe ni pude comprobarlo porque ninguno de esos perros de mar se dejó coger en las redes del nautilus por espacio de algunos días nos acompañaron algunas manadas de elegantes y juguetones delfines que marchaban por grupos de 5 o 6 cazando juntos como los lobos en el campo por otra parte son no menos voraces que los perros de mar y creo lo que dice un profesor de copenán que aseguró haberse retirado del estómago de un delfín 13 marzuinos y 15 focas cierto es que era uno de los pertenecientes a la mayor especie conocida y cuya longitud pasa de 24 pies esta familia de los delfinianos cuenta 10 géneros perteneciendo los que vi al de los delfinorrincos notable por un hocico sumamente estrecho y cuatro veces tan largo como el cráneo su cuerpo que medía 3 metros era negro por encima y por debajo blanco rosado con pintas muy claras citaré también en estos mares algunos peces del orden de los acántopterigios y de la familia de los sienoides algunos autores más poetas que naturalistas pretenden que estos peces cantan melodiosamente y que sus cantos reunidos forman un concierto que no alcanzaría a imitar un coro de voces humanas yo no digo que no pero a nosotros y lo siento no nos dieron al pasar ninguna serenata para terminar por fin consejo clasificó cierta cantidad de peces voladores nada hay tan curioso como ver los delfines darles casa con maravillosa precisión cualquiera que fuese el alcance de su vuelo o la trayectoria recorrida aún saltando por encima del nautilus el infortunado pez hallaba siempre la boca del delfín abierta para recibirle eran unos pirápedos o unos triglos milanos de boca luminosa que durante la noche después de haber trazado ráfagas de lumbre en la atmósfera se sumergían en las aguas sombrías como otras tantas estrellas errantes hasta el 13 de marzo nuestra navegación continuó en estas condiciones aquel día el nautilus se ocupó en experimentos de braseaje que me interesaron vivamente habíamos andado cerca de 13.000 leguas desde nuestra partida de los altos mares del pacífico el punto nos acusaba 45 grados 37 minutos de latitud sur y 37 grados 53 minutos de longitud oeste estos mismos parajes eran los que había sondado el capitán Lenham del heraldo midiendo 14.000 metros sin encontrar fondo aquí fue también donde el capitán Perker de la fragata americana Congreso no había podido alcanzar el suelo submarino a 15.140 metros el capitán Nemo resolvió enviar su nautilus a la mayor profundidad a fin de comprobar dichos braseajes y yo me disponía a anotar los resultados del experimento las ventanas del salón se abrieron y comenzaron las maniobras necesarias para llegar a las regiones tan prodigiosamente profundas fácil es comprender que no se trató de bajar llenando los receptáculos quizá no habrían servido para acrecentar suficientemente el peso específico del nautilus además siendo necesario para subir después el acudir a las bombas para desalojar la sobrecarga de agua no hubiera habido bastante fuerza para vencer la presión exterior el capitán Nemo resolvió ir a buscar el fondo oceánico por medio de una diagonal prolongada acudiendo a los planos laterales que se colocaron formando un ángulo de 45 grados con la horizontal la hélice recibió el máximo de velocidad y su cuádruple aleta batió a las aguas con indefinible violencia bajo esta presión poderosa el casco del nautilus se estremeció como una cuerda sonora y penetró con regularidad bajo las aguas el capitán y yo colocados en el salón seguíamos la aguja del manómetro que se iba desviando rápidamente muy luego dejamos atrás la zona habitable donde residen la mayor parte de los peces si algunos de estos animales no pueden vivir más que en la superficie de los mares o de los ríos hay otros menos numerosos que se mantienen a profundidades bastante grandes entre estos últimos observé el exanco especie de perro de mar provisto de seis cisuras respiratorias el telescopio así llamado por sus enormes ojos el malarmat o peristedión acorazado de torácicas grises y pectorales negras protegido por un peto de placas huesosas de color rojo claro y por último el granadero que vive a los mil doscientos metros de profundidad y sostiene una presión de ciento veinte atmósferas pregunté al capitán Nemo si había observado peces en mayores profundidades peces me respondió pocos pero en el estado actual de la ciencia qué se presume o qué se sabe helo aquí capitán se sabe que descendiendo a las capas inferiores del océano la vida vegetal desaparece más pronto que la animal se sabe que allí donde todavía se encuentran seres animados ya no vegeta ninguna hidrófita se sabe que las pelerinas las ostras viven a dos mil metros de profundidad y que Mac Clintock el héroe de los mares polares ha retirado una estrella viva de una profundidad de dos mil quinientos metros se sabe que la tripulación del bulldog de la marina real ha pescado una asteria a dos mil seiscientas brasas o sea más de una legua de profundidad pero a todo esto me diréis probablemente que no sabemos nada no señor profesor respondió el capitán no tendré esa descortesía sin embargo os preguntaré cómo explicáis que pueda haber seres en tales profundidades lo explico por dos razones respondí primero porque las corrientes verticales determinadas por la diferencia en la cantidad de sal y en la densidad de las aguas producen un movimiento que basta para entretener la vida rudimentaria de las encrinas y de las asterias exacto dijo el capitán y después porque si el oxígeno es la base de la vida se sabe que la cantidad de este gas disuelta en el agua de mar crece con la profundidad en lugar de disminuir y que la presión de las capas inferiores contribuye a comprimirlo ah con que saben todo eso esto lo dijo el capitán con sorprendido tono y luego y luego añadió pues bien señor profesor hacen bien en saberlo porque esa es la verdad y añadiré que la vejiga natatoria de los peces encierra más azoe que oxígeno cuando se cogen en la superficie y por el contrario más oxígeno que azoe cuando se pescan a grandes profundidades todo lo cual corrobora vuestro sistema pero prosigamos las observaciones mis miradas se dirigieron al manómetro el instrumento indicaba una profundidad de seis mil metros nuestra inmersión llevaba ya una hora de duración y el nautilus deslizándose sobre sus planos inclinados seguía descendiendo las desiertas aguas eran admirablemente transparentes y de una diafanidad inexplicable una hora más tarde estábamos a trece mil metros sobre tres leguas y el fondo del océano todavía no se divisaba sin embargo a los catorce mil metros apercibí unos picos negruzcos que sobresalían en medio de las aguas pero estas cumbres podían pertenecer a montañas como el Himalaya o el Monte Blanco y quizá más altas siendo difícil por consiguiente evaluar todavía la profundidad el nautilus descendió todavía más a pesar de las poderosas presiones que sufría yo sentía sus planchas de hierro estremecerse en las junturas bajo los redoblones los barrotes se arqueaban los tabiques crujían los cristales del salón se combaban bajo la presión de las aguas y este sólido aparato hubiera indudablemente cedido si como lo decía el capitán no tuviese la misma resistencia que si fuese una masa maciza al razar las pendientes de las peñas todavía divisé algunas conchas tales como cérpulas y espinorbis vivientes así como ciertos ejemplares de asterias pero muy luego estos últimos representantes de la vida animal desaparecieron y más allá de las tres leguas el nautilus pasó los límites de la existencia submarina como sucede con el globo que se eleva en los aires más arriba de las zonas respirables habíamos alcanzado una profundidad de 16.000 metros cuatro leguas y el casco del nautilus aguantaba entonces una presión de 1.600 atmósferas es decir 1.600 kilogramos por cada centímetro cuadrado de superficie qué situación exclamé recorrer estas regiones profundas a donde nunca ha llegado el hombre ved capitán ved esas rocas magníficas esas grutas inhabitadas esos últimos receptáculos del globo donde ya la vida no es posible qué sitios tan desconocidos y cuán de sentir es el no poder conservar de ellos más que el simple recuerdo ¿os gustaría llevaros algo más que el recuerdo? ¿qué queréis decirme con eso? quiero deciros que es muy fácil tomar una vista fotográfica de esta región submarina no había tenido tiempo todavía de expresar la sorpresa que me causaba esta nueva proposición cuando ante un aviso del capitán Nemo habían traído ya un objetivo al salón por las ventanas abiertas en toda su anchura la masa líquida alumbrada eléctricamente se distinguía con una claridad perfecta ninguna sombra ninguna degradación de nuestra luz artificial perjudicaba la operación y por cierto que el sol no hubiera sido más favorable que aquella el nautilus dominado por la inclinación de sus planos y por la presión de la hélice permanecía inmóvil el instrumento se apuntó hacia aquellos puntos del océano y en algunos segundos tuvimos una prueba negativa de extraordinaria pureza aquí reproduzco la positiva y en ella pueden advertirse esas rocas primordiales que nunca han conocido la luz de los cielos esos granitos inferiores que forman el poderoso cimiento del globo esas grutas profundas vaciadas en la masa lapidia esos perfiles de incomparable pureza y cuyas aristas se destacan en negro como si fueran debidas al pincel de ciertos artistas flamencos más allá se divisa un horizonte de montañas una admirable línea ondulada que compone los últimos planos del cuadro yo no puedo describir aquel conjunto de peñas lisas negras bruñidas sin un musgo sin una mancha con formas extrañamente recortadas y sólidamente establecidas sobre aquella alfombra de arena que brillaba bajo los destellos de la luz eléctrica después de terminada la operación el capitán Nemo me dijo volvamos arriba señor profesor no debemos abusar de esta situación ni exponer durante mucho tiempo al nautilus a semejantes presiones subamos dije agarraos bien todavía no había tenido tiempo para comprender por qué el capitán Nemo me encargaba agarrarme cuando caí sobre la alfombra detenida la hélice a una voz del capitán levantados sus planos verticalmente el nautilus abandonado a su fuerza ascensional se elevaba cual un globo en los aires con espantosa rapidez cortaba la masa de las aguas con sonoro estremecimiento y ningún detalle era visible en cuatro minutos cruzó las cuatro leguas que le separaban de la superficie del mar y después de haber brotado de las olas como un pez volante volvía a caer haciendo saltar las aguas a prodigiosa altura fin del capítulo décimo primero 20.000 leguas de viaje submarino de julio verne traducido por vicente guimerá segunda parte del pacífico al atlántico esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox son del dominio público grabado por víctor villarraza capítulo décimo segundo cachalotes y ballenas durante la noche del 13 al 14 de marzo el nautilus prosiguió su derrotero al sur yo creí que a la altura del cabo de hornos tomaría el rumbo al oeste a fin de volver al pacífico para terminar su vuelta al mundo no lo hizo así continuando por el contrario su navegación hacia las regiones australes ¿a dónde quería ir? al polo esto hubiera sido insensato comencé a creer que las temeridades del capitán justificaban bastante los recelos de Ned Land el canadiense no me hablaba ya desde algún tiempo de sus proyectos de fuga se había tornado menos comunicativo y casi silencioso yo comprendía cuánto le molestaba la prolongación de nuestro cautiverio y cuánta ira se reconcentraba en su ánimo cuando veía al capitán sus ojos se encendían con sombrío fuego y yo iba temiendo que su violencia natural le llevase a cometer algún disparate aquel día 14 de marzo consejo y él vinieron a verme y les pregunté cuál era el objeto de la visita voy a hacer una simple pregunta dijo el arponero hablad cuántos hombres juzgáis que hay a bordo del nautilus no lo sé amigo mío me parece replicó Nedland que no necesita la maniobra mucha gente en efecto respondí atendiendo sólo a las indicaciones suyas deben bastar unos 10 hombres y por qué habrían de ser más dijo el canadiense ¿por qué? repliqué miré con fijeza a Nedland cuyas intenciones eran fáciles de adivinar porque añadí si mis presentimientos son ciertos y si he comprendido bien la existencia del capitán el nautilus no es tan sólo un buque sino un lugar de refugio para los que han roto como él toda relación con la tierra quizá dijo consejo pero en fin el nautilus no puede contener sino cierto número de hombres y bien pudiera el señor evaluar ese máximo ¿de qué manera consejo? por el cálculo dada la capacidad del buque y por consiguiente la cantidad de aire que encierra sabiendo por otra parte lo que cada hombre gasta en el acto de la respiración y comparando estos resultados con la necesidad en que está el nautilus de subir cada 24 horas la frase de consejo no terminaba pero bien comprendí a dónde iba a parar te comprendo dije pero este cálculo fácil de establecer sólo puede dar un guarismo incierto no importa replicó Nedland insistiendo he aquí el cálculo respondí cada hombre gasta en una hora el oxígeno contenido en 100 litros de aire o sea en 24 horas todo el oxígeno contenido en 2400 litros averigüemos pues cuántas veces 2400 litros caben en el nautilus precisamente dijo consejo ahora bien teniendo el nautilus 1500 toneladas de 1000 litros hay 1.500.000 litros de aire que divididos por 2400 hacen 625 esto quiere decir que el aire contenido en el nautilus podría bastar a 625 hombres durante 24 horas 625 repitió Nedland pero tened por cierto que entre pasajeros y tripulantes no llegamos a la décima parte de esa cifra todavía es mucho para 3 hombres murmuró consejo por consiguiente mi pobre Nedland sólo puedo recomendaros la paciencia y aún más que paciencia respondió consejo resignación consejo había empleado la palabra precisa por lo demás prosiguió el capitán Nemo no puede ir hasta el polo sur bien será menester que se detenga ante las bancas de hielo y que regrese a mares más civilizados entonces será tiempo de volver a pensar en los proyectos de Nedland el arponero movió la cabeza se pasó la mano por la frente no respondió y se retiró que el señor me permita dirigirle una observación me dijo entonces consejo ese pobre Ned piensa en todo lo que no puede tener recuerda la vida pasada y echa de menos cuanto le falta sus antiguas reminiscencias le oprimen el corazón y debemos comprenderle qué tiene él que hacer aquí no es un sabio como el señor ni puede cobrar afición a lo que nosotros admiramos todo lo arriesgaría por poder entrar en una taberna de su país cierto es que la monotonía de bordo debía parecer insoportable al canadiense acostumbrado a más libre y activa vida los sucesos que podían apasionarle eran raros sin embargo aquel día vino un incidente a recordarle sus bellos días de arponero estando en Nautilus en la superficie del océano a cosa de las 11 de la mañana cayó en medio de un grupo de ballenas encuentro que no me sorprendió porque ya sabía que estos animales perseguidos por los pescadores se han refugiado en los mares de las altas latitudes el papel que juega la ballena en el mundo marino y su influencia sobre los descubrimientos geográficos han sido considerables ella es la que atrayendo primero a los vascos y después a los asturianos ingleses y holandeses los enardeció contra los peligros del océano y los condujo de una a otra extremidad de la tierra las ballenas son aficionadas a frecuentar los mares australes hay leyendas antiguas donde se pretende que los cetáceos atrajeron detrás de sí a los pescadores hasta siete leguas nada más del polo norte si el hecho es falso adquirirá certeza un día y así será como probablemente cazando ballenas en las regiones árticas o antárticas los hombres alcanzarán los dos puntos desconocidos del globo estábamos sentados en la plataforma en medio de una mar bonansible y disfrutando de un hermoso día de otoño pues en aquellas latitudes el mes de marzo corresponde al de octubre de los nuestros el canadiense fue quien no pudiendo engañarse indicó una ballena en el horizonte hacia el este mirando con atención se veía su dorso negruzco elevarse y bajarse alternativamente por encima de las olas a cinco millas del nautilus exclamó ned land si yo tuviera a bordo de un ballenero he aquí un encuentro que me daría gusto es un animal de gran detalla ved con qué fuerza sus espiráculos despiden columnas de aire y de vapor mil diantres por qué he de estar aprisionado sobre este pedazo de hierro como ned respondí todavía no habéis olvidado vuestras antiguas ideas de pesca acaso señor puede un pescador de ballenas olvidar su antiguo oficio no habéis pescado nunca en estos mares nunca señor solamente en los mares boreales y tanto en el estrecho de Bering como en el de Davis entonces la ballena austral os es desconocida por completo habéis cazado hasta ahora la ballena franca que no se atrevería a cruzar las aguas cálidas del ecuador ah señor profesor qué me decís replicó el canadiense en tono algo incrédulo digo lo que es por ejemplo yo que os hablo hace dos años y medio en 65 cogí cerca de Groenlandia una ballena que todavía llevaba clavado el arpón de un ballenero de Bering pues bien yo os pregunto cómo después de haber sido herida al oeste de la América pudo el animal venir a hacerse matar al este sin haber dado la vuelta o bien por el cabo de hornos o bien por el de buena esperanza para pasar luego el ecuador yo pienso como el amigo Ned dijo consejo y aguardo la respuesta del señor os responderé amigos míos que las ballenas están localizadas según sus especies en ciertos mares de donde no salen y si una de ellas vino del estrecho de Bering al de Davis es porque debe existir una comunicación hora por las costas de América hora por las de Asia hay que creeros exclamó el arponero guiñando un ojo es menester creer al señor respondió consejo entonces repuso el canadiense puesto que jamás he pescado en estos parajes no conozco las ballenas que las frecuentan ya os lo he dicho Ned razón de más para hacer conocimiento con ellas replicó consejo mirad mirad dijo el canadiense con acento conmovido ya se acerca viene hacia nosotros me provoca sabe que nada puedo contra ella Ned golpeaba el suelo con el pie y su mano se estremecía blandiendo un arpón imaginario son tan grandes esos cetáceos como los de los mares boreales preguntó Ned poco más o menos Ned Land es que he visto ballenas muy grandes señor profesor ballenas que medían hasta cien pies de longitud también me sea permitido decir que el humaloc y el humgalic de las islas aleutianas pasaba a veces de ciento cincuenta pies me parece eso exagerado respondí esos animales no son más que baleinópteros provisto de nadaderas dorsales como los cachalotes y suelen ser más pequeños que la ballena franca exclamó el canadiense exclamó el canadiense cuyas miradas no se apartaban del océano ya se acerca ya viene hacia las aguas del nautilus y después continuando su conversación dijo habláis del cachalote habláis del cachalote como de un animalillo hay sin embargo cachalotes gigantescos dotados de inteligencia dicen que algunos se cubren con algas y fucos y entonces los toman por islotes acampando encima instalándose allí haciendo lumbre y construyendo casas dijo consejo si zumbón respondió nedland y después el día menos pensado el animal se zambulle y precipita a todos los habitantes al fondo del abismo como en los viajes de zimbá del marino repliqué riendo al señor nedland parece que os gustan las historias maravillosas vaya unos cachalotes los vuestros espero que no creeréis lo que decís señor naturalista respondió seriamente el arponero hay que creerlo todo cuando se trata de ballenas mirad como anda esa mirad como desaparece pretenden algunos que estos animales dan la vuelta al mundo en 15 días no diré que no pero lo que no sabéis señor Aronax es que al principio del mundo las ballenas andaban todavía más a prisa de veras ned y por qué porque entonces tenían la cola como los demás pescados es decir comprimida verticalmente y batían el agua de izquierda a derecha y de derecha a izquierda pero viendo el creador que marchaban demasiado a prisa les retorció la cola y desde entonces la mueven de arriba abajo en detrimento de su velocidad bien ned dije recordando una expresión del canadiense hay que creeros no mucho respondió nedland como si os dijera que existen ballenas de trescientos pies de longitud con peso de cien mil libras mucho es en efecto dije sin embargo preciso es confesar que ciertos cetáceos adquieren un desarrollo considerable puesto que dan hasta 120 toneladas de aceite en cuanto a eso yo mismo lo he visto dijo el canadiense no tengo dificultad en creerlo ned como creo que ciertas ballenas son tan grandes como cien elefantes juzgá de los efectos producidos por semejante masa despedida a toda velocidad es verdad preguntó consejo que pueden echar buques a pique no lo creo respondí refieren sin embargo que en 1820 precisamente en aquellos parajes del sur una ballena se precipitó sobre el ésex y lo hizo retroceder con una velocidad de cuatro metros por segundo las aguas penetraron por detrás y el ésex se fue a pique instantáneamente ned me miró con aspecto burlón por mi cuenta dijo he recibido un golpe de cola de una ballena es decir en mi bote mis compañeros y yo habíamos sido arrojados a una altura de seis metros pero junto a la ballena del señor profesor la mía no era más que un ballenato viven mucho tiempo esos animales preguntó consejo mil años respondió el arponero sin vacilar y cómo lo sabéis ned porque lo dicen y por qué lo dicen porque lo saben no ned no lo sabe nadie pero se supone y he aquí por qué hace cuatrocientos años cuando los pescadores iban por vez primera en seguimiento de las ballenas tenían estos animales una magnitud superior a la que adquieren hoy se supone pues con bastante lógica que la inferioridad de las ballenas actuales nace de que no han tenido el tiempo de adquirir el desarrollo necesario por eso ha dicho bufón que esos cetáceos podían y debían vivir mil años entendéis ned land no entendía porque no escuchaba la ballena seguía acercándose y la devoraba con la vista exclamó ya no es una ballena son diez veinte un tropel entero sin poder hacer nada estar aquí atado de pies y manos pero amigo ned dijo consejo por qué no pides al capitán nemo permiso de caza consejo no había terminado su frase cuando ned land metiéndose por la escotilla corría al encuentro del capitán algunos instantes después ambos aparecieron en la plataforma el capitán nemo observó el tropel de cetáceos que jugaba sobre las aguas a una milla del nautilus son ballenas australes dijo aquí hay la fortuna de una flota entera de balleneros pues bien señor dijo el arponero no podré perseguirlas aunque solo sea para no olvidar mi antiguo oficio para qué respondió el capitán nemo perseguir por sólo el gusto de exterminar no necesitamos aceite de ballena a bordo sin embargo señor repuso el canadiense en el mar rojo nos autorizasteis a perseguir un dugongo se trataba entonces de proporcionar carne fresca a mi gente aquí sólo mataríamos por matar yo bien sé que este es un privilegio reservado al hombre pero no admito esos pasatiempos mortíferos destruyendo la ballena austral como la franca seres inofensivos y buenos vuestros semejantes maese land cometen una acción vituperable así han despoblado ya toda la bahía de baffin y aniquilarán una clase de animales útiles dejad tranquilos a esos desgraciados cetáceos ya que tienen contra sí a sus enemigos naturales los cachalotes los espadones y las sierras sin que terciéis vos en la contienda júzguese cuál sería la catadura del canadiense durante este curso de moral dar semejantes razones a un pescador eran palabras perdidas ned land miraba al capitán y no comprendía lo que quería decirle sin embargo el capitán tenía razón el encarnizamiento bárbaro e inconsiderado de los pescadores hará desaparecer un día la última ballena del océano ned land tarareó el yankee doodle se metió las manos en los bolsillos y nos volvió la espalda entre tanto el capitán nemo observaba el tropel de cetáceos y dirigiéndose a mí exclamó bien tenía razón en decir que sin el hombre ya tiene la ballena bastantes enemigos naturales las que estamos viendo van a tener muy luego que resistir un ataque advertís señor aronnax a ocho millas a sotavento aquellos puntos negruzcos que están en movimiento sí capitán respondí son unos cachalotes animales terribles que he encontrado algunas veces por bandadas de dos a trescientos en lo que a ellos toca puesto que son fieras crueles y maléficas hacen bien en destruirlos el canadiense al oír esto se volvió vivamente pues bien capitán dije en interés mismo de las ballenas puede ned land ejercitar sus hazañas es inútil exponerse señor profesor el nautilus bastará para dispersar a los cachalotes puesto que su espolón de acero vale tanto como el arpón del señor land no es cierto el canadiense se encogió de hombros atacar a los cetáceos a espolonazos quien había nunca visto una cosa así aguardad señor aronnax dijo el capitán nemo os enseñaremos una casa que no conocéis todavía no hay piedra para esos feroces cetáceos no son más que boca y dientes boca y dientes de ningún modo mejor podía describirse el cachalote macrocéfalo cuya talla pasa algunas veces de veinticinco metros la cabeza enorme de este cetáceo ocupa casi el tercio de su cuerpo mejor armado que la ballena cuya mandíbula superior está solamente guarnecida de barbas tiene veinticinco grandes dientes de veinte centímetros de altura cilíndricos en la base cónicos en su vértice y que pesan dos libras cada uno en la parte superior de esta enorme cabeza y en grandes cavidades separadas por cartílagos se encuentran tres a cuatrocientos kilogramos de ese aceite precioso llamado blanco de ballena el cachalote es un animal de formas desairadas más bien sapo que pez según la observación de Fredol está mal conformado siendo por decirlo así manco de todo el costado izquierdo y sin vista apenas del ojo derecho entre tanto se iba acercando la monstruosa bandada que habiendo visto a las ballenas se aprestaba a atacarlas podía prejuzgarse anticipadamente la victoria de los cachalotes no tan solo porque están mejor formados que sus inofensivos adversarios para la acometida sino también porque pueden pasar mucho tiempo bajo las aguas sin salir a respirar a la superficie quedaba el tiempo preciso para acudir en auxilio de las ballenas el nautilus se colocó entre dos aguas y nos arrimamos consejo ned y yo a los cristales del salón el capitán nemo se fue junto al timonel para maniobrar su aparato como un ingenio de destrucción muy luego sentí que los aleteos de la hélice se acrecentaban y que nuestra velocidad aumentaba ya había principiado el combate entre cachalotes y ballenas cuando llegó el nautilus maniobró este buque de manera que el tropel de macrocéfalos quedase cortado mostraronse estos al principio poco inquietos a la vista del nuevo monstruo que intervenía en la batalla pero luego tuvieron que esquivar sus golpes que lucha ned land que no tardó en entusiasmarse acabó por batir palmas el nautilus no era ya más que un arpón formidable manejado por el brazo de su capitán arrojábase sobre aquellas masas carnosas y las atravesaba de parte a parte dejando a su paso dos revolvedizas mitades de animal no sentía los formidables coletazos con que los cachalotes golpeaban su casco ni tampoco los choques con que él arremetía exterminado un cetáceo corría sobre otro viraba en redondo para no amarrar su presa iba delante y atrás dócil a su timón sumergiéndose cuando el cachalote se zambullía en las capas profundas ascendiendo con él cuando subía a la superficie hiriéndole de plano o de punta cortándolo o desgarrándolo y perforando en todas direcciones y a todas andaduras con su terrible espolón qué carnicería qué estruendo en la superficie de las olas cuán agudos silbidos y cuán particulares gruñidos exhalaban aquellos animales espantados en medio de aquellas aguas por lo común apacibles su cola levantaba inmensas oleadas o verdaderos cáncamos de mar durante una hora se prolongó aquella homérica matanza a la cual no podían sustraerse los macrocéfalos diez doce se reunieron varias veces para aplastar al nautilus con su masa veíase en la ventana su enorme boca incrustada de dientes y su ojo formidable Nedland que ya no era dueño de sí los amenazaba e injuriaba sentíamos que se agarraban a nuestro buque cual perros que hacen presa sobre un jabato en la espesura pero el nautilus forzando su hérice se los llevaba los arrastraba los subía a la superficie sin cuidarse ni de su peso enorme ni de sus potentes apretones al fin se fue aclarando la turba de cachalotes y las olas tornaron a su quietud sentí que subíamos a la superficie del océano se abrió la escotilla y nos apresuramos a salir sobre la plataforma el mar estaba cubierto de cadáveres mutilados una explosión formidable no hubiera partido ni destrozado ni descuartizado con más violencia aquellas masas de carne flotábamos entre cuerpos gigantescos azulados por el dorso blanquecinos por el vientre y llenos de enormes protuberancias algunos cachalotes espantados huían por el horizonte las aguas estaban teñidas de rojo en un espacio de muchas leguas y el Nautilus navegaba por un mar de sangre el capitán Nemo nos alcanzó y dijo ¿y bien señor Land? ¿y bien? respondió el canadiense en quien el entusiasmo se había calmado es un espectáculo terrible en efecto pero no soy carnicero sino pescador y esto no es más que una carnicería es una matanza de animales maléficos respondió el capitán y el Nautilus no es una cuchilla de carnicero prefiero mi arpón replicó el canadiense cada cual su arma respondió el capitán mirando con fijeza a Nedland temía yo que éste se dejase arrebatar por alguna violencia que hubiera tenido deplorables consecuencias pero su encono quedó distraído a la vista de una ballena con que el Nautilus tropezaba entonces el animal no había podido librarse de los dientes de los cachalotes reconocí la ballena austral de cabeza deprimida que es completamente negra anatómicamente se distingue de la ballena blanca y del North Caper por la soldadura de las siete vértebras cervicales y cuenta dos costillas más que sus congéneres el desgraciado cetáceo tendido de lado con el vientre acribillado de mordeduras estaba muerto en el extremo de su nadadera mutilada pendía un vallenato al cual no había podido salvar de la matanza su boca abierta dejaba correr por entre las barbas chorros de agua cuyo susurro se asemejaba al de la resaca el capitán Nemo condujo el Nautilus hasta donde estaba el animal dos de sus hombres subieron sobre la ballena y no sin asombro vi que retiraban de sus pechos toda la leche que contenía es decir dos o tres toneladas el capitán me ofreció una taza de aquella leche caliente todavía pero no pude disimular un movimiento de repugnancia me aseguró que era excelente y que no se diferenciaba en modo alguno de la de las vacas la probé y fui de su dictamen era pues para nosotros una provisión útil porque esa leche en forma de manteca salada o de queso debía dar mucha variedad a nuestro diario alimento desde aquel día observé con inquietud que las disposiciones de Ned Land hacia el capitán Nemo iban tornándose cada vez peores y resolví vigilar de cerca los hechos y movimientos del canadiense fin del capítulo décimo segundo 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne traducido por Vicente Guimerá segunda parte del pacífico al atlántico esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público grabado por Víctor Villarraza Capítulo décimo tercero Las bancas de hielo El Nautilus había vuelto a tomar su imperturbable dirección hacia el sur y seguía el quincuagésimo meridiano con una velocidad considerable quería pues llegar al polo no lo creía yo así porque hasta entonces todas las tentativas hechas para aquel punto del globo habían fracasado por otra parte la estación estaba muy avanzada puesto que el 13 de marzo de las tierras antárticas corresponde al 13 de septiembre de las regiones boreales es decir a la época en que comienza el periodo equinoxial el 14 de marzo y a los 55 grados de latitud advertí algunos hielos flotantes si bien no eran todavía más que pedazos sueltos y descoloridos de 20 a 25 pies formando escollos contra los cuales se estrellaba el mar el nautilus se mantenía en la superficie del océano Ned Land que había pescado ya en los mares árticos estaba familiarizado con el espectáculo de aquellos témpanos llamados por los ingleses icebergs pero Consejo y yo lo admirábamos por vez primera en la atmósfera hacia el horizonte del sur se extendía una faja blanca de aspecto deslumbrador los balleneros ingleses han dado a este fenómeno el nombre de Ice Blinch y por espesas que sean las nubes nunca pueden oscurecerle anuncia la presencia de un pack o banca de hielo en efecto pronto aparecieron moles más considerables cuyo brillo se modificaba a merced de los caprichos de la bruma algunas de estas masas mostraban vetas verdes como si el sulfato de cobre hubiera trazado líneas onduladas otras semejantes a enormes amatistas se dejaban penetrar por la luz reflejaban estas los rayos luminosos sobre las mil facetas de sus cristales matizadas aquellas por los vivos reflejos del calcáreo hubieran bastado para la construcción de toda una ciudad de mármol cuanto más bajábamos al sur más numerosas e importantes iban siendo aquellas flotantes islas donde anidaban a millares las aves del polo y entre otras los petreles y los tableros que nos ensordecían con sus gritos no faltando algunas que tomando al nautilus por el cadáver de una ballena venían a posarse sobre él y a picotear su sonora chapa durante esta navegación por entre los cielos el capitán nemo permanecía frecuentemente sobre la plataforma observando con atención aquellos parajes abandonados yo reparé que su tranquila mirada se animaba en ciertos momentos pensaba que en aquellos mares polares vedados para el hombre estaba en sus dominios y era quizá el árbitro de tan impenetrables espacios pero nada decía y permanecía inmóvil no volviendo en sí más que cuando sus instintos de marino recobraban el predominio sobre su ánimo dirigiendo entonces su nautilus con una destreza consumada evitaba hábilmente el choque de aquellas masas algunas de las cuales medían varias millas de longitud y 70 a 80 metros de altura con frecuencia el horizonte parecía completamente cerrado a la altura de 60 grados de latitud habían desaparecido todos los pasos mas el capitán Nemo haciendo cuidadosas investigaciones encontraba pronto alguna estrecha abertura por la cual se deslizaba con audacia a pesar de constarle que tras de él quedaría cerrada la salida así fue como el nautilus guiado por aquella mano hábil atravesó por entre los hielos clasificados por los ingleses según su forma o su magnitud con una precisión que daba mucho gusto a consejo icebergs o montañas ice fields o campos llanos y sin límites drift ice o hielos flotantes palks o campos quebrados denominados palks cuando son circulares y strams cuando están formados de pedazos largos la temperatura era algo baja el termómetro expuesto al aire exterior marcaba dos o tres grados bajo cero pero estábamos abrigados con pieles cuyo gasto habían hecho las focas y los osos marinos el interior del nautilus regularmente caldeado por sus aparatos eléctricos arrostraba los fríos más intensos por lo demás le hubiera bastado sumergirse algunos metros más abajo de las olas para encontrar una temperatura llevadera dos meses antes hubiéramos gozado en aquella latitud un día perpetuo pero ya teníamos tres o cuatro horas de noche y no estaba lejano el periodo en que debían caer seis meses de sombra sobre aquellas regiones circumpolares el 15 de marzo dejamos atrás la latitud de las islas New Sethland y Orkney del Sur y allí me dijo el capitán que antiguamente numerosas tribus de focas habitaban aquellas tierras pero los balleneros ingleses y americanos en su genio de destrucción sacrificando los adultos y las hembras preñadas habían conseguido dejar el silencio de la muerte donde antes existía la animación de la vida el 16 de marzo hacia las 8 de la mañana el Nautilus cortó el círculo polar antártico a los 55 grados de longitud los hielos nos rodeaban por todos lados y cerraban el horizonte sin embargo el capitán Nemo seguía sorteándolos por los pasos que quedaban libres y caminando siempre hacia el polo pero ¿a dónde va? preguntaba yo hacia adelante respondió consejo por lo demás cuando ya no pueda andar se parará no me atrevería a asegurarlo respondí y a decir verdad declaro que no me disgustaba aquella excursión aventurera siéndome imposible expresar en cuán alto grado me maravillaban las bellezas de aquellas regiones los hielos presentaban soberbias actitudes parecía que formaban en ciertos parajes una ciudad oriental con sus minaretes y sus mezquitas innumerables en otros sitios se asemejaban a una población derruida y como desplomada por una convulsión del suelo ofreciendo el conjunto aspectos sin cesar variados por los oblicuos rayos solares o bien perdidos entre las oscuras brumas en medio de huracanes de nieve y al propio tiempo las detonaciones que por todos lados se escuchaban los desmoronamientos y los vuelcos de los grandes témpanos cambiaban la decoración como el paisaje de un diorama cuando en el momento de producirse estos trastornos el nautilus se hallaba sumergido el estruendo se propagaba bajo las aguas con espantosa intensidad y la caída de aquellas moles producía peligrosos torbellinos hasta en las más profundas capas del océano el nautilus entonces oscilaba y cabeceaba como las naves abandonadas a la furia de los elementos cuando no veía salidas solía ocurrirme que allí íbamos a quedar encerrados pero guiado el capitán Nemo por su instinto servíale el menor indicio para dar compasajes nuevos jamás se equivocaba al observar los delgados regueros de azulada agua que surcaban los témpanos por eso no dudaba yo que ya se hallaba el nautilus navegando en medio de los mares antárticos pero durante la jornada del 16 de marzo las masas de hielo cerraban ya por completo el paso no era aquello todavía la gran banca de hielo general pero sí extensos témpanos cimentados por el frío no podía este obstáculo detener al capitán Nemo y se arrojó sobre una de aquellas moles con espantosa violencia el nautilus penetraba lo mismo que una cuña en aquella masa quebradiza y la destrozaba con terrible estallido parecíase al ariete de los antiguos tiempos despedido con infinita fuerza los trozos de hielo proyectados por lo alto caían sobre nuestra nave como granizo por su única fuerza de impulsión el nautilus se abría paso y a veces arrebatado por su propio empuje montaba sobre el témpano y lo despedazaba con su peso no faltando momentos en que encerrado dentro del hielo mismo lo abría con un simple movimiento de cabeceo que producía anchos desgarramientos durante aquellas jornadas nos acometieron violentos chubascos y en algunas ocasiones la bruma era tan espesa que no hubiera sido posible verse de un extremo al otro de la plataforma la nieve se acumulaba en capas tan duras que era necesario romperla con picos y los vientos mudaban a cada paso de rumbo era la temperatura de 5 grados bajo cero y toda la parte exterior del nautilus se cubría de hielo imposible hubiera sido manejar ningún aparejo porque todos los cabos hubieran quedado prendidos en la cajera del motón un barco sin velas y movido por la electricidad era el único que podía arrostrar tan altas latitudes en estas condiciones el barómetro se mantuvo generalmente muy bajo descendiendo hasta los 735 milímetros las indicaciones de la brújula no ofrecían ya garantía alguna sus agujas marcaban sin tino direcciones contradictorias al acercarse al polo magnético meridional que no debe confundirse con el terrestre en efecto según Hansten ese polo está situado aproximadamente a los 70 grados de latitud y 130 grados de longitud y según las observaciones de Dupers a los 135 de longitud y 70 grados 30 minutos de latitud por eso había que buscar el rumbo por medio de numerosas observaciones sobre el compás en diferentes puntos del buque para tomar un término medio y con frecuencia se recurría simplemente a la estima para apreciar el camino seguido método nada satisfactorio en medio de aquellos pasos sinuosos cuyos puntos de comparación se alteraban incesantemente por último el 18 de marzo después de 20 asaltos inútiles el Nautilus se vio definitivamente atajado ya no se trataba de témpanos ni de moles sueltas sino de una barrera interminable e inmóvil que se presentaba ante nosotros formadas por las montañas soldadas entre sí la gran banca de hielo dijo el arponero comprendí que para Ned así como para todos los navegantes que nos habían precedido aquel era el obstáculo insuperable habiendo asomado el sol un momento a mediodía el capitán pudo hacer una observación que nos acusó la situación de 51 grados 30 minutos de longitud y 67 grados 39 minutos de latitud meridional punto por cierto bastante avanzado ya en las regiones antárticas ya no había a nuestra vista apariencia de masa líquida ante el espolón del nautilus se extendía una inmensa llanura accidentada llena de trabadas y confusas moles con todo aquel caprichoso revoltijo que caracteriza la superficie de un río algún tiempo antes del deshielo pero en proporciones gigantescas por uno y otro lado picos agudos agujas aisladas elevándose a 200 pies de altura más lejos una serie de cantiles cortados a pico y revestidos de matices negruzcos vastos espejos que reflejaban algunos rayos solares medio perdidos entre las brumas y para digno remate del cuadro un silencio feroz interrumpido apenas por el aleteo de los petreles todo allí estaba helado hasta el ruido el nautilus se detuvo por consiguiente en su aventurera marcha en medio de campos de hielo señor profesor me dijo aquel día Ned si vuestro capitán va más lejos ¿qué sucederá? ¿qué será hombre de pro? ¿por qué? Porque nadie ha podido pasar esa banca de hielo ciertamente que vuestro capitán es poderoso pero mil diantres no ha de poder más que la naturaleza y allí donde ésta ha fijado límites no hay más remedio que pararse de buen o de mal grado en efecto Nedland y sin embargo yo hubiera deseado saber lo que hay detrás de esa inmensa mole no hay cosa que más me irrite que una pared tiene el señor razón dijo consejo los muros se han inventado para desesperar a los sabios no debería haber muros en ninguna parte pero repuso el canadiense ahí detrás ya sabemos lo que hay y qué hay pregunté hielo y siempre hielo vos estáis cierto de ese hecho Ned pero yo no lo estoy y por eso quisiera ir a verlo pues bien señor profesor exclamó el canadiense renunciado a semejante idea habéis llegado a la gran banca lo cual me parece muy suficiente y no pasaréis de ahí ni vuestro capitán Nemo ni su Nautilus y quiéralo o no volveremos hacia el norte esto es hacia la tierra de gente honrada debo reconocer que Ned Land tenía razón y que mientras los buques no estuviesen dispuestos para navegar sobre los campos de hielo tenían forzosamente que detenerse ante aquella masa glacial y en efecto a pesar de sus esfuerzos y a pesar de los poderosos medios empleados para desgajar el hielo el Nautilus quedó reducido a una forzada quietud por lo común quien no puede ir adelante sale del paso con retroceder pero en este caso tan imposible era lo uno como lo otro porque toda salida estaba cerrada no debiendo tardarse mucho en vernos realmente bloqueados como aconteció luego a las dos de la tarde formándose a los costados el hielo con asombrosa rapidez parecióme la conducta del capitán Nemo mucho más que imprudente estaba yo en aquel momento sobre la plataforma el capitán que observaba la situación desde algunos momentos antes me dijo y bien señor profesor ¿qué pensáis de esto? pienso que estamos cogidos capitán ¿cogidos? ¿y cómo lo entendéis así? porque ni podemos ir adelante ni atrás ni de costado creo que esto se llama al menos en los continentes habitados estar cogidos y creéis por consiguiente que el nautilus no se desembarazará difícilmente capitán porque la estación está ya muy adelantada para que podáis contar con el deshielo ah señor profesor respondió el capitán con irónico acento siempre habéis de ser el mismo no veis más que impedimentos y obstáculos yo os aseguro que el nautilus no tan solo se desembarazará sino que irá más allá todavía más allá hacia el sur dije mirando al capitán sí señor iremos al polo al polo exclamé no pudiendo contener un movimiento de incredulidad respondió fríamente el capitán al polo antártico a ese punto desconocido donde se cruzan todos los meridianos ya sabéis que hago del nautilus lo que quiero ciertamente ciertamente que yo bien sabía que aquel hombre era audaz hasta la temeridad pero vencer los obstáculos que hay en el polo austral más inaccesible que el boreal a donde todavía no han llegado los más osados navegantes me parecía empresa absolutamente insensata y que sólo podía concebir un ser desprovisto de razón me ocurrió entonces preguntar al capitán nemo si había estado alguna vez ya en ese polo inaccesible para toda criatura humana y me respondió no pero lo descubriremos juntos allí donde otros se han estrellado yo no me estrellaré jamás he traído mi nautilus tan lejos como ahora en los mares australes pero repito que todavía irá más allá quiero creeros capitán repuse con acento algo irónico os creo vamos adelante no hay obstáculo para nosotros rompamos esa mole de hielo démosle en caso necesario barrenos y si aún así persiste pongamos alas al nautilus para que vaya por encima por encima señor profesor respondió con sosiego el capitán nemo por encima no pero por debajo sí exclamé una súbita revelación de los proyectos del capitán disipó mis dudas acababa de comprender que las maravillosas cualidades del nautilus le iban a servir todavía en tan sobrehumana empresa ya veo que principiamos a entendernos señor profesor me dijo el capitán sonriendo ya comprendéis la posibilidad y yo digo que el éxito de mis designios lo que es impracticable para un buque ordinario es fácil para el nautilus si en el polo hay algún continente allí se detendrá pero si el mar está libre llegará al mismo polo en efecto dije si la superficie del mar está solidificada las capas inferiores están libres por la razón providencial que ha colocado en un grado superior al de la congelación el máximo de densidad del agua y si no me engaño la parte sumergida de estos hielos debe ser cuatro veces mayor por la parte visible sobre la superficie poco más o menos señor profesor pero cada pie que los témpanos tienen fuera del mar hay tres debajo ahora bien puesto que estas montañas de hielo no pasan de cien metros su profundidad debe ser de trescientos todo lo más y qué son trescientos metros para el nautilus nada señor y si quiere podrá ir a mayor profundidad en busca de esa temperatura uniforme de las aguas marinas y allí arrostraríamos impunemente los treinta o cuarenta grados de frío de la superficie eso es muy exacto dije cobrando ánimo la única dificultad será la de estar algunos días sumergidos sin renovar nuestra provisión de aire si no es más que eso dije el nautilus tiene extensos receptáculos los llenaremos y nos darán todo el oxígeno necesario bien pensado señor aronnax respondió el capitán sonriendo pero no queriendo que podáis tacharme de temerario voy a someteros todas mis objeciones aún tenéis alguna que hacer una tan solo es posible que si el mar existe en el polo meridional se halle enteramente helado y que no podamos volver a la superficie pero olvidáis que el nautilus va armado de un espolón formidable y que puede arrojarse oblicuamente contra esos campos de hielo que se abrirán al choque por cierto que no carecéis de ideas hoy señor profesor por otra parte añadí creciendo más y más en entusiasmo porque no ha de existir en el polo meridional el mar libre como en el polo norte los polos del frío no coinciden con los terrestres ni en uno ni en otro paraje y hasta prueba de lo contrario debemos suponer que existen o bien un continente o bien un océano despejado de hielos en ambos puntos del globo así lo creo señor aronnax pero me permitiréis haceros una observación y es que después de haber emitido tantas objeciones contra mi proyecto ahora me abrumáis de argumentos en su favor bien decía el capitán Nemo ya le era superior en audacia era yo quien le empujaba al polo me adelantaba a él dejándole muy atrás más no pobre loco mejor que yo conocía el capitán el pro y el contra de la cuestión y se divertía en verme arrebatado por los ensueños de lo imposible entre tanto no había él perdido un momento a una señal suya apareció el segundo y ambos conversaron rápidamente en su incomprensible idioma y ahora hubiese ya estado prevenido el recién llegado ahora le pareciese el proyecto practicable ninguna sorpresa manifestó más por impasible que fuese no fue en esto superior aconsejo cuando anuncié a este buen muchacho nuestro intento de llegar hasta el polo fue mi comunicación acogida con las acostumbradas palabras de como el señor guste y con esta respuesta debí contentarme en cuanto a Ned Land nunca le había visto encogerse de hombros con tanta decisión mirad me dijo me dais lástima vos y vuestro capitán Nemo pero iremos al polo señor Ned Land posible es más no volveremos y el arponero se metió en su camarote por no producir algún disgusto como me dijo al salir entre tanto comenzaban los preparativos de una audaz empresa las potentes bombas del nautilus repelían el aire en los receptáculos y lo almacenaban a una alta presión hacia las cuatro el capitán Nemo me anunció que se iban a cerrar las escotillas y dirigí la última mirada a la banca de hielo que íbamos a transponer el tiempo estaba sereno la atmósfera bastante pura y el frío que era intenso descendía a 12 grados bajo cero pero como el viento había calmado no era semejante temperatura del todo insoportable unos 10 hombres salieron a romper con picos el hielo formado alrededor del nautilus operación que fue muy rápida por ser la congelación reciente penetramos todo adentro los depósitos se llenaron de agua y el aparato no tardó en sumergirse me había sentado en el salón con consejo y por el cristal de la ventana mirábamos las capas inferiores del océano austral el termómetro subía la aguja del manómetro se desviaba sobre el cuadrante a unos 300 metros como lo había previsto el capitán nemo flotábamos bajo la superficie ondulada de la banca pero el nautilus se sumergió todavía más alcanzando una profundidad de 800 metros la temperatura del agua iba mejorándose lo cual no poco era debido también a los aparatos calefactorios del nautilus todas las maniobras se cumplían con extraordinaria precisión permítame el señor decirle que pasaremos me dijo consejo cuento con ello respondí con el tono de una profunda convicción bajo aquel mar el nautilus había tomado directamente el camino del polo sin separarse de los 52 grados de longitud en cuanto a la latitud para llegar desde los 67 grados 30 minutos a los 90 teníamos que recorrer 22 grados y medio esto es más de 500 leguas el nautilus tomó una velocidad media de 26 millas por hora esto es la de un express con lo cual le bastaban 40 horas para completar el viaje durante una parte de la noche la novedad de la situación nos mantuvo a consejo y a mí en el salón el mar se iluminaba bajo la radiación eléctrica del fanal pero estaba desierto los peces no habitaban aquellas aguas encerradas que únicamente le servían de paso para ir del océano antártico al mar libre del polo nuestra marcha era rápida y bien se dejaba conocer por los estremecimientos de nuestro largo casco de acero hacia las dos de la mañana fui a tomar algunas horas de reposo consejo me imitó al atravesar los corredores no encontré al capitán nemo y supuse que estaría en la casilla del timonel al día siguiente a las cinco de la mañana volví a mi puesto del salón el lodge eléctrico me indicó que la velocidad del nautilus se había templado y que iba subiendo aunque prudentemente vaciando sus depósitos mi corazón latía íbamos a salir ya a la atmósfera libre del polo no un choque me demostró que el nautilus había tropezado con la superficie inferior de la banca de hielo muy gruesa todavía si juzgarse debía por el sonido mate que produjo en efecto empleando la expresión marina aunque en sentido inverso de su significación habíamos tocado a 1500 pies de profundidad lo cual daba 2000 pies de hielo sobre nosotros de los cuales 500 fuera del agua entonces la banca tenía un grueso superior al que habíamos medido en sus orillas circunstancia poco tranquilizadora durante aquella jornada el nautilus comenzó frecuentemente el mismo experimento y vino siempre a dar contra aquella muralla que formaba techumbre sobre nosotros en ciertos momentos la encontré a 900 metros y esto acusaba 1200 metros de grueso de los cuales 300 fuera de las aguas era el triple de su altura en el momento en que el nautilus penetró debajo anoté cuidadosamente las diferentes profundidades y obtuve así el perfil submarino de aquella cordillera que se desarrollaba bajo las aguas por la tarde ningún cambio había sobrevenido en la situación siempre estaba el hielo entre 400 y 500 metros de profundidad la disminución era evidente pero cuán gruesa era todavía la barrera que nos separaba de la superficie era entonces las ocho hacía cuatro horas que debiera haberse renovado el aire en el interior del nautilus según la diaria costumbre de bordo sin embargo yo no sentía mucha molestia aunque el capitán nemo no había tomado aún de los receptáculos un suplemento de oxígeno mi sueño fue penoso durante aquella noche asaltándome alternativamente la esperanza y el terror me levanté diferentes veces y observé que los tanteos del nautilus continuaban hasta que pude advertir a cosa de las tres de la mañana que ya no estaba la superficie interior del hielo sino a 50 metros la banca iba convirtiéndose en Icefield la montaña se iba reduciendo a llanura ya no se apartaba mi vista del manómetro íbamos recorriendo diagonalmente la superficie resplandeciente del hielo que reverberaba los fulgores eléctricos la banca disminuía en grueso tanto por arriba como por abajo formando prolongadas pendientes que a cada milla iban haciéndose más y más pronunciadas por último a las seis de la mañana del memorable día de marzo la puerta del salón se abrió y el capitán nemo apareció diciéndonos el mar libre fin de el capítulo décimo tercero 20.000 leguas de viaje submarino de julio verne traducido por vicente guimerá segunda parte del pacífico al atlántico esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox son del dominio público grabado por víctor villarraza capítulo décimo cuarto el polo sur subí apresurado a la plataforma si el mar libre apenas se divisaban algunos témpanos esparcidos y algunos icebergs movedizos a lo lejos un mar extenso un mundo de aves por los aires y millares de peces bajo aquellas aguas que variaban según su fondo desde el azul intenso al verde oliva el termómetro indicaba tres grados sobre cero era una especie de primavera relativa encerrada detrás de la banca de hielo cuya lejana masa se perfilaba sobre el horizonte del norte ¿estamos en el polo? pregunté al capitán con el corazón palpitante lo ignoro respondió a las doce tomaremos el punto pero veremos el sol a través de esas brumas dije mirando el ceniciento cielo por poco que se le vea me bastará respondió el capitán a diez millas del nautilus hacia el sur se elevaba un islote solitario a una altura de doscientos metros caminábamos hacia él pero con prudencia porque aquel mar podía estar sembrado de escollos una hora después habíamos alcanzado el islote dos horas más tarde habíamos dado la vuelta en su derredor medía unas cuatro o cinco millas de circunferencia un canal estrecho lo separaba de una tierra de considerable extensión quizá un continente cuyos límites no podíamos percibir la existencia de esta tierra parecía justificar las hipótesis de maury el ingeniero americano había observado en efecto que entre el polo sur y los 60 grados de latitud el mar estaba cubierto de hielos flotantes cuyas dimensiones eran enormes y que no se han visto jamás en el atlántico del norte de este hecho se ha sacado la consecuencia de que el círculo antártico encierra considerables tierras puesto que los icebergs no se pueden formar en alta mar sino en las costas según estos cálculos la masa de hielos que rodea el polo austral forma una especie de extenso casquete cuya anchura debe llegar a cuatro mil kilómetros entretanto el nautilus por temor de encallar se había detenido a tres cables de un banco de arena dominado por un soberbio cúmulo de peñas se lanzó el bote al mar iba el capitán con dos de sus hombres llevando los instrumentos consejo y yo nos embarcamos eran las 10 de la mañana yo no había visto a ned land el canadiense sin duda no quería confesar su error delante del polo sur algunos golpes de remo llevaron el bote sobre la arena donde encalló en el momento en que consejo iba á saltar en tierra lo detuve señor dije al capitán nemo a vos toca la honra de ser el primero en desembarcar sí señor respondió el capitán y si no vacilo en pisar esta tierra del polo es porque hasta ahora no hay ser humano alguno que haya dejado aquí su planta dicho esto saltó ligeramente sobre la arena una viva emoción hacíale latir el pecho trepó á una peña que dominaba á plomo á un promontorio y allí cruzado de brazos la mirada ardiente quieto mudo parecía tomar posesión de aquellas regiones australes después de cinco minutos de éxtasis se volvió hacia nosotros exclamando cuando queráis señor profesor desembarqué seguido de consejo y dejando a los dos hombres en la canoa el suelo presentaba en extendido trecho una turba de color rojizo como si estuviese cubierto de ladrillo molido estaba cubierto de escocias de lava y de piedra pomes con lo cual no podía desconocerse su origen volcánico en ciertos parajes algunas ligeras sumaredas que desprendían sulfuroso olor atestiguaban que el fuego interior conservaba aún su potencia expansiva sin embargo después de haber trepado por un escarpe muy alto no vi ningún volcán en el espacio de muchas millas sabido es que en estas regiones antárticas james ross ha encontrado los cráteres del erevo y del terror en toda actividad a los 167 grados de longitud y 77 grados 32 minutos de latitud la vegetación de este asolado continente me pareció muy restringida algunos líquenes de la especie usnea melarcon santa se extendían sobre las ennegrecidas peñas y ciertas plantitas microscópicas tales como las diatomeas rudimentarias especie de celdillas dispuestas entre dos conchas cuarzosas algunos fucos purpurios y de color carmesí sostenidos por unas vejiguillas natatorias arrojadas por la resaca a la costa componían toda la escasa flora de esta región la playa estaba sembrada de moluscos pequeñas almejas, pechinas, bucardas lisas en forma de corazones y particularmente unos clíos de cuerpo oblongo y membranoso cuya cabeza está formada de dos lóbulos redondeados vi también millares de clíos boreales de 3 centímetros de longitud y de los cuales una ballena traga un mundo a cada bocado los lindos terópodos, verdaderas mariposas del mar animaban las aguas libres sobre el borde de la ribera entre otros zoófitos aparecían en los altos fondos algunas arborescencias coralígenas de las que, según James Ross viven en los mares antárticos hasta mil metros de profundidad y después unos pequeños alciones pertenecientes a la especie procelaria pelágica así como muchas asterias particulares de aquellos climas y estrellas de mar que cubrían todo el suelo pero donde abundaba la vida era en los aires allí volaban y revoloteaban por millares ciertas aves de variadas especies cuyos gritos nos ensordecían otras había que agrupadas sobre las peñas nos miraban pasar sin recelo y apiñándose familiarmente a nuestro paso eran unos pingüinos o vulgarmente pájaros bobos o niños tan ágiles y flexibles en el agua donde han sido a veces confundidos con rápidos bonitos como torpes y pesados en tierra exhalaban gritos irregulares y formaban grupos numerosos sobrios de movimiento pero pródigos de clamores entre las aves observé también unos kiónides pájaros zancudos del tamaño de una paloma de color blanco pico corto y cónico y ojos rodeados por un círculo rojo consejo hizo alguna provisión de estas aves que bien condimentadas forman un manjar agradable por los aires pasaban algunos albatros fuliginosos que medían con las alas desplegadas cuatro metros llamados con razón los buitres del océano unos petreles gigantescos y entre otros el quebrantahuesos de alas arqueadas grandes comedores de focas algunos tableros especie de patitos así llamados por tener la parte superior del cuerpo matizada con cierta regularidad de cuadritos blancos y negros y por último la serie completa de los petreles unos blancos con alas ribeteadas de pardo otros azules y especiales de los mares antárticos y tan aceitosos dije a consejo que los habitantes de las islas feroe se contentan con adaptarles una mecha para encenderlos poco les faltaría pues para hacer lámparas perfectas respondió consejo con esto ya no puede exigirse a la naturaleza que los haya también provisto de mechas después de andar media milla el terreno apareció sembrado de nido de mancos pájaros palmípedos así llamados por no tener más que una especie de muñones por alas y que fabrican para anidar una especie de madrigueras de las cuales salían en grupos numerosos el capitán Nemo hizo cazar más tarde algunos centenares de ellos por ser su carne muy comestible asemejábanse sus gritos al rebuzno del asno estos animales tamaños como un ganso de color pizarra por encima blancos por debajo y con el pescueso teñido de amarillo se dejaban matar a pedradas sin tratar de huir entre tanto la bruma no se levantaba y a las 11 el sol no había aparecido todavía su ausencia no dejaba de inquietarme porque sin él no eran posibles las observaciones para saber si habíamos llegado al polo cuando alcancé al capitán Nemo lo encontré silenciosamente apoyado de codos sobre un trozo de peña y mirando el cielo parecía estar impaciente y contrariado pero ¿qué hacer? aquel hombre audaz y poderoso no disponía del sol como del mar llegó medio día sin que el radiante astro apareciese un solo instante sin que ni aún posible fuera reconocer el sitio que ocupaba detrás de la espesa bruma la cual no tardó en convertirse en nieve hasta mañana dijo simplemente el capitán volvimos pues al nautilus acosados por los torbellinos de la atmósfera durante nuestra ausencia se habían tendido las redes y observé con interés los peces que se iban recogiendo los mares antárticos sirven de refugio a una multitud de peces viajeros que huyendo de las tempestades de las zonas menos elevadas van a caer entre los dientes de los marzuinos y de las focas noté algunas cotas australes largas de un decímetro especie de cartilaginosos blanquecinos atravesados de bandas descoloridas y armados de aguijones después unas quimeras antárticas largas de tres pies de cuerpo muy prolongado piel blanca plateada y lisa cabeza redondeada dorso provisto de tres aletas hocico terminado por una trompa encorvada hacia la boca probé su carne que me pareció insípida a pesar de la opinión de consejo a quien gustó mucho la tempestad duró hasta el siguiente día era imposible mantenerse en la plataforma desde el salón en que observaba yo los incidentes de esta excursión al continente polar se oían los gritos de los petreles y de los albatros que jugaban en medio de la tormenta el nautilus no estuvo quieto pues avanzó costeando una decena de millas hacia el sur en medio de aquella semiclaridad que dejaba el sol al razar los bordes del horizonte al siguiente día 20 de marzo había cesado la nieve el frío era algo más vivo el termómetro señalaba dos grados bajo cero las nieblas se levantaron y esperé que aquel día pudiéramos efectuar nuestra observación no habiendo aparecido todavía el capitán Nemo nos metimos consejo y yo en el bote llegándonos a tierra la naturaleza del suelo era volcánica pues se veían por todos lados vestigios de lavas escorias y basaltos sin advertir el cráter que los hubiese arrojado aquí también había millares de aves que animaban aquella parte del continente polar pero dividían este imperio con numerosos rebaños de mamíferos marinos que nos contemplaban con dulce mirada eran focas de diversas especies tendidas las unas por el suelo recostadas las otras sobre témpanos de nieve saliendo y entrando algunas en el mar y sin huir de nosotros pues nunca habían conocido al hombre con las que allí había algunos centenares de naves pudieran haberse llenado a fe mía dijo consejo que es una fortuna que no me haya acompañado Ned Land ¿por qué? porque el feroz cazador hubiera dado muerte a todo mucho decir es eso pero creo en efecto que no hubiéramos podido evitar que nuestro amigo arponease algunos de estos magníficos cetáceos causando con ello disgusto al capitán Nemo porque no gusta de verter inútilmente la sangre de animales inofensivos y tiene razón ciertamente consejo pero dime ¿no has clasificado ya esas soberbias muestras de la fauna marina? bien sabe el señor que no estoy muy ducho en la práctica cuando el señor me haya dicho el nombre de esos animales son focas y morsas dos géneros que pertenecen a la familia de los pinípedos orden de los carniceros grupo de los unguiculados subclase de los monodelfianos clase de los mamíferos ramificación de los vertebrados bien consejo respondí pero ambos géneros se dividen en especies y si no me engaño aquí tendremos ocasión de observarlas sigamos adelante eran las 8 de la mañana y quedaban 4 horas que emplear hasta el momento en que el sol pudiera ser útilmente observado dirigí mis pasos hacia una extensa bahía formada entre el acantilado granítico de la ribera puedo decir que allí y hasta donde se extendía la vista alrededor de nosotros la tierra y los témpanos estaban atestados de mamíferos marinos y busqué involuntariamente con la vista al viejo proteo el mitológico pastor que guardaba aquellos inmensos rebaños de Neptuno eran especialmente focas que formaban grupos distintos machos y hembras el padre vigilando a la familia la madre amamantando a sus pequeñuelos y los hijos ya fuertes aunque jóvenes emancipándose a cierta distancia cuando estos animales querían moverse andaban a saltos cortos debido a la contracción de su cuerpo o se ayudaban torpemente con su imperfecta nadadera que en el manatí con género suyo forma un verdadero brazo debo decir que en el agua su elemento por excelencia aquellos animales de espina dorsal movible de cuerpo posterior estrecho de pelo raso y tupido y de pies palmeados nadan admirablemente cuando descansaban en tierra tomaban actitudes sumamente graciosas por eso los antiguos al observar su dulce fisonomía su mirada expresiva que compite con la más bella ojeada de la mujer sus ojos aterciopelados y claros sus posturas encantadoras los poetizaron a su manera haciendo de los machos tritones y de las hembras sirenas hice observar a consejo el desarrollo considerable de los lóbulos cerebrales en estos inteligentes cetáceos ningún mamífero exceptuando el hombre tiene la materia cerebral más rica por eso las focas son susceptibles de recibir cierta educación domesticándose fácilmente y pienso con ciertos naturalistas que convenientemente amaestradas podrían prestar grandes servicios como perros de pesca la mayor parte de estos animales dormían sobre las peñas o sobre la arena entre estas focas que no tienen orejas externas diferenciándose en esto de las otarias cuyo órgano auricular es sobresaliente observé algunas variedades de estenorrincos de tres metros de largo de pelo blanco con cabeza de dogo armados con diez dientes en cada mandíbula cuatro incisivos arriba y abajo y dos grandes caninos cortados a modo de flor de lis había también elefantes marinos especie de focas de trompa corta y movible gigantes de la especie y que tienen una circunferencia de veinte pies por una longitud de diez metros ningún movimiento hacían al acercarnos no son animales peligrosos dijo consejo no a no ser que se les acerque cuando una foca defiende su cría su furor es terrible y no es raro que despedacen la embarcación de los pescadores están en su derecho replicó consejo no digo que no dos millas más lejos fuimos detenidos por el promontorio que protegía la bahía contra los vientos del sur estaba a plomo sobre el mar produciendo la resaca sobre él espumosos torbellinos más allá se escuchaban formidables mugidos cual si procedieran de un rebaño de rumiantes eso parece un concierto de toros dijo consejo no es un concierto de morsas riñen o riñen o juegan si al señor no le disgusta debemos verlo vamos a verlo consejo y nos pusimos a trepar las ennegrecidas rocas en medio de imprevistos derrumbamientos y pisando piedras que el hielo hacía muy resbaladizas más de una vez rodé por el suelo en detrimento de mis caderas consejo más prudente o más fuerte casi no tropezaba y acudía a levantarme diciendo si el señor quisiera tener la bondad de separar las piernas conservaría mejor el equilibrio llegado a la arista superior del promontorio apercibí una vasta llanura blanca cubierta de morsas que estaban jugueteando exhalando alaridos de alegría y no de coraje las morsas o vacas marinas se parecen a las focas por la forma de su cuerpo y por la disposición de sus miembros pero carecen de dientes caninos e incisivos en su mandíbula inferior y en cuanto a los caninos superiores son dos colmillos de 80 centímetros de largo por tres en la circunferencia del alvéolo son de un marfil compacto sin estrías más duro que el de los elefantes y menos propenso a tomar el matiz amarillo por cuyo motivo son muy apreciados así es que las morsas se ven perseguidas por una caza inconsiderada que los aniquilará muy pronto puesto que los cazadores acabando con las hembras preñadas y jóvenes destruyen cada año más de cuatro mil al pasar al pasar cerca de tan curiosos animales pude examinarlos a gusto mío porque no se movían su piel es gruesa y rugosa de color aleonado tirando al rojo rubio su pelo corto y poco tupido tenían algunos la longitud de cuatro metros más tranquilos y menos recelosos que sus congéneres del norte no confiaban a sentinelas escogidos el cuidado de vigilar el acceso de su campamento después de haber examinado aquella población de morsas debí pensar en el regreso eran las once y si el capitán Nemo se hallaba en condiciones favorables para observar quería yo estar presente a la operación no era de esperar sin embargo que el sol pudiera verse tampoco en este día pues lo ocultaban las nubes amontonadas sobre el horizonte pareciendo que el astro celoso no quería revelar a los seres humanos aquel punto inaccesible del globo emprendimos nuestra marcha hacia el Nautilus siguiendo un estrecho sendero que corría sobre la cumbre del acantilado a las once y media estábamos en el punto de desembarque el bote había ya traído al capitán a quien vi de pie sobre una peña de basalto y con los instrumentos a su lado su mirada se fijaba en el horizonte hacia el norte junto al cual describía entonces el sol su prolongada curva me coloqué junto a él y aguardé sin hablar llegó mediodía y tampoco pudo apercibirse el sol era fatalidad tampoco teníamos observación si al día siguiente no se verificase teníamos que renunciar definitivamente a marcar nuestra situación en efecto era precisamente el 20 de marzo al día siguiente 21 que era el del equinoccio y sin tener en cuenta la refracción el sol debía desaparecer para seis meses empezando la larga noche polar desde el equinoccio de septiembre había salido del horizonte septentrional elevándose por medio de espirales prolongadas hasta el 21 de diciembre desde esta época el solsticio de las regiones australes había empezado a bajar y al siguiente día debía enviarles sus últimos fulgores comuniqué mis observaciones y mis temores al capitán Nemo tenéis razón señor Aronax me dijo y si mañana no obtengo la altura del sol no podré repetir la operación hasta dentro de seis meses pero también precisamente porque los azares de mi navegación me han traído el 21 de marzo a estos mares mi punto será fácil de marcar cuando a las 12 el sol se muestre a nuestra vista ¿por qué capitán? porque cuando el astro del día describe espirales tan prolongadas es difícil medir exactamente su altura sobre el horizonte y los instrumentos pueden cometer graves errores ¿cómo vais pues a proceder? no emplearé más que mi cronómetro me respondió el capitán Nemo si mañana 21 de marzo a las 12 cuando el disco del sol teniendo en cuenta su refracción está exactamente cortado por el horizonte del norte será que me encuentre en el polo sur en efecto dije pero esta afirmación no es matemáticamente rigurosa porque el equinoccio no coincide necesariamente con la hora de mediodía sin duda pero el error no será de 100 metros y no necesitamos más hasta mañana pues el capitán Nemo volvió a bordo consejo y yo quedamos en tierra hasta las 5 recorriendo la playa observando y estudiando no recogí objeto ninguno curioso como no fuese un huevo de pingüino notable por su tamaño y que un aficionado hubiese pagado en mil francos su color vallo las rayas y caracteres que lo adornaban cual jeroglíficos hacían de él un juguete raro lo entregué a consejo y el prudente mozo cuidándolo como una preciosa porcelana de china lo llevó intacto al nautilus allí coloqué el extraño huevo en uno de los escaparates del museo cené después con apetito un trozo de hígado de foca cuyo sabor me recordaba al de la carne de cerdo después me acosté no sin haber invocado como los indios los favores del rutilante astro al día siguiente 21 de marzo desde las 5 de la mañana subí a la plataforma y encontré al capitán Nemo el tiempo se despeja algo me dijo y tengo buena esperanza después de almorzar iremos a tierra para escoger un punto de observación convenido esto me fui a ver a Ned Land para llevarlo con nosotros pero el obstinado canadiense rehusó y bien claro comprendí que su taciturnidad así como su mal humor se iban diariamente acrecentando con todo no era de sentir su obstinación en tales circunstancias porque había demasiadas focas en tierra no siendo prudente someter al irreflexible pescador a ciertas tentaciones terminado el almuerzo me dirigí a tierra el Nautilus había recorrido todavía algunas millas durante la noche habiéndose quedado mar adentro a una legua de la costa dominada por un pico agudo de 400 a 500 metros en el bote iban conmigo el capitán Nemo dos hombres de la tripulación y los instrumentos esto es un cronómetro un anteojo y un barómetro durante nuestra travesía vi numerosas ballenas que pertenecían a las tres especies particulares de los mares australes la ballena franca o right whale de los ingleses que carece de nadadera dorsal el humpback baleinóptero de abdomen rugoso y anchas nadaderas blanquecinas que a pesar de su nombre no forman alas y el finback pardo amarillento el más vivo de los cetáceos este poderoso animal se oye de lejos cuando proyecta a gran altura sus columnas de aire y vapor semejantes a torbellinos de humo aquellos diversos mamíferos se esparcían por bandadas en las aguas tranquilas y bien se dejaba ver que aquel paraje del polo antártico servía de refugio a los cetáceos perseguidos por los pescadores observé también unos dilatados cordones blanquecinos de salpos especie de moluscos agregados y medusas de gran dimensión que se mecían entre los remolinos de las olas a las nueve llegábamos a tierra el cielo se aclaraba las nubes huían hacia el sur las brumas abandonaban la fría superficie de las aguas el capitán Nemo se dirigió al pico donde quería establecer su observatorio fue una ascensión penosa sobre lavas agudas y piedras pomes en medio de una atmósfera con frecuencia saturada de emanaciones sulfurosas de las sumaredas el capitán a pesar de no tener el hábito de pisar la tierra trepaba por las pendientes más rápidas con una soltura y agilidad que yo no podía imitar y que hubiera sido envidiada por un cazador de gamos dos horas fueron necesarias para alcanzar la cumbre de aquel pico medio pórfido medio basalto desde allí nuestras miradas abrazaron un extenso mar que hacia el norte trazaba claramente su línea terminal sobre el fondo del cielo a nuestros pies había campos resplandecientes de blancura sobre nuestra cabeza un azul pálido despejado de brumas por el norte el disco solar aparecía cual esfera de fuego truncada ya por la línea del horizonte del seno de las aguas se elevaban por centenares magníficos ases de surtidores líquidos a lo lejos el nautilus se divisaba cual cetáceo adormecido detrás de nosotros por el sur y el este se extendía una tierra inmensa con amontonamiento desordenado de rocas y de hielos cuyo límite no se percibía el capitán Nemo cuando llegó a la cumbre del pico marcó cuidadosamente su altura por medio del barómetro porque debía tener cuenta de ella en su observación a las doce menos cuarto el sol visto entonces por refracción únicamente apareció como un disco de oro y dispersó sus postreros rayos sobre aquel continente abandonado y sobre aquellos mares que el hombre no ha surcado todavía el capitán provisto de un anteojo de retículas que por medio de un espejo corregía la refracción observó el astro que penetraba poco a poco por debajo del horizonte siguiendo una diagonal muy prolongada yo no tenía el cronómetro mi corazón latía fuertemente si la desaparición del semidisco solar coincidía con la hora de mediodía en el cronómetro estábamos en el mismo polo las doce exclamé el polo sur respondió el capitán Nemo con voz grave y dándome el anteojo con el cual se percibía el astro del día precisamente cortado en dos porciones iguales por el horizonte yo vi los últimos rayos coronar el pico y las sombras ir subiendo progresivamente por sus faldas en aquel momento apoyando el capitán Nemo su mano sobre mis hombros me dijo caballero en 1600 el holandés Gerit arrastrado por las corrientes y las tempestades alcanzó el grado 64 de latitud meridional y descubrió las New Shetland en 1773 el ilustre Cook siguiendo en 17 de enero el meridiano 38 llegó a los 67 grados 30 minutos de latitud y en 1774 alcanzó los 71 grados 15 minutos estando en los 109 grados de longitud en 1819 el ruso Bellinghausen se encontró en el paralelo 69 y en 1821 llegó al 66 hallándose a los 111 grados de longitud oeste en 1820 el inglés Brunsfield fue detenido a los 65 grados de latitud y el mismo año el americano Morrell cuyas relaciones son dudosas remontándose por el meridiano 42 descubría el mar libre a los 70 grados a los 70 grados 14 minutos de latitud en 1825 el inglés Powell no podía pasar de los 62 grados el mismo año un simple pescador de focas el inglés Forster capitán del Chanticleer tomaba posesión del continente antártico a los 63 grados 26 minutos de latitud y 66 grados 26 minutos de longitud en 1831 el inglés Biscow descubría el primero de febrero la tierra de Enderby a los 68 grados 50 minutos de latitud el 5 de febrero la tierra Adelaida a los 67 grados y el 21 de igual mes la tierra de Graham a los 64 grados 45 minutos en 1838 el francés Dumont Durville detenido ante la banca de hielo marcaba la tierra Luis Felipe a los 62 grados 57 minutos de latitud dos años más tarde daba nombre en 21 de enero y a los 66 grados 30 minutos a la tierra Adelia y a la costa Claria ocho días después en los 64 grados 40 minutos el mismo año el inglés Wilkis se adelantaba hasta el paralelo 69 estando a los 100 grados de longitud en 1839 el inglés Valeny descubría la tierra sabina en el límite del círculo polar por último en 1842 el inglés James Ross que montaba el erevo y el terror el 12 de enero a los 76 grados 56 minutos de latitud y 171 grados 7 minutos de longitud este hallaba la tierra victoria el 23 del propio mes marcaba el paralelo 74 punto el más elevado hasta entonces alcanzado el 27 llegaba a 76 grados 8 minutos el 28 a los 77 grados 32 minutos el 2 de febrero a los 78 grados 4 minutos y en 1842 volvió a los 71 grados de donde no pudo pasar pues bien yo capitán Nemo el 21 de marzo de 1868 he llegado al polo sur estando a los 90 grados de latitud y tomo posesión de este paraje del globo igual a la sexta parte de los continentes conocidos en nombre de quién capitán en el mío señor profesor y diciendo esto desplegó una bandera negra que tenía una n de oro bordada en su centro y luego volviéndose al astro del día cuyos postreros rayos rozaban el horizonte del mar exclamó adiós sol desaparece rutilante astro ocúltate bajo ese mar libre y deja que una noche de seis meses extienda sus sombras sobre mis nuevos dominios fin de el capítulo décimo cuarto veinte mil leguas de viaje submarino de julio verne traducido por vicente guimerá segunda parte del pacífico al atlántico esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox son del dominio público grabado por víctor villarraza capítulo décimo quinto accidente o incidente el día siguiente 22 a las 6 de la mañana se dio principio a los preparativos de marcha desvanecíanse entre las primeras sombras de la noche los últimos destellos del crepúsculo el frío era muy vivo las constelaciones resplandecían con sorprendente intensidad y sobre el cénit brillaba esa admirable cruz del sur estrella polar de las regiones antárticas señalaba el termómetro 12 grados bajo cero y cuando el viento se movía causaba punzantes picaduras sobre el agua libre se multiplicaban los témpanos y el mar tenía tendencia a solidificarse en todas partes pues se extendían por la superficie numerosas manchas negruzcas de esas que anuncian la próxima formación del reciente hielo era indudable que el mar austral helado durante los seis meses del invierno se tornaba absolutamente inaccesible ¿qué se hacían las ballenas durante este periodo? iban a buscar probablemente por debajo de la banca de hielo mares más practicables en cuanto a las focas y a las vacas marinas como más acostumbradas a vivir en los climas muy crudos se quedaban sobre aquellas congeladas masas pues estos animales tienen el instinto de practicar sobre el hielo unos orificios que mantienen constantemente abiertos para subir por ellos a respirar cuando las aves desalojadas por el frío emigran hacia el norte quedan aquellos mamíferos por únicos dueños del continente polar entre tanto los receptáculos de agua se habían llenado y el nautilus descendía con lentitud hasta que se detuvo a mil pies de profundidad su hélice batió las aguas y emprendió la marcha hacia el norte con una velocidad de 15 millas por hora por la tarde flotaba ya debajo de la inmensa mole de la sólida banca por prudencia se habían cerrado las ventanas del salón porque podía acontecer que el nautilus tropezara con algún témpano suelto así es que empleé todo aquel día en ordenar mis apuntes dedicándose mi trabajo mental por entero a coordinar mis recuerdos del polo habíamos llegado a tan inaccesible punto sin fatigas, sin peligro como si nuestro vagón flotante se hubiese deslizado sobre los rails de un ferrocarril y ahora estábamos ya de regreso ¿tendríamos análogas sorpresas? así lo creía yo al considerar lo inagotable que es la serie de portentos submarinos desde que el azar nos había traído al nautilus habíamos recorrido 14.000 leguas y en este trayecto, más extenso que el ecuador terrestre el viaje había sido amenizado con multitud de incidentes o curiosos o terribles la caza en la selva de Crespo el encallamiento en el estrecho de Torres el cementerio de Coral las pesquerías de Ceilán el túnel Arábigo los fuegos de Santorino los millones de la bahía de Vigo la Atlántida el polo sur durante la noche pasando estos recuerdos de ensueño en ensueño no dejaron que mi cerebro descansara un solo instante a las 3 de la mañana me despertó un violento choque me incorporé y estaba escuchando entre la oscuridad cuando me vi bruscamente arrojado en medio de la cámara evidentemente que el nautilus después de haber tocado sobre algún escollo estaba considerablemente tumbado me agarré a las paredes y arrastrándome por los corredores llegué hasta el salón alumbrado por su luminoso techo los muebles estaban derribados por fortuna los escaparates sólidamente asegurados en su base se habían mantenido firmes los cuadros de estibor estaban pegados a la tapicería mientras que los de vavor colgaban con separación de un pie por su borde inferior por consiguiente el nautilus estaba volcado sobre estibor y además completamente inmóvil se oían en el interior voces confusas y ruido de pasos pero el capitán Nemo no aparecía en el momento en que me iba a marchar del salón Ned Land y Consejo entraron ¿qué hay? les pregunté yo venía a preguntárselo al señor respondió Consejo mi diantres exclamó el canadiense yo bien lo sé el nautilus ha varado y si hemos de juzgar por la situación no creo que salga de aquí con la misma posibilidad que en el estrecho de Torres pero ¿ha vuelto siquiera a la superficie del mar? lo ignoramos respondió Consejo fácil es averiguarlo dije yo consulté el manómetro y con gran sorpresa mía indicaba una profundidad de 360 metros ¿qué quiere decir esto? exclamé hay que preguntárselo al capitán dijo Consejo ¿y dónde hallarlo? añadió Ned Land seguidme dije a mis dos compañeros abandonamos el salón en la biblioteca no había nadie supuse que el capitán Nemo estaría en la casilla del timonel y como era mejor esperarle volvimos los tres al salón nada diré de las recriminaciones del canadiense que daba rienda suelta a su acaloramiento lo dejé desahogar su mal humor a todo gusto sin responderle así estuvimos 20 minutos tratando de sorprender los menores ruidos que se producían en el interior del nautilus hasta que entró el capitán Nemo quien afectó no vernos su fisonomía habitualmente impasible revelaba cierta inquietud observó silenciosamente la brújula y el manómetro y fue a poner su dedo en el punto del planisferio que representaba los mares australes no quise interrumpirle algunos instantes más tarde cuando se volvió hacia mí le dije devolviéndole una expresión de que se había servido en el estrecho de torres un incidente capitán no señor esta vez es un accidente grave tal vez es inmediato el peligro no está varado el nautilus sí y de qué depende esto de un capricho de la naturaleza y no de la impericia humana no hemos cometido una sola falta en las maniobras pero no es posible impedir que el equilibrio produzca sus efectos se pueden arrostrar las leyes humanas pero no resistir a las de la naturaleza extraño era el momento que escogía el capitán Nemo para entregarse a esa filosófica meditación su respuesta en suma no me sacaba de dudas y le dije ¿puedo saber cuál es la causa de este accidente? un enorme témpano de hielo una montaña ha sufrido un vuelco me respondió cuando las moles congeladas están minadas en su base por aguas más calientes o por choques reiterados su centro de gravedad sube más arriba y entonces se vuelcan esto es lo sucedido una de esas moles al dar la vuelta ha tropezado con el nautilus y deslizándose por debajo de su casco y levantándolo con irresistible fuerza lo ha elevado hasta unas aguas menos densas donde se encuentra caído de costado pero no es posible restituirle el equilibrio vaciando sus depósitos eso estamos haciendo señor profesor podéis escuchar cómo funcionan las bombas ved la aguja del manómetro indica que el nautilus sube pero con él sube también el pedazo de hielo y mientras su movimiento ascensional no se vea detenido por un obstáculo no cambiaremos de posición en efecto el nautilus seguía tumbado en el estribor y era indudable que se restablecería su equilibrio cuando la masa congelada se detuviera pero quién sabe si habíamos tropezado también en la parte inferior de la gran banca y estábamos espantosamente oprimidos entre las dos superficies heladas yo meditaba sobre las consecuencias de esta situación mientras que el capitán Nemo no cesaba de observar el manómetro el nautilus desde la caída del iceberg había subido unos 150 pies pero continuaba formando el mismo ángulo con la perpendicular de repente el casco se movió ligeramente el nautilus pues iba volviendo a su posición normal los objetos suspendidos recobraban su natural situación las paredes se iban acercando a la verticalidad y el suelo se tornaba horizontal ninguno de nosotros hablaba estábamos observando y escuchando con el ánimo suspenso transcurrieron así 10 minutos y exclamé por fin ya estamos en posición recta si respondió el capitán nemo dirigiéndose a la puerta pero navegaremos ciertamente puesto que los depósitos no están vaciados todavía y el nautilus ha de subir a la superficie el capitán salió y observé que por sus órdenes no tardó en suspenderse la marcha ascensional porque en efecto era mejor conservar nuestra embarcación entre dos aguas antes que tropezar con la pared inferior de la banca de buena nos hemos librado dijo entonces consejo si podíamos habernos visto estrujados por esas masas de hielo o cuando menos aprisionados y entonces no pudiendo renovar el aire si de buena nos hemos librado si es que esto ha concluido murmuró Ned Land no quise entablar con el canadiense una conversación inútil y no respondí por otra parte se abrieron las ventanas y la luz exterior penetró por los cristales estábamos en agua libre como lo he dicho pero a una distancia de 10 metros por cada lado del Nautilus se levantaba una resplandeciente muralla de hielo por encima y por debajo había otra muralla por encima porque la superficie interior de la banca se desarrollaba como una techumbre inmensa por debajo porque el trozo volcado después de haberse deslizado poco a poco había encontrado en las paredes laterales los puntos de apoyo que le mantenían en su nueva posición el Nautilus estaba aprisionado en un verdadero túnel de hielo de una anchura de 20 metros lleno de agua mansa le era pues fácil salir marchando hacia adelante o hacia atrás y recobrar después a unos 100 metros más abajo un libre paso por debajo de la banca el techo luminoso se había apagado y sin embargo el salón resplandecía con intensa luz es que la poderosa reverberación de las paredes de hielo reflejaba hacia nosotros los fulgores del fanal difícil es describir el efecto de la radiación eléctrica sobre aquellas masas caprichosamente recortadas donde cada ángulo cada arista cada faceta despedían brillos diferentes según la naturaleza de las vetas que presentaba el hielo asemejándose a una resplandeciente mina de gemas y especialmente de zafiros que cruzaban sus destellos azules con los verdes de la esmeralda de trecho en trecho los matices opalinos de una suavidad infinita se extendían entre puntos ardientes como otros tantos diamantes de fuego cuyo brillo no podía ser sostenido por nuestras miradas la potencia del fanal se veía centuplicada como la de una lámpara al través de las fajas lenticulares de un faro de primer orden cuán bello es esto cuán bello exclamó consejo sí dije yo es un espectáculo admirable no es verdad Nedland mil diantres que sí contestó esto es soberbio y rabio por convenir en ello nunca se ha visto cosa igual pero puede ese espectáculo costarnos caro y para decirlo todo se me figura que estamos viendo cosas que dios ha querido alejar de las miradas humanas ned land tenía razón era demasiado bello de repente un grito de consejo hizo volverme qué ocurre pregunté cierre el señor los ojos no mire el señor al decir esto consejo tapaba sus párpados con las manos pero qué tienes muchacho estoy deslumbrado ciego mi vista se dirigió involuntariamente al cristal de la ventana pero no pude soportar el fulgor que lo iluminaba comprendí lo que pasaba el nautilus acababa de ponerse en marcha a gran velocidad todos los resplandores tranquilos los resplandos de las murallas de los resplandos de las murallas de las murallas de hielo se habían trocado en rayas luminosas cuyos fulgurosos fuegos se confundían el nautilus arrastrado por su hélice viajaba entre un estuche de relámpagos las ventanas se cerraron teníamos las manos aplicadas sobre nuestros ojos impregnados de esos visos concéntricos que flotan ante la retina cuando los rayos solares la han herido vivamente teníamos que aguardar algún tiempo para moderar la turbación de nuestras miradas hasta que nuestras manos se bajaron a fe mía que jamás lo hubiera creído dijo consejo y yo todavía no lo creo contestó el canadiense cuando volvamos a tierra añadió consejo estaremos tan maravillados de todos estos portentos de la naturaleza que nada sabremos qué pensar de esos miserables continentes ni de esas pequeñas obras salidas de la mano de los hombres no el mundo habitado ya no es digno de nosotros semejantes palabras en boca de un impasible flamenco demostraban cuál era el grado de efervescencia a que había llegado nuestro entusiasmo pero el canadiense no dejó de aplacarlo con su gota de agua fría el mundo habitado dijo moviendo la cabeza no tengáis cuidado amigo consejo no volveremos a verlo eran las 5 de la mañana en aquel momento hubo un choque por la parte anterior del nautilus comprendí que su espolón acababa de tropezar con una mole de hielo debía de ser una falsa maniobra porque aquel túnel submarino obstruido con trozos de hielo no ofrecía una navegación fácil creí pues que el capitán nemo modificando su rumbo sortearía aquellos obstáculos y seguiría las sinusidades del túnel en todo caso la marcha hacia adelante no podía quedar en absoluto detenida sin embargo y contra mi esperanza el nautilus tomó un movimiento de retroceso muy pronunciado volvemos hacia atrás dijo consejo sí respondí el túnel sin duda no tiene salida por este lado y entonces entonces dije la maniobra es bien sencilla retrocedemos y todo queda reducido a salir por el orificio del sur al hablar así trataba yo de parecer más sereno de lo que estaba realmente entre tanto el movimiento retrógrado del nautilus se aceleraba arrastrándonos a contra hélice con gran velocidad será una tardanza dijo ned qué importan algunas horas más o menos con tal que salgamos me pasé durante algunos instantes del salón a la biblioteca y mis compañeros estaban sentados y silenciosos me acosté después sobre un diván y tomé un libro que mi vista recorría maquinalmente un cuarto de hora después consejo se me acercó diciendo es muy interesante lo que el señor está leyendo muy interesante respondí ya lo creo como que es del señor el libro que el señor lee mi libro en efecto tenía en la mano la obra de los grandes fondos submarinos sin haberlo reparado cerré el libro y me volví a pasear mientras que ned y consejo se levantaron para retirarse quedaos amigos míos les dije deteniéndolos estemos juntos hasta que salgamos de este callejón como el señor guste respondió consejo transcurrieron algunas horas observé los instrumentos y el manómetro indicaba que el nautilus se hallaba a una profundidad constante de trescientos metros la brújula que marchaba al sur y el lodge que andaba con una velocidad de veinte millas por hora rapidez excesiva para tan estrecho espacio nemo sabía que no podía perder tiempo y que los minutos eran siglos a las ocho y veinticinco se sintió otro golpe perdí el color mis compañeros se habían acercado y nos mirábamos diciendo nuestros ojos más de lo que hubieran expresado las palabras entonces entró el capitán en el salón y me dirigía a él está el camino también cerrado por el sur le pregunté sí señor el iceberg al volcarse ha cerrado toda salida estamos bloqueados sí fin de el capítulo décimo quinto 20.000 leguas de viaje submarino de julio verne traducido por vicente guimerá segunda parte del pacífico al atlántico esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox son del dominio público grabado por víctor villarraza capítulo décimo sexto carencia de aire teníamos pues encima alrededor y por debajo del nautilus un impenetrable muro de hielo éramos prisioneros de la congelada banca el canadiense pegó un puñetazo en la mesa consejo callaba yo miraba al capitán cuyo semblante había recobrado su impasibilidad habitual al paso que meditaba cruzado de brazos el nautilus estaba quieto tomó poco después la palabra diciendo con serena voz señores hay dos modos de morir en las condiciones que nos rodean decía esto aquel extraño personaje cual si fuera un profesor de matemáticas explicando una lección a sus alumnos el primero añadió es morir aplastado el segundo es morir asfixiado no hablo de la posibilidad de morir de hambre porque los abastecimientos del nautilus durarán ciertamente más que nosotros ocupémonos pues de las probabilidades del aplastamiento o de la asfixia en cuanto a la asfixia capitán le dije no la debemos temer porque nuestros depósitos están llenos exacto replicó el capitán memo pero no nos darán más que dos días de aire hace 36 horas que estamos presos en estas aguas y ya la atmósfera viciada del nautilus exige renovación dentro de 48 horas nuestra reserva se habrá agotado pues bien capitán procuramos librarnos antes de 48 horas así lo intentaremos perforando el muro que nos rodea por qué lado la sonda nos lo dirá voy a varar el nautilus sobre el banco inferior y mis hombres revestidos con las escafandras atacarán el hielo por su pared menos gruesa se pueden abrir las ventanas del salón sin inconveniente puesto que ya no nos movemos el capitán nemo salió y bien pronto advertí por los silbidos que el agua se introducía en los depósitos el nautilus descendió con lentitud y descansó sobre el fondo de hielo a la profundidad de 350 metros amigos míos dije la situación es grave pero cuento con vuestro valor y energía señor me respondió el canadiense no será ahora cuando os mortifique con mis recriminaciones estoy dispuesto a todo para la común salvación bien le dije dándole un apretón de manos añadiré prosiguió que tan enseñado a manejar la piqueta como el arpón puede el capitán disponer de mí si lo cree útil no desechará vuestro auxilio venid Ned Landry le conduje a la cámara donde la tripulación del nautilus se ponía las escafandras y di parte al capitán de la proposición de Ned que fue aceptada el canadiense se endosó el traje de mar y estuvo dispuesto con la misma presteza que sus compañeros de trabajo todos llevaban a la espalda el aparato rucairol provisto de un buen contingente de aire puro tomado necesariamente de la reserva del nautilus en cuanto a las lámparas rumpkorff eran inútiles en medio de las aguas luminosas saturadas de radiación eléctrica después de vestirse Ned Land entré en el salón cuyas ventanas estaban abiertas y colocado cerca de consejo examiné las capas ambientes que rodeaban al nautilus algunos instantes después veíamos una docena de hombres de la tripulación apearse sobre el banco de hielo y entre ellos a Ned Land fácil de reconocer por su elevada estatura el capitán Nemo estaba con ellos antes de proceder a la perforación del hielo mandó practicar calas que debían asegurar la buena dirección de los trabajos haciendo penetrar largas tientas en las paredes laterales pero a los 15 metros todavía las detenía la gruesa muralla se juzgó inútil pensar en la superficie de arriba porque era la banca misma con más de 400 metros de altura se sondeó la superficie inferior y se reconoció que estábamos 10 metros separados del agua líquida había que cortar un pedazo igual a la superficie de la línea de agua del nautilus era necesario arrancar 6.500 metros cúbicos de hielo para obtener una abertura por donde cupiésemos el trabajo comenzó inmediatamente y fue dirigido con infatigable obstinación en vez de cavar alrededor del nautilus lo cual hubiera ofrecido grandes dificultades el capitán Nemo hizo dibujar la inmensa fosa a 10 metros de la anca de babor después la tripulación taladró el hielo en diferentes puntos de la circunferencia y luego comenzaron a obrar los picos desprendiéndose gruesos pedazos por un efecto curioso del peso específico aquellos trozos menos pesados que el agua se subían a la bóveda cuyo grueso crecía tanto cuanto disminuía el de abajo adelgazándose la pared inferior que era lo que importaba después de dos horas de enérgico trabajo Ned Land se retiró fatigado sus compañeros y él fueron sustituidos por nuevos trabajadores a los cuales nos unimos Consejo y yo el segundo del nautilus nos dirigía el agua me pareció singularmente fría pero entré en calor manejando el pico mis movimientos eran muy libres aunque se efectuaban bajo una presión de 30 atmósferas cuando me retiré a las dos horas para tomar algún alimento y descanso hallé una notable diferencia entre el fluido puro que me suministraba el aparato Rucairol y la atmósfera del nautilus cargada ya de ácido carbónico hacía 48 horas que el aire no se renovaba quedando muy debilitadas sus cualidades vivificantes entre tanto y por espacio de 12 horas no se habían conseguido arrancar más que un metro en profundidad de hielo sean unos 600 metros cúbicos suponiendo que cada 12 horas se hiciera el mismo trabajo necesitábamos todavía 5 noches y 4 días para llevar a cabo nuestra empresa cinco noches y 4 días dije a mis compañeros y no nos quedan los depósitos más aire que para dos días sin contar repuso ned que una vez fuera de esta maldita prisión estaremos todavía empeñados por debajo de la banca de hielo y sin comunicación posible con la atmósfera cuán juiciosa era esta observación quién era capaz de prever el mínimo de tiempo necesario para nuestra libertad no nos habría ahogado la asfixia antes de que el nautilus pudiera volver a la superficie estaba destinado a perecer en aquella tumba de hielo con todos los que encerraba la situación parecía terrible pero cada cual la comprendía y todos estaban decididos a cumplir con su deber hasta el fin según mis previsiones durante la noche se había profundizado un metro más el alvéolo inmenso por donde había de buscar su salida el nautilus pero por la mañana cuando vestido con mi escafandra recorrí la masa líquida a la temperatura de 6 a 7 grados bajo cero observé que las paredes laterales se iban aproximando las capas de agua lejanas del hoyo y que no se calentaban con el trabajo de los hombres y la acción de las herramientas indicaban una tendencia a congelarse ante este nuevo inminente peligro desaparecían nuestras probabilidades de salvación sin que yo creyera posible impedir la solidificación de aquel ambiente líquido que podía hacer estallar como vidrio el casco de nuestra embarcación nada dije de este nuevo riesgo a mis dos compañeros para qué infundir desmayo abatiendo la energía que empleaban en el penoso trabajo de nuestra salvación pero cuando volví a bordo di cuenta al capitán nemo de tan grave complicación ya lo sé me dijo con aquel acento sereno que ni las más terribles coyunturas hacían modificar es un peligro más y no me ocurre remedio ninguno para conjurarlo la única probabilidad de salvación consiste en ir más a prisa procurando llegar los primeros a esto se reduce todo ser los primeros en llegar pero no debían extrañarme ya estas impertérritas ocurrencias del capitán nemo aquel día manejé el pico con afán durante muchas horas y este trabajo me daba aliento por otra parte trabajar era lo mismo que dejar el nautilus esto es respirar directamente el aire puro suministrado por los aparatos abandonando una atmósfera empobrecida y variada por la noche tenía el hoyo un metro más de profundidad cuando volví a bordo estuve a pique de asfixiarme con el ácido carbónico de que estaba saturado el aire ah por qué no teníamos los medios químicos de desalojar aquel ambiente del etéreo el oxígeno no nos faltaba toda aquella agua lo contenían en gran cantidad y descomponiéndola por medio de nuestras potentes pilas nos hubiera restituido el fluido vivificador bien me había esto ocurrido pero nada hubiéramos adelantado estando invadidas todas las piezas del buque por el ácido carbónico producto de nuestra respiración para absorberlo hubiéramos necesitado recipientes de potasa cáustica en agitación incesante pero faltaba esta sustancia a bordo y nada había que pudiera reemplazarla aquella noche el capitán nemo mandó abrir las llaves de sus depósitos y derramar por el interior del nautilus algunas columnas de aire y sin esta precaución no nos habríamos despertado al día siguiente 26 de marzo proseguí en mi trabajo de minero empezando a arrancar el quinto metro las paredes laterales y la inferior de la banca iban visiblemente acercándose era evidente que se juntarían antes que el nautilus hubiese conseguido desembarazarse tuve un momento de desesperación y por poco soltaron mis manos el pico para qué seguir cavando si había de perecer ahogado estrujado por aquella agua que se petrificaba suplicio que no había inventado ni la ferocidad de los salvajes parecía me que me encontraba entre las formidables mandíbulas de un monstruo que se iban irremisiblemente cerrando en aquel momento el capitán nemo que ayudaba a trabajar y lo dirigía todo pasó a mi lado le toqué con la mano y le enseñé las paredes de nuestra cárcel la de estribor se había acercado ya a menos de cuatro metros del casco del nautilus el capitán me comprendió y me indicó con señas que le siguiera volvimos a bordo y después de quitarnos las escafandras le acompañé al salón donde me dijo señor Aronax es necesario apelar a algún medio heroico o de lo contrario vamos a quedar empotrados en esta agua congelada como si fuera un cemento sí por cierto exclamé pero qué haremos ah si mi nautilus fuera bastante fuerte para sostener esa presión sin quedar aplastado y qué pregunté sin entender la idea del capitán no comprendéis repuso que esa congelación nos serviría de auxilio no reparáis que la solidificación haría estallar estos trozos de hielo que nos aprisionan así como a alelarse hace estallar las piedras más duras no veis que sería entonces un agente de salvación en vez de serlo de destrucción sí capitán tal vez más por grande que sea la resistencia del nautilus no podría aguantar tan espantosa presión y se aplastaría como una chapa de palastro ya lo sé y por eso no podemos contar con el auxilio de la naturaleza sino con nosotros mismos tenemos que oponernos a esa solidificación deteniéndola no solamente se estrecha el espacio comprendido entre las paredes laterales sino que ya no quedan más que 10 pies de agua por delante y por detrás del nautilus la congelación nos alcanza por todos lados cuánto tiempo nos permitirá respirar a bordo el aire de los receptáculos el capitán me miró de hito en hito y dijo pasado mañana los depósitos estarán vacíos un sudor frío me acometió y sin embargo yo no debía asombrarme de esa respuesta el 22 de marzo el nautilus había penetrado bajo las aguas libres del polo estábamos a 26 y llevábamos por consiguiente cuatro días viviendo con las reservas y lo que restaba de aire respirable era necesario conservarlo para los trabajadores en el momento en que escribo estos sucesos mi impresión es tan viva todavía que un terror involuntario se apodera de todos mis sentidos y me parece que el aire falta a mis pulmones entre tanto el capitán Nemo reflexionaba silencioso, quieto y era indudable que le cruzaba una idea por la imaginación pero al parecer la rechazaba respondiendo negativamente a sí mismo hasta que por último soltaron sus labios las siguientes palabras el agua hirviendo el agua hirviendo exclamé sí señor estamos encerrados en un espacio relativamente pequeño acaso no es posible elevar la temperatura ambiente y retardar la congelación del agua con chorros de agua hirviendo inyectados por las bombas del nautilus hay que hacer la prueba dije resueltamente hagámosla señor profesor el termómetro señalaba entonces menos de 7 grados al exterior el capitán Nemo me llevó a las cocinas donde funcionaban vastos aparatos destilatorios que nos suministraban el agua potable por evaporación se cargaron de agua y todo el calor eléctrico de las pilas fue derramado por los serpentines bañados de líquido en pocos minutos había alcanzado el agua 100 grados y fue dirigida a las bombas mientras que era reemplazada por otra y así sucesivamente a medida que se calentaba el calor desarrollado por las pilas era tal que el agua fría tomada del mar llegaba hirviendo a los cuerpos de la bomba con solo atravesar los aparatos la inyección comenzó y tres horas después el termómetro señalaba al exterior 6 grados bajo cero era la ventaja de un grado dos horas más tarde llegábamos a 4 grados saldremos bien dije al capitán después de haber seguido y comprobado por numerosas observaciones los adelantos de la operación así lo creo me contestó no seremos estrujados ya no nos queda otro recelo que el de la asfixia durante la noche la temperatura del agua llegó a un grado bajo cero sin que pudiera pasar de aquí pero como la congelación del agua del mar no se produce sino a dos bajo cero me tranquilicé contra los peligros de la solidificación al día siguiente 27 de marzo habíamos arrancado 6 metros de hielo y nos quedaban 4 por ahondar faltaban pues 48 horas de trabajo el aire no podía ya renovarse en el interior del nautilus y por eso aquella jornada fue de mal en peor una pesadez intolerable me abrumó hacia las 3 de la tarde este sentimiento de angustia llegó a muy alto grado los bostezos dislocaban mis mandíbulas mis pulmones jadeaban en busca del fluido comburente indispensable para la respiración y que se iba enrareciendo cada vez más se apoderó de mis sentidos una torpeza moral estaba tendido sin fuerzas y casi sin conocimiento mi buen consejo atacado por los mismos síntomas sufriendo idénticos padecimientos no me abandonaba me agarraba la mano me daba ánimo y yo le oía decir si pudiera yo no respirar para dejar más aire al señor mis ojos se inundaban de lágrimas al escucharle hablar así nuestra situación era tan intolerable en el interior que cuando nos llegaba el turno de trabajar nos apresurábamos llenos de gozo a ponernos las escafandras los picos resonaban sobre la helada superficie los brazos se fatigaban las manos se deshollaban pero nada eran estos afanes nada estas heridas porque el aire vital llegaba desde los aparatos a nuestros pulmones allí por fin se respiraba se respiraba y sin embargo nadie prolongaba más de lo debido su trabajo todos entregaban al fin de la tarea a sus compañeros angustiados el aparato que debía transmitirles vida el capitán Nemo daba el ejemplo y era el primero en someterse a tan severa disciplina llegaba la hora cedía su aparato a otro y se retiraba a la atmósfera viciada de bordo siempre sin desmayar siempre sin quejarse aquel día el trabajo habitual se cumplió con más vigor todavía solamente dos metros nos separaban del mar líquido pero los receptáculos estaban casi vacíos de aire y lo poco que restaba debía estar conservado para los trabajadores ni un átomo para el nautilus cuando volví a bordo quedé casi sofocado qué noche imposible describirla ni expresar tanto sufrimiento al día siguiente mi respiración estaba oprimida mezclábanse con los dolores de cabeza pesados y confusos vértigos semejantes a la embriaguez mis compañeros experimentaban idénticos síntomas y algunos hombres de la tripulación roncaban de un modo muy parecido al estertor aquel día sexto de nuestro cautiverio el capitán Nemo abandonó el sistema de trabajo demasiado lento del pico resolviendo quebrar la capa de hielo que restaba por arrancar aquel hombre había conservado su sangre fría y su energía domaba con su fuerza moral los dolores físicos pensaba combinaba obraba por su orden se aligeró la embarcación y se puso a flote trayéndola después encima del hoyo inmenso abierto según la configuración de la línea de agua volvieronse a llenar de líquido los receptáculos el nautilus bajó y se encajó en la abertura todos entraron a bordo se cerró la doble puerta de comunicación y se dejó descansar la nave submarina sobre el fondo del hoyo formado entonces por una capa de hielo que no llegaba a un metro de grueso y estaba perforada por la sonda en mil puntos diferentes se abrieron las llaves de los receptáculos y cien metros cúbicos de agua entraron en el nautilus aumentando su peso en cien mil kilogramos estábamos esperando olvidando nuestros padecimientos y jugando nuestra salvación a la última suerte a pesar de los zumbidos que aturdían mi cabeza sentí los chasquidos del hielo bajo el casco del nautilus se produjo un desnivel el hielo estalló con singular estrépito semejante al del papel que se rasga y nuestro bajel descendió pasamos me dijo consejo al oído no pude responder y me así de su mano oprimiéndola con involuntaria convulsión de repente arrastrado el nautilus por su espantosa sobrecarga penetró como una bala bajo las aguas es decir que cayó como en el vacío entonces se aplicó toda la fuerza eléctrica a las bombas que empezaron a desalojar el agua de los receptáculos al cabo de algunos minutos cesó el descenso y el manómetro comenzó a indicar un movimiento ascensional la hélice marchando a gran velocidad hizo estremecer el casco del buque hasta sus redoblones y nos impelió hacia el norte pero ¿cuánto debía durar esta navegación por debajo de la banca de hielo hasta el mar libre un día quizá la muerte estaba más cercana medio extendido sobre un diván de la biblioteca me sofocaba mi rostro estaba amoratado mis labios azules mis facultades suspensas ni veía ni escuchaba nada la noción del tiempo había desaparecido de mi entendimiento mis músculos no podían contraerse no puedo calcular las horas que así transcurrieron pero tuve la conciencia de mi agonía que empezaba comprendí que iba a morir que iba a morir de repente recobré el sentido algunas bocanadas de aire penetraban en mis pulmones habíamos subido ya a la superficie del mar habíamos dejado la banca de hielo atrás no eran Ned y Consejo mis dos buenos amigos que se sacrificaban por salvarme quedaban todavía algunos átomos de aire en el fondo de un aparato en vez de respirarlo lo habían conservado para mí y mientras que ellos se ahogaban me daban a mí la vida gota a gota quise rechazar el aparato me sujetaron las manos y durante algunos instantes respiré con deleite mi vista se dirigió al reloj eran las once de la mañana debíamos estar a 28 de marzo el Nautilus andaba con una velocidad espantosa de 40 millas por hora se retorcía en las aguas ¿dónde estaba el capitán Nemo? había sucumbido habían perecido sus compañeros con él en aquel momento el manómetro indicaba que sólo estábamos a 20 pies de la superficie separándonos de la atmósfera una simple corteza de hielo no sería fácil quebrarla tal vez en todo caso el Nautilus iba a intentarlo sentí en efecto que tomaba una posición oblicua elevando su espolón bastando una introducción de agua para producir el desequilibrio impelido después por su potente hélice atacó la masa congelada por debajo cual formidable ariete lo iba así rajando se retiraba y acometía de nuevo a toda velocidad hasta que arrastrado por un supremo impulso se lanzó sobre la congelada superficie despedazándola con su peso la escotilla fue inmediatamente abierta arrancada más bien y el aire puro se introdujo a torrentes en todo el interior del Nautilus fin del capítulo décimo sexto 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne traducido por Vicente Guimerá segunda parte del Pacífico al Atlántico esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público grabado por Víctor Villarraza capítulo décimo séptimo del cabo de hornos al río de las Amazonas cómo y por qué estaba ya en la plataforma no puedo explicarlo quizá me había llevado allí el canadiense pero lo que me importaba era que respiraba y que saboreaba el vivificante aire del mar mis dos compañeros se hallaban también a mi lado embriagándose con las frescas moléculas de aquella anhelada atmósfera los que por desgracia han estado durante mucho tiempo privados de alimento no pueden sin imprudencia comer todos los primeros alimentos que les presentan nosotros por el contrario no teníamos necesidad de contenernos y podíamos aspirar a todo pulmón los átomos de aquella brisa que derramaba sobre nosotros una voluptuosa embriaguez decía consejo qué cosa tan buena es el oxígeno no tenga el señor miedo de respirar para todos hay en cuanto a Ned Land no hablaba pero abría unas mandíbulas capaces de espantar a un tiburón y qué aspiraciones tan poderosas podía decirse que el canadiense absorbía tanto aire como una estufa en plena combustión presto recobramos las fuerzas y cuando miré alrededor de nosotros vi que estábamos solos ningún hombre de la tripulación ni aún el capitán Nemo los extraños marineros del Nautilus se satisfacían con el aire que circulaba en el interior ninguno había venido a deleitarse en plena atmósfera las primeras palabras que pronuncié fueron palabras de agradecimiento y gratitud hacia mis compañeros Ned y consejo habían prolongado mi existencia durante las últimas horas de tan larga agonía no era posible no pagar tanta adhesión con todo mi reconocimiento vamos señor profesor me decía Ned Land no vale eso la pena de hablar de ello qué mérito tenemos ninguno no era más que una cuestión de aritmética vuestra existencia valía más que la nuestra luego era preciso conservarla no le dije no valía más nadie es superior a un hombre generoso y bueno y vos lo sois está bien está bien respondió Ned Land cortado y tú mi buen consejo mucho has sufrido no mucho si he de ser veraz bien me faltaban algunas bocanadas de aire pero me parece que me hubiera ido acostumbrando por otra parte yo estaba viendo al señor perder el sentido y no me daba esto gana ninguna de respirar al contrario se me cortaba el aliento no sabiendo cómo continuar y confuso por las vulgaridades que empezaba a decir consejo no terminó su frase amigos míos les dije vivamente conmovido estamos ligados para siempre los tres y tenéis derechos que ejercer sobre mí de los cuales abusaré respondió el canadiense qué quiere decir eso dijo consejo sí repuso Ned Land el derecho de llevaros conmigo cuando me vaya de esta infernal embarcación al grano añadió consejo vamos por el buen camino sí respondí puesto que vamos hacia el sol y aquí el sol es el norte sin duda dijo Ned Land pero falta saber si caminamos hacia el pacífico o hacia el atlántico es decir los mares frecuentados o los desiertos no podía yo responder y hasta tenía mis recelos de que el capitán no llevase más bien al vasto mar que baña las costas del Asia y de América así completaría la vuelta entera volviendo a los parajes donde el Nautilus estaba más independiente y entonces cómo realizaría Ned Land sus proyectos estando lejos de las tierras habitadas no debíamos tardar en dejar resuelto este importante punto el Nautilus marchaba con viveza el círculo polar quedó atrás y el rumbo era hacia el promontorio de hornos estábamos a la vista de la punta americana el día 31 de marzo a las 7 de la tarde olvidados estaban ya todos nuestros padecimientos el recuerdo de nuestro encierro en los hielos se iba desvaneciendo y solo pensábamos en el porvenir el capitán Nemo no aparecía ni en el salón ni en la plataforma el punto que el segundo tomaba diariamente sobre el planisferio me permitía conocer la dirección exacta del Nautilus aquella tarde quedó evidentemente demostrado y con mucha satisfacción mía que íbamos por el Atlántico di parte de mis observaciones al canadiense y aconsejo buena noticia respondió Ned Land pero a dónde vamos no lo sé querrá el capitán llevarnos ahora al polo norte para trasladarse al Pacífico por el famoso paso del noroeste cuidado con incitarle a ello dijo consejo es que antes dejaríamos su compañía añadió el canadiense de todos modos prosiguió consejo el capitán Nemo es un hombre de pro y no nos pesará haberle conocido sobre todo después de haberle abandonado respondió Ned Land al día siguiente primero de abril cuando el Nautilus volvió a la superficie algunos minutos antes de medio día divisamos una costa al oeste era la Tierra del Fuego a la cual dieron este nombre los navegantes por las numerosas sumaredas que despedían las chozas indígenas la Tierra del Fuego constituye una extensa aglomeración de islas que tiene 30 leguas de largo por 80 de anchura entre los 53 y 56 grados de latitud austral y los 67 grados 50 minutos y 77 grados 15 minutos de longitud oeste la costa me pareció baja pero a lo lejos se veían elevadas montañas creí percibir el monte Sarmiento que tiene 2070 metros sobre el nivel del mar masa piramidal de esquisto de aguda cumbre y que según esté velada o despejada de vapores anuncia el buen o mal tiempo según me dijo Ned Land famoso barómetro amigo mío sí señor barómetro natural que nunca me ha engañado cuando navegaba por los pasajes del estrecho de magallanes en aquel momento el pico nos pareció claramente perfilado sobre el fondo del cielo era señal de buen tiempo y así sucedió volviendo el nautilus a sumergirse se acercó a la costa y la siguió durante algunas millas por las ventanas del salón vi unos largos vejucos y unos fucos gigantescos los barex portaperas de los cuales había algunas muestras en el mar libre del polo con sus filamentos viscosos y lisos que medían hasta 300 metros de longitud verdaderos cables más gruesos que el pulgar muy resistentes que algunas veces sirven de amarras para los buques otra hierba llamada velp con hojas de cuatro pies de longitud empastada sobre las concreciones coralígenas tapizaba los fondos sirviendo de nido y alimento para una multitud de crustáceos y de moluscos cangrejos y calamares allí las focas y las nutrias se entregaban a espléndidos banquetes mezclando la carne de pescado con las verduras del mar a usanza inglesa sobre aquellos fondos feraces y frondosos el nautilus pasaba con extraordinaria rapidez por la noche se acercó al archipiélago de las Malvinas cuyas ásperas cumbres pude al siguiente día reconocer la profundidad del mar no era muy grande y creí no sin razón que aquellas dos islas rodeadas de muchos islotes formaban antiguamente parte de las tierras de magallanes las Malvinas fueron probablemente descubiertas por el célebre John Davis que les dio el nombre de Davis Souther Island más tarde Ricardo Hawkins las llamó Maiden Islands o Islas de la Virgen después fueron denominadas Malvinas al principio del siglo XVIII por unos pescadores de Saint Maló y en fin Falkland por los ingleses a quienes hoy pertenecen en aquellos parajes nuestras redes recogían hermosas muestras de algas y particularmente cierto fuco cuyas raíces estaban cargadas de las mejores almejas del mundo los gansos y los patos cayeron por docenas sobre la plataforma y tuvieron bien pronto su acomodo en la despensa en materia de peces observé especialmente unos pertenecientes al género gubio largos de dos decímetros y moteados con manchas blancas y amarillas admiré igualmente numerosas medusas y sobre todo las crisahoras que son las más bellas del género familiares de las malvinas se asemejaban unas veces a una sombrilla semiesférica muy lisa rayada de líneas de color rojizo pardo y terminada por doce festones regulares otras veces imitaban un canastillo del cual se desprendían graciosamente anchas hojas y prolongadas ramitas encarnadas nadaban agitando sus cuatro brazos foliáceos y dejaban flotar a la rastra su opulenta cabellera de tentáculos hubiera querido yo conservar algunas muestras de estos delicados ófitos pero no son más que nubes sombras apariencias que se desvanecen y evaporan fuera de su elemento natal cuando hubieron desaparecido bajo el horizonte las últimas alturas de las islas malvinas el nautilus se sumergió entre 20 y 25 metros y siguió la costa americana sin que apareciera el capitán nemo hasta el 3 de abril no abandonamos los parajes de la patagonia unas veces bajo el océano otras en la superficie el nautilus pasó delante de la ancha embocadura de la plata y costeaba el 4 de abril el uruguay pero 50 millas mar adentro su dirección se mantuvo al norte y continuó siguiendo las largas sinuosidades de la américa meridional habíamos andado ya 16 mil leguas desde nuestro embarque en los mares del japón hacia las 11 de la mañana fue cortado el trópico de capricornio estando a los 37 grados de longitud y pasamos junto al cabo frío el capitán Nemo con disgusto de Nedland no era aficionado a las costas habitadas del Brasil porque andaba con una velocidad vertiginosa no podía seguirnos por veloz que fuera ni un pez ni una ave quedando sin observación las curiosidades naturales de aquellos mares esta velocidad se sostuvo durante algunos días y el 9 de abril por la tarde estábamos a la altura de la punta más oriental de la América del Sur que forma el cabo de San Roque pero entonces el Nautilus se apartó de nuevo y fue a buscar mayores profundidades a un valle submarino formado entre dicho cabo y Sierra Leona en la costa africana este valle se bifurca a la altura de las Antillas y termina al norte por una enorme depresión de 9 mil metros en estos sitios el corte geológico del océano forma hasta las pequeñas Antillas un acantilado de 6 kilómetros cortado a pico y a la altura de las islas de Cabo Verde otra muralla no menos considerable que encierra entre sí todo el continente sumergido de la Atlántida el fondo de este inmenso valle es accidentado y ofrece algunas montañas que dan a esos fondos submarinos algunos aspectos pintorescos hablo especialmente de ellos con referencia a los mapas manuscritos existentes en la biblioteca del Nautilus mapas evidentemente debidos al capitán Nemo y trazados por sus observaciones personales durante dos días aquellas aguas desiertas y profundas fueron visitadas por medio de planos inclinados el Nautilus hacía largas bordadas diagonales que le llevaban a todas las alturas pero el 11 de abril se elevó súbitamente apareciendo de nuevo la tierra en la embocadura del río de las Amazonas vasto estuario cuyo desagüe es tan considerable que desala el agua del mar en un espacio de muchas leguas habíamos cortado el ecuador a 20 millas al oeste quedaban las Guyanas tierra francesa sobre la cual hubiésemos podido hallar fácil refugio pero la brisa era fuerte y las olas furiosas no hubieran permitido que un bote las arrostrase Ned Land lo comprendió sin duda porque no me habló de nada por mi parte no hice alusión alguna a sus proyectos de fuga porque no quería inducirle a ninguna tentativa que hubiese infaliblemente abortado compensé fácilmente esta tardanza por medio de interesantes estudios durante las dos jornadas del 11 y 12 de abril el Nautilus no se movió de la superficie del mar y sus redes le proporcionaron una pesca maravillosa en zoófitos peces y reptiles algunos zoófitos habían sido pescados por la cadena de la barredera eran en la mayor parte unas bellas fictalinas pertenecientes a la familia de los actinidianos y entre otras especies el fictalis protesta originario de aquella parte del océano pequeño tronco cilíndrico adornado con líneas verticales moteado con puntos encarnados y coronado por una maravillosa borla de tentáculos en cuanto a los moluscos consistían en productos que ya había yo observado como turritelas olivas pórfidos de líneas regularmente entrecortadas cuyas manchas rojizas destacaban vivamente sobre un fondo de encarnación teróceros fantásticos semejantes a escorpiones petrificados y alas traslúcidas argonautas jibias de excelente comer y ciertas especies de calamares que los naturalistas de la antigüedad clasificaban entre los peces volantes y que se emplean generalmente para cebo en la pesca del bacalao respecto a los peces de aquellos parajes y que no había tenido ocasión de estudiar todavía observé diversas especies entre los cartilaginosos unos peromisontes prica especie de anguilas de 15 pulgadas de longitud con cabeza verdosa nadaderas moradas dorso gris azulado abdomen pardo plateado moteado de manchas vivas el iris de los ojos con cerco dorado animales curiosos que la corriente de las amazonas había debido arrastrar hasta el mar porque suelen habitar las aguas dulces unas rayas tuberculadas de hocico agudo cola larga y suelta armadas con prolongado aguijón dentado unos pequeños escualos de un metro de piel gris y blanquecina dientes dispuestos en varios órdenes y encorvados hacia atrás vulgarmente conocidos con el nombre de chanclos unas lofias vespertiliones especie de triángulos isóceles rojizos de medio metro cuyas pectorales adheridas a una prolongación carnosa le dan el aspecto de murciélagos y a quienes un apéndice corneo situado junto a las narices les ha hecho llamar unicornios marinos y por último unas especies de balistes el curasabiano cuyos costados moteados brillan con resplandeciente color de oro y el caprisco morado claro de matices tornasolados como el cuello de una paloma terminaré esta nomenclatura algo árida pero exacta con la serie de peces óseos que observé unos pasanes de género apteronoto cuyo hocico es muy obtuso y blanco de nieve y cuerpo pintado de hermoso negro y están provistos de una tira carnosa muy larga y muy suelta unos odontognatos aguijonados largas sardinas de tres decímetros resplandecientes con vivo brillo plateado unos escombros guaros provistos de dos nadaderas anales unos centromotes negros de matices oscuros que se pescan con hachas de viento largos peces de dos metros de carne gorda blanca firme y que frescos saben a anguila al paso que secos tienen el sabor del salmón ahumado unos labros semirrojos revestidos de escamas tan solo en la base de las nadaderas dorsales y anales unos crisópteros en los cuales el oro y la plata mezclan su brillo con el de los rubíes y del topacio unos escuaros de cola de oro cuya carne es muy delicada y cuyas propiedades fosforescentes los descubren en medio de las aguas unos esparos povos de lengua fina y matices anaranjados unos cienos coro de nadaderas caudales doradas unos acanturos negruzcos unos anableptos de surinam etcétera este etcétera no me impedirá citar también un pez del cual se acordará consejo durante mucho tiempo y con motivo trajo la red una especie de raya muy aplanada que sin la cola hubiera formado un disco perfecto y que pesaba unos 20 kilogramos era blanca por debajo rojiza por encima con grandes manchas redondas de color azul oscuro cercadas de negro de piel muy lisa y terminando por una nadadera vilobulada extendida sobre la plataforma se agitaba procurando volverse por medio de movimientos convulsivos y hacía tantos esfuerzos que con un brinco más iba a precipitarse al mar pero consejo que tenía el empeño en retener aquel pez se arrojó sobre él y antes de podérselo yo estorbar lo había agarrado con ambas manos en el mismo instante quedó derribado con las piernas al aire y la mitad del cuerpo paralizado gritando ay amo mío amo mío venid en mi auxilio era la primera vez que el pobre mozo no me hablaba en tercera persona habíamosle levantado y le dimos friegas hasta que recobrando sus sentidos murmuró aquel eterno clasificador con voz entrecortada clase de los cartilaginosos orden de los condopterigios de branquias fijas suborden de los helacianos familia de las rayas género de los torpedos sí amigo mío le respondí es un torpedo el que te ha puesto en tan deplorable estado ay bien puede creer el señor que me vengaré de ese animal y de qué manera comiéndolo y lo hizo así aquella misma noche pero por puras represalias porque era carne muy coriácea el desgraciado consejo había acometido a un torpedo de la más peligrosa especie la cumana animal extraño que en medio del agua mata a los peces con fulminante descarga tal y tan grande es la potencia de su órgano eléctrico cuyas dos superficies principales no miden menos de 27 pies cuadrados al siguiente día 12 de abril durante el día el nautilus se aproximó a la costa holandesa hacia la embocadura del maroni allí vivían en familia varios grupos de lamantinos del género manatí que como el dugongo y el estelero pertenecen al orden de los sirenianos estos hermosos animales pacíficos e inofensivos de 6 a 7 metros de longitud debían pesar al menos 4000 kilogramos hice saber a ned land y aconsejo que la previsora naturaleza había encargado a esos mamíferos el desempeño de importantes funciones ellos son los que como las focas pasen las praderas submarinas destruyendo las aglomeraciones de hierbas que obstruyen la embocadura de los ríos tropicales y sabéis añadí lo que ha sucedido desde que los hombres han aniquilado por completo estas razas útiles las hierbas en putrefacción han emponzoneado el aire y la fiebre amarilla devasta esas admirables regiones las vegetaciones venenosas se han multiplicado en esos mares tórridos y el mal se ha desarrollado desde la embocadura del río de la plata hasta las floridas y si hemos de creer a tus en él ese azote no es nada al lado del que herirá a nuestros descendientes cuando estén los mares despoblados de focas y ballenas hacinado entonces todo pulpos medusas calamares se formarán vastos focos de infección porque ya no surcarán las aguas esos grandes estómagos a los cuales había dado Dios el encargo de espumar la superficie de los mares entre tanto y sin desdeñar estas teorías la tripulación del nautilus se apoderó de media docena de manatís se trataba en efecto de abastecer la despensa con excelente carne mejor que la de vaca y ternera la caza no fue interesante porque los manatís se dejan herir sin defensa muchos millares de kilogramos de carne destinada a ser asesinada quedando almacenados a bordo aquel día una pesca singularmente practicada vino a aumentar las reservas del nautilus y a demostrar la abundancia de aquellos mares la barredera había traído en sus mallas cierto número de peces cuya cabeza terminaba por una placa ovalada de bordes carnosos eran eran unos equeneides de la tercera familia de los malacopterigios subbranquianos su disco aplanado se compone de láminas cartilaginosas transversales movibles entre las cuales el animal puede practicar el vacío lo cual le permite adherirse a los objetos a modo de ventosa la rémora que habíamos observado en el mediterráneo pertenece a esta especie pero el pez de que se trata aquí era el equeneide osteóquero particular de los mares donde estábamos nuestros marinos a medida que los cogían los ponían en unas tinas llenas de agua terminada la pesca el nautilus se acercó a la costa donde cierto número de tortugas marinas dormían en la superficie de las aguas hubiera sido difícil apoderarse de aquellos preciosos reptiles porque el menor ruido los despierta al mismo tiempo que su caparazón sólido está a prueba del arpón pero el equeneide debía verificar esa captura con una seguridad y una precisión extraordinarias ese animal es en efecto un anzuelo vivo que haría la suerte y la felicidad del sencillo pescador de caña los hombres del nautilus ataron a la cola de esos peces un anillo bastante ancho para no molestar sus movimientos y en esta especie de argolla fijaron una cuerda larga amarrada a bordo por la otra punta los equeneides arrojados al mar empezaron a trabajar y fueron a pegarse sobre la concha de las tortugas su tenacidad era tal que antes de soltar la presa se hubieran dejado despedazar la tripulación después los izaba a bordo y con ellos las tortugas adheridas de esta manera se cogieron varios cacuanos de un metro de anchura y un peso de 200 kilogramos eran muy preciosos por su caparazón cubierto de placas córneas grandes delgadas transparentes pardas con motas blancas y amarillas y además eran excelente bajo el punto de vista comestible como todas las tortugas francas que son de exquisito gusto con esta pesca terminó nuestra residencia en los parajes del río amazonas y llegada la noche el nautilus volvió a alta mar fin del capítulo décimo séptimo 20 mil leguas de viaje submarino de julio verne traducido por Vicente Guimerá segunda parte del pacífico al atlántico esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público grabado por Víctor Villarraza capítulo décimo octavo los pulpos durante algunos días el nautilus se fue constantemente apartando de la costa americana no quería por lo visto frecuentar los mares del Golfo de México o de las Antillas y sin embargo no le hubiera faltado el agua puesto que allí la profundidad media es de 1800 metros pero probablemente aquellos parajes sembrados de islas y surcados de vapores no convenían al capitán Nemo el 16 de abril pudimos reconocer la Martinica y la Guadalupe a la distancia de unas 30 millas percibí por un momento sus elevados picos el canadiense que había esperado poner en planta sus proyectos en el Golfo sea ganando la tierra sea dirigiéndose a uno de los muchos barcos que hacen el cabotaje de una isla a otra estaba desconcertado la fuga hubiera sido muy practicable consiguiendo Ned Land apoderarse del bote sin saberlo el capitán pero en medio del océano no podía pensar en ello el canadiense Consejo y yo tuvimos bastante larga conversación con este motivo seis meses hacía que éramos prisioneros en el Nautilus habíamos recorrido 17.000 leguas y como lo decía Ned Land no había razón para que esta situación terminara me hizo entonces una proposición que yo no esperaba a saber que yo plantease al capitán Nemo esta cuestión ¿pensaba tenernos indefinidamente a bordo? semejante gestión me repugnaba y abrigaba yo la creencia de que no podía tener éxito nada podía esperarse del jefe y teníamos que fiarlo todo a nosotros mismos por otra parte notaba yo que desde algún tiempo atrás aquel hombre se tornaba más sombrío más retirado y menos comunicativo parecía huir de mí y cuando en otras ocasiones se complacía en explicarme las maravillas submarinas me dejaba ahora entregado solo a mis estudios sin acudir al salón ¿qué cambio se había efectuado en su ánimo? ¿por qué motivo? yo nada hallaba que echarme en cara le pesaba ya por ventura nuestra presencia a bordo y sin embargo yo no debía esperar que fuera hombre capaz de devolvernos la libertad supliqué por consiguiente a Ned Land que me dejase pensarlo antes de obrar si mi gestión no obtenía resultado podía servir para excitar de nuevo sus recelos empeorar nuestra posición y perjudicar los proyectos del canadiense añadiré que no podía de ningún modo acudir al pretexto de nuestra salud porque exceptuando la ruda prueba a que estuvimos sometidos en la banca de hielo jamás habíamos estado tan buenos ni Ned ni Consejo ni yo aquel alimento sano aquella atmósfera saludable aquella regularidad de existencia aquella uniformidad de temperatura no dejaban lugar a las enfermedades y yo comprendía la existencia de un hombre a quien ninguna pesadumbre daban los recuerdos de la tierra que estaba en su casa yendo a donde quería y caminando a su fin por vías misteriosas para todos aunque no para él pero nosotros no habíamos roto nuestros lazos con la humanidad y por lo que a mí tocaba no quería yo sepultar conmigo mis estudios tan curiosos y de tanta novedad tenía ahora el derecho de escribir el verdadero libro del mar y yo quería que este libro pudiera ver la luz tarde o temprano allí también en aquellas aguas de las Antillas a 10 metros de profundidad y teniendo abiertas las ventanas muchos fueron los interesantes productos que pude apuntar en mis notas diarias entre otros zoófitos vimos las galeras conocidas también con el nombre de fisalias pelágicas especie de grandes vejigas prolongadas de reflejos anacarados que soltaban su membrana al viento dejando flotar sus tentáculos azules como filamentos de seda y unas medusas de aspecto delicioso verdaderas ortigas al tacto y que destilan un líquido corrosivo entre los artículos vi unas anélides de metro y medio de longitud armadas con una rosada trompa y provistos de 1700 órganos locomotores que serpenteaban entre las aguas y despedían al pasar todas las luces del espectro solar entre los peces recayó la observación sobre unas rayas molubares enormes cartilaginosos de 10 pies de largo y que pesaban 600 libras de nadadera pectoral triangular con el centro del dorso algo arqueado ojos fijos en las extremidades de la fase anterior de la cabeza y que flotando como un casco de nave se aplicaban a veces sobre nuestros cristales como un ventanillo opaco unos balistes americanos para los cuales la naturaleza no ha tenido más que color blanco y negro unos gubios plumeros prolongados y carnosos de nadaderas amarillas y mandíbula prominente unos escombros de 16 centímetros con dientes cortos y agudos cubiertos de pequeñas escamas y pertenecientes a la familia de los albicoros y luego aparecían a bandadas unos salmonetes fajados con rayas de oro de la cabeza a la cola agitando sus resplandecientes aletas verdaderas joyas de la naturaleza consagrados antiguamente a Diana y particularmente apreciados por los romanos ricos que les aplicaban el siguiente adagio no los come quien los pesca por último vimos unos pomacantos dorados embellecidos con tiras de color esmeralda vestidos de terciopelo y seda y que pasaban delante de nosotros cual señores del veronés unos esparos espolonados que se ocultaban bajo su veloz nadadera torácica unos clupanodontes de 15 pulgadas que se envolvían entre sus propios brillos fosforescentes unos mugiles que batían el mar con su gruesa cola carnosa unos corégonos encarnados que parecían cegar las aguas con su cortante pectoral y unos selenos argentios dignos de su nombre que se elevaban sobre la línea horizontal de las aguas como otras tantas lunas de reflejos blanquecinos otros muchos ejemplares maravillosos hubiera observado a no descender el nautilus poco a poco a mayores profundidades sus planos inclinados lo llevaron hasta los fondos de 2.000 y aún de 3.500 metros allí la vida animal ya no estaba representada más que por encrinas estrellas de mar lindas pentacrinas con cabeza de medusa cuyo tallo recto sostenía un pequeño cáliz unas trocas algunas quenotas sangrientas y ciertas fisurelas moluscos litorales de gran especie el 20 de abril habíamos subido a una altura media de 1.500 metros la tierra más inmediata era entonces el archipiélago de las lucallas diseminadas cual montón de piedras en la superficie de las aguas allí se elevaban altos capiteles submarinos murallas rectas hechas con moles de piedra desgastadas dispuestas en largas hiladas entre las cuales había unos hoyos negros que no podían ser alumbrados hasta el fondo por nuestros rayos eléctricos aquellas rocas estaban entapizadas con altas hierbas colosales luminarias gigantescos fucos verdadero espaldar de hidrófitas dignas de un mundo de titanes al considerar aquellas plantas colosales consejo Ned y yo trajimos la conversación a los animales gigantescos del mar no hay duda que aquellas deben estar destinadas para alimento de estos sin embargo al través de los cristales del nautilus casi inmóvil yo no veía aún sobre aquellos largos filamentos más que los principales articulados de la división de los braquiurios esto es unas lambras de patas largas unos cangrejos morados y unos clíos particulares del mar de las antillas era como cosa de las once cuando Ned Land llamó mi atención sobre un formidable hormigueo que se producía a través de las mayores algas lo que debe haber ahí dije son verdaderas cavernas de pulpos y no me sorprendería que hubiese alguno de esos monstruos como exclamó consejo calamares simples calamares de la clase de los cefalópodos no sino pulpos de gran tamaño pero el amigo Land se ha engañado sin duda porque no veo nada lo siento replicó consejo yo quisiera contemplar cara a cara uno de esos pulpos de que tanto he oído hablar y que pueden arrastrar naves al fondo del abismo esos animales se llaman crack basta respondió irónicamente el canadiense crackens prosiguió consejo terminando su vocablo sin cuidarse de la broma de su compañero nunca me harán creer dijo Nedland que existan semejantes animales porque no respondió consejo bien hemos creído nosotros en el narval que nos describió el señor mal hecho consejo sin duda pero hay otros que también creen en él es probable consejo más por mi cuenta estoy decidido a no admitir la existencia de esos monstruos sino cuando los haya disecado con mi propia mano es decir que el señor no cree en los pulpos gigantescos y quién diantres ha creído nunca en ellos exclamó el canadiense muchas personas amigo Ned no serán pescadores sino sabios quizá dispensad Ned son pescadores y sabios y yo que os hablo con toda seriedad dijo consejo me acuerdo perfectamente haber visto una gran embarcación arrastrada sobre las aguas por el brazo de un cefalópodo habéis visto eso preguntó el canadiense sí Ned Land con vuestros mismos ojos con mis propios ojos y dónde si gustáis en Saint Maló respondió sin turbarse consejo en el puerto dijo Ned Land irónicamente no en una iglesia en una iglesia exclamó el canadiense sí amigo Ned que era un cuadro que representaba al pulpo en cuestión bien respondió Ned Land prorumpiendo en una carcajada ahora le ocurre aconsejo bromearse conmigo en el fondo tiene razón dije yo he oído hablar de ese cuadro pero el asunto que representa está sacado de una leyenda y ya sabéis lo que debe pensarse de las leyendas en materia de historia natural por otra parte cuando se trata de monstruos la imaginación quiere extraviarse no solamente se ha pretendido que esos pulpos podían arrastrar naves sino que cierto holao magno hablaba de un cefalópodo de una milla de largo que se parecía más bien a una isla que a un animal también se cuenta que el obispo de Nidros levantó un día un altar en una peña inmensa terminada la misa la peña echó a andar y se volvió al mar era un pulpo habéis concluido preguntó el canadiense no por cierto le respondí otro obispo Ponto Pidan de Bergen habla también de un pulpo sobre el cual podía maniobrar un regimiento de caballería no se quedaban cortos los obispos de aquel tiempo dijo Nedland por último los naturalistas de la antigüedad citan unos monstruos cuya boca se parecía a un golfo y que eran muy grandes para pasar el estrecho de Gibraltar buena es esa exclamó el canadiense pero qué hay de verdad en todas esas relaciones preguntó consejo nada amigos míos nada al menos de lo que pase de la raya de lo verosímil para llegar a la fábula o a la leyenda sin embargo para la imaginación de los que relatan cuentos se necesitan una causa o por lo menos un pretexto no puede negarse que existen pulpos y calamares de muy grande especie aunque inferiores a los cetáceos Aristóteles ha reconocido las dimensiones de un calamar de cinco codos o sean tres metros diez decímetros nuestros pescadores ven con frecuencia algunos cuya longitud pasa de un metro ochenta centímetros los museos de trieste y montpellier conservan unos esqueletos de pulpos que miden dos metros por otro lado según el cálculo de los naturalistas uno de esos animales que tuviera seis pies de largo mediría veintisiete pies de longitud en sus tentáculos lo cual basta para que sea un monstruo formidable y ahora en estos tiempos los hay también preguntó el canadiense si los marinos ya no los pescan al menos los ven uno de mis amigos el capitán pablo boss del me ha afirmado que había encontrado uno de esos monstruos de tamaño colosal en los mares de la india pero el hecho más asombroso que no permite dudar de la existencia de tan gigantescos animales ha ocurrido hace algunos años en 1861 y qué hecho es ese preguntó ned land voy a referirlo en 1861 al nordeste de tenerife casi en la misma latitud donde estamos ahora la tripulación del aviso a lectón descubrió un monstruoso calamar que navegaba en sus aguas el comandante bouger se acercó al animal lo atacó a tiros y arponazos sin gran resultado porque balas y arpones atravesaban aquella carne blanda gelatina sin consistencia después de varias tentativas infructuosas consiguió la tripulación pasar un nudo corredizo alrededor del cuerpo del molusco el nudo corrió hasta las nadaderas caudales donde se detuvo entonces quisieron izar el monstruo a bordo pero su peso era tan considerable que bajo la tracción de la cuerda se separó de la cola y desapareció bajo las aguas despojado de ella al cabo ya tenemos un hecho dijo ned land hecho indiscutible mi valiente ned y por eso han propuesto llamar a ese pulpo el calamar de bouger y cuál era su longitud preguntó el canadiense no medía unos seis metros dijo consejo quien arrimado a la ventana estaba examinando de nuevo las cavernas del acantilado precisamente respondí no estaba su cabeza coronada de ocho tentáculos que se agitaban en el agua como una anidada de serpientes precisamente no tenían sus ojos situados a flor de la cabeza un desarrollo considerable sí consejo y su boca no era un verdadero pico de papagayo pero pico formidable en efecto consejo pues bien con permiso del señor respondió sosegadamente consejo si no es el calamar de bouger el que estoy viendo es al menos uno de sus hermanos yo miré a consejo ned land acudió presuroso a la ventana oh qué animal tan espantoso exclamó miré a mi vez y no pude reprimir un movimiento de repulsión ante mi vista se agitaba un monstruo horrible digno de figurar en las leyendas teratológicas era un calamar de dimensiones colosales y de ocho metros de longitud que andaba hacia atrás con suma rapidez en la dirección del nautilus estaba mirando con sus enormes ojos fijos de matices verdosos sus ocho brazos o por mejor decir sus ocho pies implantados en la cabeza lo cual ha hecho dar a estos animales el nombre de cefalópodos tenían un desarrollo doble de su cuerpo y se retorcían como la cabellera de las furias se veían con toda claridad las 250 ventosas dispuestas en la cara interna de los tentáculos en forma de cápsulas semiesféricas algunas veces las ventosas se aplicaban sobre los cristales del salón adhiriéndose a él por medio del vacío que practicaban la boca de este monstruo picocórneo semejante al del papagayo se abría y cerraba verticalmente su lengua sustancia córnea también y armada con varias hileras de agudos dientes salía estremecida de aquella verdadera cizalla qué capricho de la naturaleza un pico de ave para un molusco su cuerpo fusiforme y abultado en su parte media formaba una masa carnosa que debía pesar de 20 a 25 mil kilogramos su color inconstante cambiando con extraordinaria rapidez según la irritación del animal pasaba del gris lívido al pardo rojizo porque se irritaba aquel molusco sin duda por la presencia del nautilus más formidable que él y sobre el cual no podían hacer presa sus brazos chupadores o sus mandíbulas y sin embargo qué monstruos son esos pulpos qué vitalidad les ha dado el creador qué vigor en sus movimientos puesto que poseen tres corazones la casualidad nos había puesto en presencia de aquel calamar y no quise perder la ocasión de estudiar despacio aquella muestra de los cefalópodos dominé el horror que su aspecto me inspiraba y tomando un lápiz comencé a dibujarlo será quizá el mismo que el de la lectón dijo consejo no respondió el canadiense porque éste es entero y aquel había perdido la cola no sería eso una razón exclamé yo los brazos y la cola de estos animales se reforman por reintegración y hace siete años que la cola del calamar de bourguer ha tenido el tiempo de retoñar y crecer por otra parte replicó ned land si no es éste bien podría ser alguno de esos otros en efecto aparecían sobre el cristal del estribor otros pulpos conté hasta siete que formaban comitiva al nautilus y sentíamos el rechinamiento de su pico sobre el casco de hierro estábamos servidos a todo nuestro gusto proseguí mi trabajo aquellos monstruos se mantenían en nuestras aguas con tal precisión que parecían inmóviles y hubiera podido calcarlos sobre el cristal por otro lado caminábamos con moderado andar de repente el nautilus se paró un choque le había estremecido en toda su armazón hemos tocado en algún escollo pregunté sea lo que fuere respondió el canadiense ya estaríamos desembarazados porque estamos flotando indudablemente que el nautilus flotaba pero no andaba las aletas de su hélice ya no batían las olas transcurrió un minuto el capitán nemo seguido de su segundo entró en el salón no le había visto desde algún tiempo atrás parecióme sombrío sin hablarnos y tal vez sin vernos se fue a la ventana miró los pulpos y dijo algunas palabras a su segundo este salió las ventanas se cerraron y la techumbre se iluminó me dirigí al capitán y le dije con el desembarazo de un aficionado ante el cristal de un acuario buena y curiosa colección de pulpos en efecto señor naturalista me respondió y vamos a batirnos con ellos cuerpo a cuerpo miré al capitán porque creí no haber oído bien cuerpo a cuerpo le dije sí señor la hélice está parada y creo que las mandíbulas córneas de uno de esos calamares se han agarrado a una de las aletas lo cual nos impide andar y qué vais a hacer subir a la superficie y matar a toda esa podredumbre empresa difícil en efecto las balas eléctricas son impotentes contra esas carnes blandas donde no hayan bastante resistencia para estallar pero los atacaremos con el hacha y con el arpón si no desecháis mi ayuda dijo el canadiense la acepto señor land os acompañaremos exclamé siguiendo entonces al capitán nemo nos dirigimos a la escalera central allí unos 10 hombres armados con hachas de abordaje estaban dispuestos para el ataque consejo y yo tomamos dos hachas ned land blandió el arpón el nautilus había subido a la superficie de las aguas uno de los marinos colocado en los últimos peldaños destornillaba los pernos de la escotilla pero apenas quedaban estos desprendidos cuando la trampilla se abrió con violencia extraordinaria atraída indudablemente por la ventosa de un pulpo al punto se deslizó cual una serpiente por la abertura uno de aquellos dilatados brazos y otros 20 se agitaron por encima el capitán nemo cortó de un hachazo aquel formidable tentáculo que se deslizó por los escalones retorciéndose en el momento en que nos apiñábamos unos sobre otros para alcanzar la plataforma otros dos brazos cerniéndose en el aire cayeron sobre el marino que estaba delante del capitán nemo y lo levantaron con irresistible violencia el capitán nemo dio un grito y se precipitó hacia afuera siguiéndole nosotros apresuradamente qué escena el desgraciado asido por el tentáculo y pegado a sus ventosas era mecido en el aire a merced de aquella enorme trompa estaba jadeante ahogándose y gritando socorro socorro estas palabras pronunciadas en francés me causaron estupor profundo había un compatriota a bordo quizá muchos aquel llamamiento desgarrador será un recuerdo perenne de mi vida el infortunado estaba perdido quién podía librarlo de tan poderosa presión el capitán nemo se había arrojado sobre el pulpo y de un hachazo le cortó otro brazo su segundo luchaba furioso con otros monstruos que se encaramaban por los costados del nautilus la tripulación se batía a hachazos el canadiense consejo y yo hundíamos nuestras armas en aquellas masas carnosas un violento olor de almiscle penetraba la atmósfera era cosa horrible creí por un momento que el desgraciado enlazado por el pulpo podría librarse de aquel horrendo aprieto siete de los ocho brazos habían sido cortados y quedaba solamente uno blandiendo en el aire su víctima cual una pluma pero en el momento en que el capitán nemo y su segundo caían sobre el animal despidió este una columna de un líquido negruzco secretado por una bolsa que tenía en el abdomen quedamos ofuscados y después de disipada la nube el calamar había desaparecido llevándose al infortunado compatriota qué furor tuvimos entonces contra aquellos monstruos ya no podíamos dominarnos diez o doce pulpos habían invadido la plataforma y la entrada del nautilus rodábamos en confusión entre aquellos trozos de serpiente que saltaban en la plataforma sobre arroyos de sangre y de tinta negra parecía que aquellos viscosos tentáculos renacían como las cabezas de la hidra el arpón de ned land a cada golpe se hundía en los ojos vidriosos de los calamares y los reventaba pero mi atrevido compañero fue repentinamente derribado por los tentáculos de un monstruo que no había podido evitar como no se destrozó mi corazón de emoción y de horror el formidable pico del calamar se había abierto sobre ned land este desgraciado iba a ser partido por la mitad y me lancé en auxilio suyo pero el capitán nemo se había adelantado su hacha desapareció entre las dos enormes mandíbulas y después de levantarse milagrosamente salvado el canadiense clavó su arpón entero hasta el triple corazón del pulpo yo debía estar revancha dijo el capitán nemo al canadiense ned se inclinó sin responderle el combate había durado un cuarto de hora los monstruos vencidos mutilados heridos de muerte nos dejaron por fin el campo libre y desaparecieron bajo las aguas el capitán nemo ensangrentado y quieto junto al fanal miraba el mar que se había tragado uno de los compañeros y de sus ojos corrieron abundantes lágrimas fin de el capítulo décimo octavo 20.000 leguas de viaje submarino de julio verne traducido por vicente guimerá segunda parte del pacífico al atlántico esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox son del dominio público grabado por víctor villarraza capítulo décimo noveno la corriente del golfo ninguno de nosotros podrá olvidar jamás aquella terrible escena del 20 de abril la he escrito bajo la impresión de una conmoción profunda después he visto la relación y se la he leído a consejo y al canadiense a quienes ha parecido exacta en cuanto a los hechos pero insuficiente en cuanto al efecto para describir se necesita la pluma del más ilustre de nuestros poetas el autor de los trabajadores del mar he dicho que el capitán nemo lloraba contemplando las olas su dolor fue inmenso era el segundo compañero que perdía desde nuestra llegada a bordo y qué muerte aquel amigo estrujado ahogado oprimido por el formidable brazo del pulpo despedazado bajo las mandíbulas de hierro no debía descansar con sus compañeros en las apacibles aguas del cementerio de coral en cuanto a mí en medio de aquella lucha lo que me había partido el corazón era el grito de desesperación exhalado por el desgraciado francés que olvidando su idioma convencional había recurrido a la lengua de su patria y de su madre para pedir la salvación suprema tenía yo pues un compatriota entre aquella tripulación del nautilus asociado en cuerpo y alma al capitán nemo y que huía como él del contacto de los hombres sería el único que representase a la francia en aquella misteriosa asociación compuesta evidentemente de nacionalidades diversas este era uno de los problemas insolubles que se presentaban ante mi imaginación el capitán nemo entró en su cámara y ya no le volví a ver durante algún tiempo pero cuán triste desesperado e irresoluto debía estar si era lícito deducirlo de aquel bajel cuya alma era y que recibía todas sus impresiones el nautilus no seguía ya dirección determinada iba venía flotaba cual un cadáver a merced de las olas su hélice ya estaba libre y sin embargo apenas entraba en juego navegaba al acaso sin salir del teatro de su última lucha de aquel mar que había devorado a uno de los suyos de esta suerte transcurrieron diez días hasta que el nautilus emprendió francamente su rumbo al norte después de haber pasado ante las lucallas en la abertura del canal de bahama seguíamos entonces la corriente del mayor río marino que tiene sus orillas sus peces y sus temperaturas especiales y que los ingleses llaman gulf stream es en efecto un río que corre libremente en medio del atlántico y cuyas aguas no se mezclan con las del océano es un río salado más salado que el mar ambiente la profundidad media es de tres mil pies su anchura media es de sesenta millas en ciertos parajes su corriente marcha con la velocidad de cuatro kilómetros por hora el invariable volumen de sus aguas es más considerable que el de todos los ríos del globo juntos el verdadero origen del gulf stream o corriente del golfo reconocido por el comandante maury esto es su punto de partida está en el golfo de gascuña allí sus aguas aunque bajas todavía en temperatura y color comienzan a formarse desciende al sur costea el áfrica senatorial caldea sus aguas bajo los rayos de la zona tórrida atraviesa el atlántico alcanza el cabo de san roque en la costa brasileña y se bifurca en dos brazos uno de los cuales va a saturar con sus calientes moléculas el mar de las antillas entonces el gulf stream encargado de restablecer el equilibrio entre las temperaturas y de mezclar las aguas de los trópicos con las boreales comienza a desempeñar su oficio de compensador caldeado excesivamente en las costas de méxico se eleva hacia el norte hasta terranova se desvía ante la presión de la corriente fría del estrecho de davis recobra el camino del océano siguiendo sobre uno de los círculos máximos del globo la línea loxodrómica se divide en dos brazos hacia los 43 grados y uno de ellos ayudados por el alicio del nordeste vuelve al golfo de cascuña y a las azores al paso que el otro después de entibiar las costas de irlanda y noruega llega hasta más allá de spitzberg donde su temperatura desciende a 4 grados y forma el mar despejado del polo el nautilus navegaba entonces en ese río del océano a la salida del canal de bahama la corriente que tiene allí 14 leguas de ancho por 350 metros de profundidad marcha a razón de 8 kilómetros por hora esta rapidez decrece regularmente a medida que avanza hacia el norte y es de desear que esta regularidad persista porque si como algunos creen observarlo su velocidad y su dirección se modificasen los climas europeos estarían sometidos a perturbaciones cuyas consecuencias no se pueden calcular a cosa de mediodía estábamos en la plataforma consejo y yo le daba a conocer las particularidades de la gran corriente y le invité después a introducir sus manos en el agua consejo obedeció pero quedó atónito al ver que no experimentaba sensación de frío ni de calor esto consiste le dije en que la temperatura de la corriente al salir del golfo de méxico difiere poco de la de la sangre este gulf stream es un vasto calorífero que permite a las costas de europa adornarse con eterno verdor y si hemos de creer a maury el calor de la corriente podría dar bastante calórico para mantener derretido un río de hielo tan grande como el amazonas o el misuri en aquel momento la velocidad de la corriente era de dos metros y cuarto por segundo y se distinguía perfectamente porque sus aguas comprimidas sobresalían de las del océano estableciéndose cierto desnivel sombrías además y muy ricas en materias salinas se destacan por su color azul puro sobre las olas verdes que las rodean también marcada está la línea de separación que el nautilus a la altura de las carolinas cortó con su espolón las aguas de la corriente mientras que su hélice batía aún las del océano la gran corriente arrastraba un mundo entero de seres vivientes los argonautas tan comunes en el mediterráneo viajaban allí en numerosos tropeles entre los cartilaginosos los más notables eran unas rayas cuya cola muy suelta formaba casi el tercio del cuerpo y que se asemejaban a unos extensos rombos de 25 pies también observamos unos pequeños escualos de un metro, de cabeza grande, de hocico corto y redondeado de dientes puntiagudos dispuestos en varias filas y cuyo cuerpo parecía cubierto de escamas entre los peces óseos advertí unos labros grisones especiales de aquellos mares unos esparos sinagros cuyo iris brillaba como fuego unas sienas de un metro de longitud con ancha boca erizada de dientes pequeños que dejan escapar un ligero grito unos centronotos negros de que ya he hablado unos corífenos azules bordados de oro y plata unos papagayos verdaderos arcoíris del océano que pueden rivalizar en color con las aves más bellas del trópico unos blemios de cabeza triangular unos rombos azulados desprovistos de escamas unos batracoides cubiertos de una faja amarilla y transversal semejante a una T griega un enjambre de pequeños gubios moteados con manchas pardas unos dipterodontos de cabeza plateada diversos ejemplares de salmones y mugilomoros de cuerpo esbelto que la ceped ha consagrado a la amable compañera de su vida y por último un bonito pez llamado el caballero americano que condecorado con todas las órdenes y emperejilado con todas las cintas frecuenta las playas de aquella gran nación donde las cintas y las órdenes son tenidas en tan poca estima añadiré que durante la noche las aguas fosforescentes de la gran corriente del golfo rivalizaban el brillo eléctrico de nuestro fanal especialmente en los tiempos borrascosos que frecuentemente nos amenazaban el 8 de mayo estábamos todavía frente al cabo de Jateras a la altura de la Carolina del Norte la anchura de Gulf Stream es allí de 75 millas y su profundidad de 210 metros el Nautilus seguía caminando a la aventura toda vigilancia había cesado al parecer a bordo convengo que en estas condiciones podía intentar con buen éxito una evasión en efecto las playas habitadas ofrecían por todas partes fáciles refugios el mar estaba sin cesar surcado por los numerosos vapores que hacen el servicio entre Nueva York o Boston y el Golfo de México le recorrían de día y de noche esas pequeñas goletas dedicadas al cabotaje entre los diversos puertos de la costa americana como había esperanza de poder ser recogidos la ocasión para escapar era favorable a pesar de las 30 millas a que se encontraban las costas de la unión pero una circunstancia fatal contrariaba absolutamente los proyectos del canadiense el tiempo era muy malo nos acercábamos a los parajes en que las tempestades son frecuentes a la patria de las mangas de agua engendradas precisamente por la gran corriente arrostrar aquel mar sobre una débil barquilla era correr a una perdición cierta y Ned Land lo comprendía así por eso tascaba el freno y se entregaba a una nostalgia que sólo la fuga hubiera podido curar señor profesor me dijo aquel día acabemos de una vez no más vacilaciones vuestro amigo nemo se aparta de las tierras y sube hacia el norte pero os lo declaro me basta con el polo sur y no le seguiré al polo norte ¿y qué haremos? puesto que una evasión es impracticable vuelvo a mi idea hay que hablar al capitán nada habéis dicho cuando estábamos en los mares de vuestro país quiero hablar ahora que estamos en los míos cuando discurro que dentro de algunos días el Nautilus se hallará a la altura de la nueva Escocia y que allí cerca de Terranova se abre una extensa bahía que en esta bahía desagua el San Lorenzo y que el San Lorenzo es mi río el río de Quebec mi ciudad natal cuando pienso en esto el furor me exalta y los pelos se me erizan mirad señor Aronnax antes me arrojaré al mar yo no me quedo aquí donde me ahogo el canadiense había apurado evidentemente su paciencia su naturaleza vigorosa no podía acomodarse con aquel encarcelamiento prolongado su rostro se alteraba de día en día su carácter se tornaba más sombrío yo conocía que debía sufrir porque yo también comenzaba a ser presa de la nostalgia habían transcurrido cerca de siete meses sin que tuviésemos noticias de tierra además el aislamiento del capitán Nemo su humor modificado sobre todo desde el combate de los pulpos su taciturnidad todo me hacía ver las cosas bajo un aspecto diferente yo no experimentaba el entusiasmo de los primeros días era necesario ser flamenco como consejo para aceptar esta situación en aquel elemento reservado a los cetáceos y a los demás habitantes del mar ciertamente que si aquel buen muchacho en vez de pulmones hubiera tenido branquias creo que hubiera sido un pez distinguido y bien señor aaron naxt repuso ned land viendo que yo no respondía con que lo que deseáis es que yo pregunte al capitán nemo cuáles son sus intenciones respecto de nosotros sí señor a pesar de haberla ya dado a conocer sí prefiero por última vez saber a qué atenerme hablad por mí solo en mi nombre si así lo queréis pero le veo raras veces pues parece que huye de mí esa es una razón de más para ir a verle yo le interrogaré ned cuándo preguntó el canadiense insistiendo cuando lo encuentre señor aaron naxt crees que le vaya a ver yo mismo no dejadme mañana hoy dijo ned land corriente hoy le veré respondí al canadiense porque dejándole solo todo lo hubiera comprometido me quedé solo decidida la petición resolví terminar inmediatamente me gusta más en estas situaciones lo hecho que lo por hacer entré en mi cámara desde donde sentí andar en la del capitán nemo no podíamos dejar escapar esta ocasión de encontrarlo llamé a la puerta y no conseguí respuesta llamé segunda vez y di vuelta al picaporte la puerta se abrió entré el capitán estaba allí inclinado sobre su mesa de trabajo y sin haberme oído resuelto a no salir sin haberle hablado me acerqué a él levantó la cabeza bruscamente frunció las cejas y me dijo en tono bastante rudo vos aquí que me queréis hablaros capitán pero estoy ocupado señor aaron naxt estoy trabajando no puedo yo tener esa misma libertad de aislamiento que os concedo no era muy halagüeño el recibimiento pero yo me decidí a todo y le dije con frialdad tengo que hablaros señor capitán de un asunto que no puedo diferir de qué se trata respondió irónicamente habéis hecho algún descubrimiento que para mí sea desapercibido os ha revelado el mar nuevos secretos distábamos mucho del asunto pero antes de darme tiempo para responder me dijo con tono grave señalándome un manuscrito que tenía sobre la mesa aquí tenéis señor aronnax un manuscrito en varias lenguas contiene el resumen de mis estudios sobre el mar y no perecerá conmigo dios mediante este manuscrito firmado por mí y que constituye el complemento de la historia de mi vida se encerrará en un aparato insumergible el último que sobreviva a bordo del nautilus lo arrojará al mar donde flotará a merced de las olas el nombre de aquel personaje su historia escrita por sí mismo luego algún día quedaría descorrido el velo de su misteriosa vida pero en aquel momento sólo vi en dicha comunicación una entrada en materia capitán respondí no puedo aprobar el pensamiento que os hace obrar no debe perderse seguramente el fruto de vuestros estudios pero el medio que para ello empleáis me parece muy primitivo quién sabe a dónde llevarán los vientos el aparato y en qué manos caerá no os ocurre otra cosa mejor vos o cualquiera de los vuestros no podría jamás señor profesor dijo con viveza el capitán interrumpiéndome pero yo mis compañeros estamos dispuestos a guardar reservadamente ese manuscrito y si nos dieseis libertad libertad dijo el capitán levantándose sí señor y por eso mismo quería hablaros hace siete meses que estamos a bordo y hoy os pregunto en mi nombre y en el de mis compañeros si pensáis tenernos aquí siempre señor aronnax responderé hoy lo que os dije hace siete meses el que entra en el nautilus no debe nunca salir de aquí luego nos imponéis el cautiverio llamado como queráis pero en todas partes el esclavo tiene derecho a recobrar la libertad cualquier medio es bueno en este caso ese derecho respondió el capitán nemo yo no os lo rehúso he pensado acaso en sujetaros por un juramento el capitán me miraba cruzado de brazos señor le dije volver otra vez a ese mismo asunto no puede ser gusto vuestro ni mío más puesto que lo hemos iniciado apurémoslo os repito que no se trata solamente de mi persona para mí el estudio es un apoyo una diversión poderosa un aliciente una pasión que todo me lo hace olvidar soy como vos un hombre que puede vivir oscuro e ignorado con la débil esperanza delegar un día al porvenir el resultado de mis trabajos por medio de un aparato hipotético confiado al azar de las olas y de los vientos en una palabra puedo admiraros seguiros sin disgusto en esa vida que bajo cierto aspecto comprendo pero debe haber en ella algo que me la hace suponer rodeada también de complicaciones y de misterios de los cuales ni mis compañeros ni yo participamos y además cuando nuestro corazón ha podido latir por vos conmovido por algunos de vuestros dolores o por vuestros actos de genio y de valor hemos debido tener recóndito hasta el más leve testimonio de esa simpatía engendrada por la vista de lo bello y de lo bueno hora proceda del amigo hora del enemigo pues bien ese sentimiento de comprendernos extraños a todo lo que os concierne es el que hace de nuestra posición una cosa inaceptable imposible hasta para mí pero imposible sobre todo para ned land todo hombre por lo mismo que es hombre quiere que se piense en él habéis pensado lo que el amor de la libertad el odio de la esclavitud pueden engendrar en una naturaleza como la del canadiense qué proyectos de venganza es capaz de concebir intentar poner en juego yo me había callado el capitán nemo se levantó que ned land piense intente ensaye cuanto quiera qué me importa no he sido yo quien ha ido a buscarle no le guardo tampoco a bordo por gusto mío en cuanto a vos señor aaron nax sois de los que todo lo pueden comprender aún el silencio no tengo nada más que deciros sea esta la última vez que vengáis a tratar ese asunto porque si en otra ocasión os ocurre lo mismo no podría ni siquiera escucharos me retiré y desde este día nuestra situación se tornó muy tirante referí la conferencia a mis dos compañeros ahora sabemos dijo ned que nada podemos aguardar de ese hombre el nautilus se acerca a long island nos escaparemos cualquiera que sea el temporal que haga pero el cielo se tornaba cada vez más amenazador manifestándose los síntomas del huracán la atmósfera se presentaba blanquecina y lechosa a los cirrus de haces delicados sucedían en el horizonte capas de nimbo cumulus otras nubes bajas corrían con rapidez el mar se encrespaba y ampollaba levantando gruesas olas las aves desaparecían exceptuando los sataniclos amigos de las tempestades el barómetro bajaba notablemente e indicaba en el aire una extraordinaria tensión de vapores la mezcla de storm glass se descomponía bajo la influencia de la electricidad atmosférica próxima estaba la lucha de los elementos el temporal estalló en la jornada del 18 de mayo precisamente cuando el nautilus flotaba a la altura de long island a algunas millas de los pasos de nueva york puedo describir aquella tempestad porque en vez de evitarla bajando a las profundidades del mar el capitán nemo tuvo el inexplicable capricho de arrostrarla en la superficie soplaba el viento del sureste primero frescachón con velocidad de 15 metros por segundo la cual creció hasta 25 metros a las 3 de la tarde esta era la cifra correspondiente a las tempestades el capitán nemo sereno ante la borrasca se había colocado sobre la plataforma amarrándose a medio cuerpo para resistir las monstruosas olas que se estrellaban sobre nuestra embarcación yo también me había hecho atar para dividir mi admiración entre aquella tempestad y aquel hombre incomparable que la arrostraba el proceloso mar era barrido por largas hileras de nubes que se empapaban en sus aguas yo no advertía ya ninguna de esas pequeñas olas intermedias que se forman en el fondo de las grandes depresiones nada más que largas ondulaciones fuliginosas tan compactas que no abatían su cresta la altura de este oleaje iba creciendo excitándose las aguas unas contra otras hora caído el nautilus de costado hora cubierto cual un mástil rodaba y se balanceaba espantosamente a cosa de las 5 cayeron torrentes de lluvia sin que el viento ni el mar se dieran el huracán se desencadenó con velocidad de 45 metros por segundo esto es cerca de 40 leguas por hora en estas condiciones es cuando derriba casas lanza tejas que se hincan en las puertas rompe verjas de hierro y mueve cañones de 24 y sin embargo el nautilus en medio de la tormenta justificaba esta palabra de un entendido ingeniero no hay casco de buque bien construido que no pueda desafiar al mar no era una peña resistente la que tenían que atacar las olas sino un uso de acero obediente y movedizo sin aparejos sin mástiles y que podía afrontar impunemente la furia del temporal entre tanto yo contemplaba aquellas desencadenadas olas medían hasta 15 metros de altura por una longitud de 150 a 170 y su velocidad de propagación mitad de la del viento era de 15 metros por segundo su volumen y su potencia se acrecentaban con la profundidad de las aguas comprendí entonces el oficio de aquellas olas que encierran el aire y los repelen al fondo de los mares donde llevan la vida con el oxígeno su extraordinaria fuerza de presión calculada ya puede elevarse hasta 3000 kilogramos por pie cuadrado de la superficie contra la cual chocan hay olas que en las ébridas han movido de sitio una peña de 84.000 libras ellas son las que en la tempestad del 23 de diciembre de 1864 después de haber arruinado la ciudad de Yedo en el Japón andando 700 kilómetros por hora fueron a estrellarse el mismo día en las playas americanas la intensidad del temporal creció con la noche el barómetro como en 1860 en la isla de la reunión durante una fuerte borrasca descendió a 710 milímetros a la caída del día vi una nave que luchaba penosamente en el horizonte capeaba a pequeño vapor para mantenerse firme ante las olas debía ser uno de los vapores de las líneas de Nueva York a Liverpool o al Havre pronto desapareció entre las sombras a las 10 de la noche el cielo era todo fuego la atmósfera era surcada por violentos relámpagos cuyo brillo no podía yo aguantar mientras que el capitán Nemo los miraba cara a cara pareciendo aspirar el alma de la tempestad llenaba el espacio con estruendo terrible complejo formado con el estrépito de las quebradas olas los mugidos del viento y los estallidos del trueno el viento saltaba a todos los puntos del horizonte y la borrasca partiendo del este daba la vuelta entera pasando por el norte oeste y sur en sentido inverso de las tempestades giratorias del hemisferio austral bien justificaba el Gulf Stream su nombre de rey de las tempestades aquella corriente es la que engendra las borrascas formidables debidas a la diferencia de temperatura de las capas de aire sobrepuestas a las corrientes a la lluvia había sucedido un chaparrón de fuego las gotas de agua se cambiaban en penachos fulminantes parecía que el capitán Nemo deseando una muerte digna de él quería hacerse matar por el rayo en un espantoso movimiento de balanceo el nautilus levantó al aire su espolón de acero como la punta de un pararrayos y de él brotaron numerosas chispas rendido ya y sin fuerzas me arrastré hasta la escotilla la abrí y me bajé al salón el huracán llegaba entonces a su máximo de intensidad y era imposible tenerse de pie en el interior del nautilus el capitán Nemo entró a medianoche sentí que los depósitos se llenaban poco a poco y el nautilus descendió lentamente bajo la superficie de las olas por las ventanas abiertas del salón vi unos grandes peces pasar azorados cual fantasmas entre las encendidas aguas algunos fueron heridos por el rayo a mi vista el nautilus seguía siempre bajando pensé que encontraría la calma a 15 metros de profundidad no las capas superiores estaban agitadas con demasiada violencia fue necesario ir a buscar el reposo hasta 50 metros en las entrañas del mar pero allí qué tranquilidad qué silencio qué ambiente tan apacible quién hubiera dicho que un huracán terrible se desencadenaba entonces sobre la superficie del océano fin de el capítulo décimo noveno veinte mil leguas de viaje submarino de julio verne traducido por vicente guimerá segunda parte del pacífico al atlántico esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox son del dominio público grabado por víctor villarraza capítulo vigésimo a los cuarenta y siete grados veinticuatro minutos de latitud y diecisiete grados veintiocho minutos de longitud a consecuencia de aquella tempestad habíamos derivado hacia el este desvaneciéndose toda esperanza de evasión por las recaladas de nueva york o de san lorenzo el pobre ned desesperado se aisló lo mismo que el capitán nemo consejo y yo no nos separábamos un momento he dicho que el nautilus había marchado hacia el este debiendo haber dicho con más exactitud hacia el nordeste durante algunos días anduvo errante hora por la superficie de las olas hora por debajo en medio de aquellas brumas tan temidas de los navegantes y especialmente debidas a la extraordinaria humedad que el derretimiento de los hielos entretiene en la atmósfera cuántas naves han perecido en aquellos parajes cuando iban a reconocer los inciertos fuegos de la costa cuántos siniestros debidos a tan opacas nieblas cuánto choque sobre aquellos escollos cuya resaca queda enmudecida por el estrépito del viento cuánta colisión entre los buques a pesar de las luces de posición y a pesar de los avisos dados por sus silbidos y por sus campanas de alarma así es que el fondo de aquellos mares ofrece el aspecto de un campo de batalla donde yacen todos los vencidos del océano viejos los unos y empastados ya jóvenes los otros y reflejando el resplandor de nuestro fanal sobre sus cerrajes y sus carenas de cobre entre ellos cuántas naves perdidas por entero con sus tripulaciones su mundo de emigrantes en aquellos peligrosos parajes consignados en la estadística el cabo Reis la isla de San Pablo el estrecho de Bale Isle el estuario de San Lorenzo y sólo de algunos años a esta parte cuántas víctimas entregadas a esos fúnebres anales por las líneas del Royal Mail de Inman de Montreal de Solway el Isis el Paramata el Hangarian el Canadian el Anglosajón el Humboldt el United States todos encallados el Arctic el Lioness pasados por ojo el presidente el pacífico el City of Glasgow desaparecidos por causas ignoradas restos sombríos en medio de los cuales navegaba el Nautilus como si pasara una revista de muertos el día 15 de mayo estábamos en la extremidad meridional del Banco de Terranova este banco es un producto de aluviones marinos un montón considerable de los detritos orgánicos traídos del ecuador por la corriente del Gulf Stream o del Polo Boreal por la contracorriente de agua fría que marcha a lo largo de la costa americana allí también se acumulan las moles erráticas acarreadas por el deshielo de las nieves allí se ha formado un vasto osario de peces moluscos o zoófitos donde perecen por millares la profundidad del mar no es considerable en Terranova pues no pasa de algunos centenares de brasas pero hacia el sur se forma súbitamente una onda de presión o cima de 3000 metros que es donde se ensanchan las aguas del Gulf Stream perdiendo de su velocidad y de su temperatura y convirtiéndose en mar entre los peces que el Nautilus ahuyentó a su paso citaré los siguientes el ciclóptero de un metro de longitud de dorso negruzco abdomen anaranjado el cual da a sus congéneres un ejemplo poco seguido de fidelidad conyugal el unernac de gran tamaño especie de murena esmeralda de excelente sabor unos carrax de ojos grandes cuya cabeza se asemeja algo a la del perro unas babosas o bovíparas como las serpientes unos gubios negros de dos decímetros de longitud unos macruros de cola larga que resplandecían con plateado brillo peces de rápido andar aventurados lejos de las regiones hiperbóreas las redes recogieron también un pez atrevido audaz vigoroso de buena musculatura armado de púas en la cabeza y de aguijones en las nadaderas verdadero escorpión de dos o tres metros enemigo encarnizado de las babosas de los gados y de los salmones era la cota de los mares septentrionales de cuerpo tuberculoso de color moreno y de nadaderas encarnadas los pescadores del nautilus tuvieron algo que trabajar para apoderarse de aquel animal que gracias a la conformación de sus opérculos preserva sus órganos respiratorios del desecante contacto de la atmósfera y puede vivir algún tiempo fuera del agua citaré ahora para memoria unos bosquianos pececitos que acompañan largo tiempo a las naves en los mares septentrionales unos hablos oxirrincos especiales de la américa septentrional unos racazos y llego por último a los gados principalmente a la especie bacalao que sorprendí en sus aguas de predilección sobre aquel inagotable banco de Terranova puede decirse que el bacalao es un pescado de las montañas porque Terranova no es más que una montaña submarina cuando el nautilus se abrió paso por entre sus falanges apiñadas consejo no pudo contener una exclamación ¿cómo? ¿es esto el abadejo? yo lo creía chato como las platijas y los lenguados ¡qué candidez! contesté el bacalao solo es aplastado en casa del tendero donde se vende abierto y extendido pero en el agua es un pez fusiforme como el zargo y perfectamente conformado para la marcha quiero creer al señor respondió consejo ¡qué nube! ¡qué hormiguero! y muchos más habría amigo mío si no existieran sus enemigos los racazos y los hombres ¿sabes cuántos huevos se han llegado a contar en una sola hembra? ¡procuremos acertar! dijo consejo quinientos mil ¡once millones! amigo mío ¡once millones! no lo admitiré nunca sin contarlos yo mismo cuéntalos consejo pero creyéndome acabarás más pronto por otra parte los franceses ingleses americanos daneses y noruegos pescan el bacalao por millares se consumen en cantidades prodigiosas y sin la asombrosa fecundidad de esos peces bien pronto quedarían los mares despoblados de ellos solo en Inglaterra y América hay cinco mil buques servidos por setenta y cinco mil marineros que se dedican a la pesca del bacalao cada buque carga cuarenta mil por término medio lo cual hace veinticinco millones en las costas de Noruega el resultado es el mismo bien respondió consejo me atengo a lo que el señor dice no los contaré qué será lo que no cuentes los once millones de huevos pero voy a hacer una observación cuál es que si todos los huevos nacieran bastarían cuatro abadejos para alimentar la Inglaterra la América y la Noruega mientras que recorríamos a flor los fondos del banco de Terranova vi perfectamente aquellas largas líneas de cuerdas armadas con doscientos anzuelos que cada buque tiende por docenas cada línea arrastrada por su extremo y por medio de una pequeña grapa estaba retenida a la superficie por un sedal fijado sobre un pedazo de corcho el nautilus debió maniobrar con destreza en medio de aquella red submarina por otro lado no estuvo mucho tiempo en aquellos parajes frecuentados se elevó hasta el grado cuarenta y dos de latitud esto es a la altura de Terranova y de Hertz Content donde termina la extremidad del cable transatlántico el nautilus en vez de proseguir su rumbo al norte tiró hacia el este como si quisiera seguir la planicie telegráfica sobre la cual descansa el cable y cuyo relieve se ha sacado con suma exactitud por medio de sondajes repetidos el 17 de mayo a unas 500 millas de Hertz Content y a 2.800 metros de profundidad divisé el cable que estaba tendido sobre el fondo consejo a quien yo no había prevenido lo tomó primero por una gigantesca serpiente de mar y se disponía a clasificarla según su método ordinario pero desengañé al digno muchacho y para consolarlo de su chasco le referí diversas particularidades sobre la colocación del cable el primero se estableció durante los años 1857 y 1858 pero después de haber transmitido unos 400 telegramas cesó de funcionar en 1863 los ingenieros construyeron otro cable que medía 3400 kilómetros y pesaba 4500 toneladas y fue embarcado en el Great Eastern también esta tentativa fracasó y precisamente el Nautilus se hallaba el 23 de mayo a 3836 metros de profundidad en el sitio mismo donde había ocurrido la fractura que arruinó a la empresa estábamos a 638 millas de la costa de Irlanda a las 2 de la tarde se advirtió que las comunicaciones con Europa acababan de interrumpirse los telegrafistas de a bordo resolvieron cortar el cable antes de recogerlo y a las 11 de la noche tenían ya en su poder la porción averiada se juntaron los cabos y se consolidaron sumergiendo después el cable de nuevo pero algunos días más tarde se rompió y ya no fue posible sacarlo de las profundidades del océano los americanos no se desalentaron y el audaz Ciro Frelt promovedor de la empresa arriesgando en ella toda su fortuna provocó una nueva suscripción que quedó inmediatamente cubierta se estableció otro cable con mejores condiciones el haz de alambres conductores aislados en una cubierta de gutapercha era protegido por una especie de acolchado de materias textiles contenido en una armadura metálica el Great Eastern se hizo de nuevo al mar el 13 de julio de 1866 la operación marchó bien pero ocurrió un incidente diferentes veces al desenrollarse el cable observaron los telegrafistas que se habían hincado clavos en él con intención de deteriorarlo el capitán Anderson sus oficiales y sus ingenieros se reunieron deliberaron y fijaron un cartel en que se previno que una vez descubierto el culpable sería arrojado al mar sin más forma de juicio desde entonces no se reprodujo la criminal tentativa el 23 de julio el Great Eastern no distaba ya más que 800 kilómetros de Terranova cuando se le telegrafió de Irlanda la noticia del armisticio concluido entre la Prusia y el Austria después de la batalla de Sadova el 27 llegaba entre brumas al puerto de Hertz Content la empresa quedaba felizmente terminada y en su primer despacho la joven América dirigía a la vieja Europa estas acertadas palabras muy poco comprendidas gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad no esperaba yo haber hallado el cable eléctrico en su estado primitivo tal como era salir de los talleres de fabricación la larga serpiente recubierta con despojos de conchas erizada de foraminíferos se hallaba engastada en un empaste lapidio que la protegía contra los moluscos perforadores reposaba allí tranquilamente al abrigo de los movimientos del mar y bajo una presión favorable a la transmisión de la chispa eléctrica que pasa de América a Europa en 32 centésimas de segundo la duración de este cable será infinita sin duda pues se ha observado que la cubierta de guta percha se mejora con su permanencia en el agua del mar por otra parte sobre aquella planicie tan perfectamente escogida el cable nunca se haya sumergido a profundidades tales que pueda romperse el nautilus lo siguió hasta su fondo más bajo situado a 4.431 metros y allí todavía descansaba sobre el fondo sin ningún esfuerzo de tracción después nos aproximamos al paraje donde había ocurrido el accidente de 1863 el fondo oceánico formaba entonces un valle de 120 kilómetros de anchura sobre el cual hubiera podido ponerse el monte blanco sin que su cumbre sobresaliera de la superficie de las olas este valle está cerrado al este por una muralla vertical de 2000 metros llegamos allí el 28 de mayo y el nautilus no estaba ya más que a 150 kilómetros de irlanda pensaba el capitán nemo remontarse para recalar en las islas británicas no con gran sorpresa mía bajó al sur volviendo hacia los mares europeos dando la vuelta a la isla esmeralda percibí un momento el cabo clear y el faro de fastnett que alumbra los millares de naves procedentes de glasgow o de liverpool ocurría entonces a mi imaginación una cuestión importante se atrevería el nautilus a aventurarse en la mancha ned land que había aparecido de nuevo al notar que nos acercábamos a tierra no cesaba de hacerme preguntas cómo responderle el capitán nemo seguía permaneciendo invisible y después de haber dejado entrever al canadiense las playas de américa iba a enseñarle también las de francia entre tanto el nautilus seguía bajando hacia el sur y el 30 de mayo pasaba a la vista de land's end entre la punta extrema de inglaterra y las sorlingas que dejó a estribor si quería penetrar en la mancha tenía que emprender su rumbo francamente al este pero no lo hizo durante toda la jornada del 31 de mayo el nautilus describió en el mar una serie de círculos que me dieron mucho que pensar buscaba al parecer un paraje que le costaba trabajo encontrar a medio día el capitán nemo vino en persona a marcar el punto y no me dirigió la palabra me pareció más sombrío que nunca ¿qué es lo que podía así entristecerle? ¿era su proximidad a las playas europeas? ¿abrigaba algún recuerdo de su abandonado país? ¿qué experimentaba? ¿remordimientos o pesares? este pensamiento ocupó mi imaginación y tuve una especie de presentimiento de que la casualidad no tardaría en descubrir los secretos del capitán al día siguiente 31 de junio el nautilus continuó sus giros siendo ya evidente que trataba de reconocer algún punto preciso del océano el capitán nemo vino a tomar la altura del sol del mismo modo que lo había hecho la víspera el mar estaba bello y el cielo puro a ocho millas hacia el este se percibía sobre la línea del horizonte un gran buque de vapor sin pabellón ninguno por el cual me fuera posible reconocer la nacionalidad algunos minutos antes que el sol pasara por el meridiano el capitán nemo tomó su sextante y estuvo haciendo observaciones con suma precisión siendo esta operación facilitada por la absoluta calma de las olas el nautilus estaba inmóvil sin experimentar movimiento alguno de oscilación o balanceo yo me encontraba sobre la plataforma reparando las operaciones del capitán y cuando las terminó le oí pronunciar estas palabras aquí es y volvió a bajar por la escotilla había observado el buque que modificaba su marcha y parecía acercarse a nosotros no puedo afirmarlo regresé al salón la escotilla se cerró y escuché los silbidos del agua en los receptáculos el nautilus se fue sumergiendo en línea vertical teniendo su hélice enfrenada para que no transmitiese movimiento alguno algunos minutos más tarde se detuvo a una profundidad de 133 metros y descansó sobre el fondo el techo luminoso del salón se apagó las ventanas se abrieron y al través de los cristales vi el mar intensamente alumbrado por los rayos del fanal en un radio de media milla miré por la parte de babor y no vi más que la inmensidad de las tranquilas aguas por estribor hacia el fondo aparecía un bulto muy pronunciado que llamó mi atención parecían ruinas sepultadas entre un cemento de conchas blanquecinas cual una capa de nieve al examinar con más detenimiento que no sepultó aquella masa creía reconocer las formas engruesadas de una nave cuyos mástiles arrasados se habían caído para adelante debiendo este siniestro llevar ya ciertamente una fecha bastante remota aquel derruido casco de buque empotrado en sustancias calizas debía haber pasado algunos años en aquel fondo del océano qué nave era aquella por qué iba el nautilus a visitar su tumba no era quizá un naufragio el que había sumergido al buque dentro de las aguas no sabía yo qué pensar cuando oí que el capitán nemo decía con sosegado acento en otro tiempo ese navío se llamaba el marseillés llevaba 74 cañones y fue botado al agua en 1762 en 1778 el 13 de agosto mandado por la poip betrieu se batía audazmente contra el preston en 1779 el 4 de julio asistía con la escuadra del almirante de stein a la toma de granada el 5 de septiembre de 1781 tomaba parte en el combate del conde de gras en la bahía de chesapique en 1794 la república francesa le mudó el nombre en 16 de abril del mismo año se unía en brest con la escuadra de villaret joyous encargado de escoltar un convoy de trigo procedente de américa bajo el mando del almirante van stable el 11 y el 12 prarial del año segundo se encontraba esta escuadra con los navíos ingleses señor profesor hoy es el 13 prarial esto es primero de junio de 1868 hace 74 años día por día que en este mismo sitio a los 47 grados 24 minutos de latitud y 17 grados 28 minutos de longitud ese navío después de una lucha heroica con sus tres mástiles desarbolados llenas las bodegas de agua fuera de combate el tercio de su gente prefirió irse a pique con sus 356 marineros antes que rendirse y clavando su pabellón a popa desapareció bajo las aguas al grito de viva la república el vengador exclamé sí señor el vengador precioso nombre dijo el capitán nemo cruzándose de brazos fin del capítulo vigésimo 20.000 leguas de viaje submarino de julio verne traducido por vicente guimerá segunda parte del pacífico al atlántico esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox son del dominio público grabado por víctor villarraza capítulo vigésimo primero una hecatombe esta manera de hablar lo imprevisto de semejante escena la historia del navío patriota fríamente narrada al principio después la emoción con que tan extraño personaje había pronunciado sus últimas palabras aquel nombre de vengador cuya significación no podía hacerme desapercibida todo se juntaba para impresionar profundamente mi ánimo mi vista no se apartaba ya del capitán que con las manos extendidas hacia el mar consideraba con ardiente mirada aquel glorioso despojo quizá no debía yo saber jamás quién era de dónde venía ni a dónde iba pero cada vez era más perceptible para mí la distinción entre el hombre y entre el sabio no era una misantropía común la que había encerrado en las entrañas del nautilus al capitán nemo y sus compañeros sino un odio monstruoso o sublime que el tiempo no podía debilitar buscaba este odio más venganzas todavía el porvenir debía decírmelo muy pronto mientras tanto el nautilus subía lentamente a la superficie del mar y vi desaparecer poco a poco las formas confusas del vengador muy luego un débil balanceo me indicó que flotábamos al aire libre en aquel momento se escuchó una sorda detonación miré al capitán el capitán no se movió capitán dije no respondió le dejé y subí a la plataforma consejo y el canadiense me habían precedido de dónde procede esa detonación pregunté miré hacia el navío que había percibido estaba más cerca del nautilus y se veía que forzaba vapor seis millas le separaban de nosotros un cañonazo respondió ned land qué buque es ese ned a juzgar por su aparejo y por la altura de sus mástiles rebajados respondió el canadiense apostaría que es un navío de guerra ojalá viniera sobre nosotros y si necesario fuera echar a pique este nautilus condenado amigo ned respondió consejo qué mal podría hacer al nautilus podría atacarle debajo de las olas podría cañonearle en el fondo de los mares decidme ned pregunté podés reconocer la nacionalidad de ese navío el canadiense frunciendo el entrecejo bajando sus párpados encogiendo los ángulos de sus ojos fijó durante algunos instantes sobre el buque toda la potencia de su mirada no señor respondió no sabría reconocer a qué nación pertenece su pabellón no está izado pero puedo afirmar que es un navío de guerra porque en la extremidad del palo mayor ondea un largo gallardete durante un cuarto de hora continuamos observando el buque que se dirigía hacia nosotros no podía admitir sin embargo que a tal distancia hubiera reconocido al nautilus y menos aún que supiera lo que era este aparato submarino pronto el canadiense anunció que este buque era un navío de línea con espolón de dos puentes y acorazado se desprendía de sus dos chimeneas una negra y espesa humareda sus velas plegadas se confundían con la línea de las vergas y en la popa no se ostentaba ningún pabellón la distancia impedía que pudieran distinguirse los colores de su gallardete que flotaba como una delgada cinta se adelantaba rápidamente si el capitán nemo lo dejaba acercarse una probabilidad de salvación se nos ofrecía señor me dijo ned land que pase ese buque a una milla de nosotros y me arrojo al mar y os recomiendo que hagáis lo propio no respondí a la proposición del canadiense y continué mirando el navío cuyas proporciones crecían a la vista que fuese inglés francés americano o ruso lo cierto es que nos recogería si pudiésemos llegar a su bordo el señor puede muy bien recordar dijo entonces consejo que tenemos alguna experiencia de nadadores que deje por mi cuenta el cuidado de remolcarle hasta ese navío si le conviene seguir al amigo ned iba a responder cuando un vapor blanquecino se desprendió por la proa del navío de guerra luego algunos segundos más tarde las aguas sacudidas por la caída de un cuerpo pesado salpicaron la parte posterior del nautirus poco después una detonación resonaba en mi oído cómo disparan sobre nosotros exclamé buenas gentes murmuró el canadiense entonces no nos toman por náufragos salvadores en una tabla que el señor no lo lleve a mal bueno dijo consejo sacudiendo el agua que movida por una nueva bala le había salpicado que el señor no lo lleve a mal el narval ha sido reconocido y le cañonean pero bien deben ver exclamé que están disparando sobre hombres por eso mismo quizá respondió ned land mirándome una revelación completa apareció en mi imaginación sin duda ya sabían a qué atenerse sobre la existencia del monstruo sin duda en su abordaje con el abraham lincoln cuando el canadiense lo arponeó el comandante farragut reconoció que el narval era un buque submarino más peligroso que un cetáceo sobrenatural sí eso es lo que debía ocurrir y por eso en todos los mares sin duda alguna se perseguía al terrible ingenio de destrucción terrible era en efecto si como podía suponerse el capitán nemo empleaba el nautilus para una obra de venganza durante aquella noche que nos encerró en la cámara en medio del mar de las indias era probable que hubiese atacado a algún navío aquel hombre enterrado en el cementerio de coral no habría sido víctima de un choque promovido por el nautilus sí lo repito así debía ser una parte de la misteriosa existencia del capitán nemo se revelaba y si su identidad no estaba reconocida por lo menos las naciones coaligadas contra él cazaban ahora no ya un ser quimérico sino un hombre que les había consagrado un odio implacable todo este pasado formidable apareció a mi vista en lugar de encontrar amigos sobre el navío que se acercaba no podíamos encontrar más que enemigos sin piedad mientras tanto las balas se multiplicaban a nuestro alrededor algunas al tropezar con la superficie líquida iban a perderse dando botes a distancias considerables pero ninguna acertó al nautilus el navío acorazado no se hallaba ya más que a tres millas a pesar de su violento cañoneo el capitán nemo no aparecía sobre la plataforma y sin embargo si una de aquellas balas cónicas hubiera tocado normalmente el casco del nautilus le hubiera sido fatal el canadiense me dijo entonces señor debemos apurar todos los medios para salir de este mal paso hagamos señales qué diablo quizá comprendan que somos gente honrada ned land sacó su pañuelo para agitarlo pero apenas lo había desplegado cuando derribado por una mano de hierro a pesar de su fuerza prodigiosa caía sobre el puente miserable exclamó el capitán quieres que te claven el espolón del nautilus antes que se precipite sobre ese navío el capitán nemo terrible por su voz estaba más terrible todavía por su aspecto su faz había palidecido bajo las impresiones de su corazón que debía haber dejado de latir un instante sus pupilas se habían contraído terriblemente su voz no hablaba sino que rugía y manteniendo el cuerpo inclinado hacia adelante retorcía con sus manos los hombros del canadiense luego abandonándole y volviéndose hacia el buque de guerra cuyas balas llovían alrededor de él exclamó con potente voz sabes quién soy navío de una nación maldita yo no necesito ver tus colores para conocerte mira voy a enseñarte los míos y el capitán nemo desplegó en la delantera de la plataforma un pabellón negro semejante al que ya había enarbolado en el polo austral en el mismo momento una bala dando oblicuamente sobre el casco del nautilus sin causarle daño y pasando por rebote cerca del capitán fue a perderse en el mar el capitán nemo se encogió de hombros luego dirigiéndose a mí bajad me dijo brevemente bajad vos y vuestros compañeros señor capitán exclamé vais a atacar ese navío voy a echarlo a pique no haréis eso lo haré respondió fríamente el capitán nemo no os ocurra juzgarme la fatalidad os muestra lo que jamás debierais haber visto el ataque ha llegado la respuesta será terrible volved adentro qué navío es ese no lo sabéis pues bien tanto mejor al menos su nacionalidad será un secreto para vos bajad el canadiense consejo y yo no podíamos hacer otra cosa que obedecer unos 15 marineros del nautilus rodeaban al capitán y miraban con un implacable sentimiento de rencor aquel navío que se adelantaba hacia ellos se comprendía que el mismo hálito de venganza animaba todas aquellas almas bajé en el momento en que un nuevo proyectil rozaba el casco del nautilus y oí exclamar al capitán navío insensato prodiga tus inútiles balas no te librarás del espolón del nautilus pero no es este lugar donde debes perecer no quiero que tus despojos vayan a confundirse con las ruinas gloriosas del vengador me fui a mi cuarto el capitán y su segundo habían quedado en la plataforma la hélice se puso en movimiento el nautilus alejándose con velocidad se colocó fuera del alcance de las balas del navío pero la persecución continuó y el capitán nemo se contentó con mantener la distancia hacia las 4 de la tarde no pudiendo contener la impaciencia y la inquietud que me devoraban volví a la escalera central la escotilla estaba abierta me atreví a llegar a la plataforma el capitán se paseaba todavía con paso agitado miraba al navío que permanecía a sotavento a 5 o 6 millas daba vueltas como una fiera y atrayéndole hacia el este se dejaba perseguir sin embargo no atacaba porque sin duda vacilaba todavía quise intervenir por última vez pero apenas había interpelado al capitán nemo cuando imponiéndome silencio soy el derecho soy la justicia dijo soy el oprimido y ese el opresor por él es por quien lo he amado querido venerado patria esposa hijos padre madre todo ha perecido cuanto yo odio está allí callad dirigí por última vez mi vista al navío de guerra que forzaba el vapor luego me junté a ned y consejo huiremos exclamé bien dijo ned qué navío es ese lo ignoro pero quien quiera que sea habrá perecido antes de la noche en todo caso más vale perecer con él que hacerse cómplice de represalias cuya equidad no puede medirse esa es mi opinión respondió fríamente ned land esperemos la noche la noche llegó un profundo silencio reinaba a bordo la brújula indicaba que el nautilus no había modificado su dirección escuchaba yo el ruido de su hélice que azotaba las aguas con rápida regularidad permanecía sobre la superficie de las aguas y un ligero vaivén le inclinaba tan pronto sobre un bordo como sobre el otro mis compañeros y yo habíamos resuelto huir en el momento en que el buque se hallase bastante cerca ya para oírnos ya para vernos porque la luna que debía entrar en su lleno tres días más tarde estaba resplandeciente una vez a bordo de aquel navío si no podíamos prevenir el golpe que le amenazaba al menos haríamos todo cuanto a las circunstancias nos permitieran intentar diferentes veces creí que el nautilus se disponía al ataque una vez a bordo de aquel navío pero se contentaba con dejarse acercar por su adversario y al poco tiempo tomaba de nuevo su actitud de fuga una parte de la noche pasó sin incidente esperábamos el momento de obrar hablábamos poco tan conmovidos nos hallábamos ned land hubiera querido precipitarse al mar le obligue a que esperase según mi opinión el nautilus debía atacar al navío en la superficie del mar y entonces sería no solamente posible sino fácil escaparnos a las tres de la mañana inquieto subía la plataforma el capitán nemo no la había abandonado estaba en pie delante cerca de su pabellón que una blanda brisa desplegaba encima de su cabeza no apartaba los ojos del navío su mirada de una intensidad extraordinaria parecía atraerlo fascinarlo arrastrarlo con más seguridad que si le hubiera remolcado la luna pasaba entonces por el meridiano júpiter salía por el este en medio de aquella apacible naturaleza el cielo y el océano rivalizaban en tranquilidad y el mar ofrecía al astro de la noche el mejor espejo que jamás haya reflejado su imagen y cuando yo pensaba en aquella profunda calma de los elementos comparada con los rencores que germinaban en las entrañas del imperceptible nautilus todo mi ser se estremecía el buque se encontraba a dos millas de nosotros se había aproximado andando siempre hacia el brillo fosforescente que señalaba la presencia del nautilus vi sus luces de posición verdes y rojas y su linterna blanca colgada del estai de mesana una vaga reverberación alumbraba su aparejo e indicaba que los fuegos estaban forzados de las chimeneas brotaban haces de chispas y ascuas inflamadas que parecían sembrar la atmósfera de estrellas permanecía así hasta las seis de la mañana sin que el capitán nemo me hubiese al parecer apercibido el buque estaba a milla y media de nosotros y con los primeros albores del día empezó nuevamente su cañoneo no podía estar lejano el momento en que cuando el nautilus atacase a su adversario mis compañeros y yo abandonaríamos para siempre aquel hombre que ya no me atrevía a juzgar ya me disponía a bajar para avisarles cuando el segundo subió a la plataforma algunos marineros le acompañaban el capitán nemo no los vio o no quiso verlos tomáronse algunas disposiciones que hubieran podido llamarse el apresto del nautilus para el combate eran muy sencillas la barandilla formada alrededor de la plataforma se bajó del mismo modo las cajas del farol y del timonel se recogieron en el casco del modo que estuviesen rasantes nada más la superficie del gran cigarro de hierro no ofrecía ya nada que sobresaliera ni nada que pudiera molestar su maniobra volví al salón el nautilus seguía a flor de agua algunos albores matinales se infiltraban en la capa líquida bajo ciertas ondulaciones de las olas los cristales se animaban con los colores del sol naciente amanecía el terrible día del 2 de junio a las 5 supe por el lodge que la velocidad del nautilus se moderaba comprendí que se dejaba aproximar por lo demás las detonaciones se iban percibiendo con más violencia las balas surcaban el agua circundante atornillándose en ella con silbido singular amigos míos dije ha llegado el momento un apretón de manos y que dios nos guarde ned land estaba resuelto consejo tranquilo yo nervioso sin poder contenerme apenas pasamos a la biblioteca en el momento en que empujaba la puerta que daba paso a la escalera central oí que la escotilla superior se cerraba bruscamente el canadiense se arrojó sobre los peldaños mas yo le detuve un silbido bien conocido me indicó que el agua penetraba en los receptáculos de bordo en efecto pocos instantes después el nautilus se sumergió algunos metros bajo las olas comprendí la maniobra era demasiado tarde para obrar el nautilus no pensaba atacar al navío en su impenetrable coraza sino debajo de su línea de calado donde la plancha metálica no protege el casco estábamos de nuevo aprisionados y teníamos que ser testigos forzosos del drama que se preparaba por otra parte apenas tuvimos tiempo para reflexionar refugiados en mi cámara nos mirábamos sin decir una palabra un profundo estupor se había apoderado de mi alma incapaz de toda idea y de todo pensamiento encontrábame en aquel penoso estado que precede a la espera de una detonación espantosa aguardaba escuchaba y no vivía más que con el sentido del oído mientras tanto la velocidad del nautilus creció sensiblemente para tomar sin duda el vuelo necesario todo su casco se estremecía de pronto di un grito tuvo lugar un choque pero relativamente débil sentí la fuerza penetrante del espolón de acero oí rechinamientos y rasgaduras el nautilus arrastrado por su potencia de propulsión pasaba a través de la masa del navío como la aguja del velero a través de la tela no pude aguantar más loco perdido me lancé fuera de mi cuarto precipitándome en el salón el capitán nemo estaba allí mudo sombrío implacable miraba por la ventana de babor una enorme masa sosobraba debajo de las aguas y para no perder nada de su agonía el nautilus bajaba al abismo con ella a diez metros de mi vi aquel casco entreabierto donde penetraba el agua con el ruido del trueno luego la doble línea de cañones y de empalletados el puente estaba cubierto de sombras negras que se agitaban el agua subía los desdichados se lanzaban a los ovenques se agarraban a los mástiles se retorcían bajo las aguas era un hormiguero humano sorprendido por la invasión de un mar paralizado rígido por la angustia erizados los cabellos con los ojos desmesuradamente abiertos con la respiración incompleta sin aliento sin voz miraba yo también aquel desastre una atracción irresistible me pegaba al cristal el enorme buque se hundía lentamente el nautilus siguiéndole espiaba todos sus movimientos de pronto una explosión se produjo el aire comprimido hizo saltar los puentes del navío como si el fuego hubiera prendido en las bodegas el empuje de las aguas fue tal que el nautilus desvió entonces el desgraciado navío se hundió con mayor rapidez aparecieron las gavias cargadas de víctimas luego las barras doblándose bajo el peso de racimos de hombres por último la punta del palo mayor luego la sombría masa desapareció y con ella aquella tripulación de cadáveres arrastrados por un formidable torbellino me volví hacia el capitán nemo aquel terrible justiciero verdadero arcángel del odio seguía siempre mirando cuando todo se acabó el capitán nemo dirigiéndose hacia la puerta de su cuarto la abrió y entró le seguí con la vista sobre el tabique del fondo debajo de los retratos de sus héroes vi el de una mujer joven aún y de dos niños el capitán nemo los miró durante algunos instantes extendió hacia ellos los brazos y arrodillándose prorumpió en sollozos fin del capítulo vigésimo primero 20.000 leguas de viaje submarino de julio verne traducido por vicente guimerá segunda parte del pacífico al atlántico esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox son del dominio público grabado por víctor villarraza capítulo vigésimo segundo las últimas palabras del capitán nemo las ventanas se habían cerrado de nuevo ante aquella espantosa visión pero la sala se quedó sin luz en el interior del nautilus todo era tinieblas y silencio alejábase de aquel lugar de desolación a cien pies debajo del nivel del agua con una rapidez prodigiosa a dónde iba al norte o al sur hacia dónde huía aquel hombre después de tan horribles represalias había yo entrado en mi cuarto donde también se encontraban ned y consejo guardando silencio profundo experimentaba un horror invencible hacia el capitán nemo por mucho que le hubieran hecho sufrir los hombres no tenía el derecho de castigar así y me había hecho si no cómplice al menos testigo de sus venganzas esto ya era demasiado a las once la claridad eléctrica apareció de nuevo fui al salón que estaba desierto consulté los diferentes instrumentos y vi que el nautilus huía hacia el norte con una rapidez de 25 millas por hora unas veces a flor de agua otras 30 pies más abajo habiendo estudiado la carta geográfica vi que pasábamos por el ensanche del canal de la mancha y que nuestra dirección nos llevaba hacia los mares boreales con una velocidad incomparable apenas podía yo abrazar con la vista a su rápido paso los escualos de prolongadas narices los escualos martillos los que frecuentan aquellos mares las grandes águilas marinas las nubes de hipocampos semejantes a los caballos de un juego de ajedrez las anguilas que se agitaban como las culebrillas de un fuego artificial los ejércitos de cangrejos que huían oblicuamente cruzando sus garras sobre su caparazón y por último el tropel de marzuinos que competían en rapidez con el nautilus pero entonces ya no se trataba de observar ni de estudiar ni de clasificar por la tarde habíamos recorrido 200 leguas del Atlántico vino la oscuridad invadiendo las tinieblas al mar hasta la salida de la luna volví a mi cámara no pude dormir porque me asaltaban angustiosas pesadillas repitiéndose en mi espíritu la horrible escena de destrucción que habíamos presenciado desde aquel día ¿quién podrá decir hasta dónde nos arrastró el nautilus en aquella cuenca del Atlántico Boreal? siempre con una velocidad inapreciable siempre en medio de las brumas hiperbóreas tocó en las puntas de Spitzberg o en los cantiles de la nueva sembla recorrió aquellos mares ignorados el mar blanco el mar de Cara el golfo de Obí el archipiélago de Liaro y aquellas desconocidas playas de la costa asiática yo no podría decirlo ni tampoco evaluar el tiempo transcurrido porque todos los relojes de bordo habían sido parados parecía que el día y la noche como en las regiones polares no seguían su curso ordinario me sentía impedido hacia aquel dominio de lo extraordinario donde con tanta facilidad se agitaba la imaginación de Edgardo Pou a cada momento esperaba ver como el fabuloso Gordon Pym aquella figura humana cubierta con un velo de proporción mucho mayor que la de ningún habitante de la tierra y tendida de través sobre aquella catarata que impide el acceso al polo creo pero tal vez me equivoque creo que aquella aventurera marcha del Nautilus se prolongó durante 15 o 20 días y no sé cuánto hubiera durado sin la catástrofe que dio término al viaje ya no se veía ni al capitán Nemo ni a su segundo ni a ningún hombre de la tripulación por un solo momento el Nautilus flotaba casi siempre dentro del agua y cuando subía a la superficie para renovar el aire las escotillas se abrían y cerraban automáticamente tampoco se marcaba ya el punto sobre el planisferio de suerte que me era imposible saber dónde estábamos también diré que andaba ocultándose el canadiense cuyas fuerzas y cuya paciencia se habían agotado Consejo no podía sacarle una palabra del cuerpo y temiendo que en un acceso de delirio y bajo el imperio de una nostalgia espantosa se matase le vigilaba constantemente con solicita adhesión fácil es comprender que en aquellas circunstancias la situación era insostenible una mañana cuya fecha me sería imposible determinar me había yo adormecido a las primeras horas del día con mórbido y pesado sopor cuando me desperté vi a Ned Land inclinarse hacia mí y le oí decirme en voz baja vamos a huir me incorporé preguntando ¿cuándo escapamos? esta noche parece que la vigilancia ha quedado suspendida en el Nautilus y cualquiera creería que a su bordo reina el estupor ¿estaréis dispuesto? sí ¿dónde estamos? a la vista de tierras que he descubierto esta mañana entre las brumas a veinte millas al este ¿y qué tierras son esas? lo ignoro pero sean las que quieran en ellas nos refugiaremos sí Ned sí huiremos esta noche aunque el mar deba sepultarnos el mar está malo el viento fuerte pero no me asustan las veinte millas que tenemos que andar en la ligera embarcación del Nautilus he podido llevar a ella ocultamente algunos víveres y algunas botellas de agua o seguiré por lo demás añadió el canadiense me defenderé y me haré matar moriremos juntos amigo Ned estaba decidido a todo el canadiense me dejó y yo subía a la plataforma sobre la cual apenas podía sostenerme contra el choque de las olas el cielo estaba amenazador más puesto que la tierra se hallaba entre aquellas espesas brumas que era necesario huir no debiendo perder ni un día ni una hora volví al salón temiendo y deseando a la vez encontrar al capitán Nemo queriendo y no queriendo por otro lado verle más qué le hubiera dicho podía ocultarle el involuntario horror que me inspiraba no valía más no encontrarme cara a cara con él valía más olvidarle y sin embargo cuán largo fue aquel día el último que yo debía pasar a bordo del Nautilus estaba solo Ned Land y Consejo evitaban el hablarme por temor de infundir sospechas a las seis comí pero sin ganas lo hice por fuerza a pesar de mi repugnancia porque no quería debilitarme a las seis y media Ned Land entró en mi cámara y me dijo no nos volveremos a ver antes de nuestra partida a las diez la luna no habrá salido todavía y aprovecharemos la oscuridad venid a la lancha que allí os esperaremos consejo y yo luego salió el canadiense sin haberme dado tiempo para que le contestase quise saber la dirección del Nautilus y bajé al salón corríamos hacia el nor-nordeste con una velocidad terrible a cincuenta metros de profundidad dirigí una postrera mirada sobre aquellas maravillas de la naturaleza sobre aquellas riquezas artísticas amontonadas en aquel museo sobre aquella colección sin rival destinada a perecer un día en el fondo de los mares con aquel que la había formado quise fijar en mi ánimo una impresión suprema permanecí así durante una hora bañado por los efluvios del techo luminoso y pasando revista a aquellos objetos que resplandecían dentro de sus escaparates después volví a mi cámara allí me vestí con un traje fuerte de mar recogí mis anotaciones y las guardé preciosamente mi corazón latía con fuerza sin poder comprimir sus pulsaciones ciertamente que mi turbación y la agitación en que me encontraba me hubieran acusado ante el capitán Nemo ¿qué hacía éste en aquel momento? escuché a la puerta de su cámara y sentí cierto ruido de pisadas el capitán Nemo estaba dentro sin haberse acostado a cada movimiento me parecía que iba a aparecer ante mí preguntándome por qué quería fugarme a cada momento experimentaba yo alarmas que abultaban mi imaginación aquella situación llegó a ser tan insufrible que me ocurrió si sería mejor entrar en el cuarto del capitán y verle frente a frente con audaz ademán y atrevida mirada era una inspiración de loco por fortuna me contuve y me extendí sobre el lecho para apaciguar las agitaciones de mi cuerpo mis nervios se calmaron un tanto pero el cerebro sobreexcitado me hizo ver en un rápido recuerdo toda mi existencia a bordo del Nautilus todos los incidentes felices o desdichados que habían pasado en él desde mi desaparición del Abraham Lincoln las casas submarinas el estrecho de torres los salvajes de la Papuasia el encallamiento el cementerio de coral el paso de Suez la isla de Santorino el buzo cretense la bahía de Vigo la Atlántida la gran banca austral el polo boreal el encierro dentro de los hielos el combate de los pulpos la tempestad de Gulfstream el vengador y la horrible escena del navío echado a pique con su tripulación todos estos sucesos pasaron ante mi vista como los telones que se descorren sobre el fondo de un teatro entonces el capitán Nemo se engrandecía inmensamente ante mi imaginación en medio de aquel cuadro su tipo se acentuaba y tomaba proporciones sobrehumanas no era ya mi semejante era el hombre de las aguas el genio de los mares eran entonces las nueve y media sostenía mi cabeza entre mis manos para impedir que estallase cerraba los ojos no quería pensar todavía faltaba media hora de espera media hora de pesadilla que podía volverme loco en aquel instante oí los vagos acordes del órgano una armonía triste bajo un cántico indefinible verdaderos quejidos de un alma que quiere romper sus ligaduras terrestres escuché con todos mis sentidos a la vez respirando poco sumergido como el capitán Nemo en uno de aquellos éxtasis musicales que le llevaban fuera de los límites de este mundo luego un pensamiento repentino me aterrorizó el capitán Nemo había salido de su cámara estaba en aquella sala que yo debía atravesar para salir allí le encontraría por última vez me vería me hablaría quizás un solo ademán suyo podía anonadarme una sola de sus palabras podía encadenarme a su bordo entre tanto iban a dar las diez había llegado el momento de dejar mi cámara y de reunirme con mis compañeros no había que vacilar aún cuando el capitán Nemo debiera interponerse ante mí abrí la puerta con precaución y sin embargo me pareció que al girar sobre sus goznes hacía un ruido infernal que quizás no existía más que en mi imaginación me adelanté rastreando los oscuros pasillos del Nautilus y deteniéndome a cada instante para comprimir los latidos de mi corazón llegué a la puerta angular del salón y la abrí cuidadosamente estaba sumido el aposento en una profunda oscuridad los acordes del órgano sonaban débilmente el capitán Nemo se encontraba allí no me veía y aún creo que tampoco me hubiera visto en medio de la mayor claridad tanto su éxtasis le absorbía me arrastré sobre la alfombra evitando el menor choque cuyo ruido hubiera señalado mi presencia y necesité cinco minutos para llegar a la puerta del fondo que daba paso a la biblioteca iba a abrirla cuando un suspiro del capitán Nemo me dejó clavado en el sitio comprendí que se levantaba y aún le vislumbré porque algunos rayos de la biblioteca alumbrada se filtraban hasta el salón vino hacia mí con los brazos cruzados silencioso deslizándose más bien que andando como un espectro su pecho oprimido rebosaba en sollozos y le oí murmurar estas palabras las últimas que impresionaron en mi oído no más no más Dios poderoso era la confesión del remordimiento que se escapaba así de la conciencia de aquel hombre me precipité fuera de mí en la biblioteca subí la escalera central y siguiendo el pasadizo superior llegué a la lancha penetré por la abertura que había servido de paso a mis dos compañeros partamos partamos exclamé al instante respondió el canadiense el orificio hecho en la plancha del nautilus fue cerrado y atornillado con ayuda de una llave inglesa de que Nedland se había pertrechado la abertura de la lancha se cerró igualmente y el canadiense comenzó a desatornillar las tuercas que nos retenían sujetos al buque submarino de repente se escucharon rumores interiores varias voces se respondían vivamente unas a otras qué sucedía habrían notado nuestra huida sentí que Nedland deslizaba un puñal en mi mano sí murmuré sabremos morir el canadiense se había detenido en su trabajo pero una palabra veinte veces repetida una palabra terrible me reveló la causa de la agitación que se propagaba a bordo del nautilus no era de nosotros de quien se ocupaba la tripulación maelstrom maelstrom gritaban todos el maelstrom podía nombre más espantoso haber resonado en nuestros oídos en situación tan terrible nos encontrábamos pues sobre aquellos peligrosos parajes de la costa noruega era el nautilus arrebatado por aquel remolino en el momento mismo en que nuestra lancha iba a desligarse de sus costados nadie ignora que durante el flujo las aguas oprimidas entre las islas Feroe y Lofodén se precipitan con una violencia irresistible formando un torbellino del cual no ha podido escapar nave alguna de todos los puntos del horizonte llegan oleadas monstruosas que dan origen a ese remolino llamado con razón el ombligo del océano cuya potencia de atracción se extiende hasta una distancia de 15 kilómetros allí son aspirados no solamente los buques sino también las ballenas y hasta los osos blancos de las regiones boreales allí es donde el nautilus involuntaria o quizá voluntariamente había sido conducido por su capitán describiendo una espiral cuyo radio se iba estrechando cada vez más de la misma manera la lancha todavía sujeta a su costado era arrastrada con una rapidez vertiginosa experimentaba mi vista esos molestos giros que siguen a un movimiento circular demasiado prolongado estábamos sumidos en el mayor espanto con el horror llevado a su último término la circulación suspendida la influencia nerviosa aniquilada bañado el cuerpo por sudores fríos como los de la agonía y qué estruendo alrededor de nuestro débil barquichuelo quebramidos repetidos por el eco a varias millas de distancia qué estrépito el de aquellas aguas que se estrellaban contra las agudas rocas del fondo allí donde los cuerpos más duros se hacen pedazos donde los troncos de árboles se gastan transformándose en pelleja según la expresión noruega qué situación nos veíamos espantosamente sacudidos el nautilus se defendía como un ser humano sus músculos de acero crujían a veces se levantaba verticalmente y nosotros con él es preciso agarrarnos bien dijo Ned y atornillar las tuercas permaneciendo sujetos al nautilus todavía podríamos salvarnos no había acabado de hablar cuando se produjo un estallido se dieron las tuercas y la barca arrancada de su alvéolo fue despedida a través del torbellino como la piedra de una onda mi cabeza dio contra una armadura de hierro y bajo aquel violento choque perdí el sentido fin de el capítulo vigésimo segundo 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne traducido por Vicente Guimerá segunda parte del pacífico al atlántico esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público capítulo vigésimo tercero conclusión he aquí la conclusión del viaje submarino lo que pasó durante aquella noche de qué modo la barca se libró del formidable Maelstrom cómo Ned Land Consejo y yo salimos del remolino no sé decirlo pero cuando recobré el sentido estaba acostado en la cabaña de un pescador de las islas Lofodén mis dos compañeros sanos y salvos se hallaban cerca de mí estrechándome las manos nos abrazamos con efusión en aquel momento no podíamos pensar en volver a Francia los medios de comunicación entre la Noruega septentrional y el sur son muy raros me veo pues obligado a esperar el paso del vapor que hace el servicio del polo norte cada dos meses aquí pues en medio de las buenas gentes que nos han recogido reviso la relación de mis aventuras es exacta no ha quedado omitido ningún hecho ni se ha exagerado ningún detalle es la narración fiel de tan inverosímil expedición en un elemento inaccesible al hombre pero cuyas vías le dará algún día expeditas el progreso seré creído no lo sé pero en suma poco importa lo que puedo afirmar ahora es el derecho que me asiste para hablar de esos mares dentro de los cuales en menos de diez meses he andado veinte mil leguas de esa vuelta al mundo submarino que me ha revelado tantas maravillas a través del pacífico del océano índico del mar rojo del mediterráneo del atlántico y de los piélagos australes y boreales pero qué ha sido del nautilus ha resistido a los impulsos del maelstrom vive aún el capitán nemo continúa por dentro del océano sus espantosas represalias o se ha detenido ante a aquella postrera hecatombe traerán algún día las olas aquel manuscrito que encierra la historia de toda su vida llegaré por último a saber cómo se llama aquel hombre el buque desaparecido nos dirá por su nacionalidad cuál es la del capitán nemo lo espero y espero también que su potente aparato ha vencido al océano en su abismo más terrible y que el nautilus ha sobrevivido donde tantos buques han perecido si es así si el capitán nemo sigue habitando ese océano su patria adoptiva pueda el odio extinguirse en aquel corazón feroz que la contemplación de tantas maravillas apague en él el espíritu de venganza que el justiciero desaparezca y el sabio continúe apaciblemente la exploración de los mares si su destino es extraño también es sublime no lo he comprendido por mí mismo no he vivido diez meses en aquella existencia extranatural por eso aquella pregunta propuesta seis mil años hace por el eclesiastes ¿quién ha podido sondear las profundidades del abismo? hay dos hombres entre todos los hombres que tienen el derecho ahora de contestarla el capitán nemo y yo fin del capítulo vigésimo tercero fin de veinte mil leguas de viaje submarino de julio verne traducido por vicente guimerá grabado por víctor villarraza tarina de que el es hay dos los los esos los